Que música mas extraña, que música mas extraña tiene Rast Chicos, chicas, niños, niñas, mujeres, hombres y viceversa, en el dia de hoy volvemos a un nuevo directito Un pelin nocturno podríamos decir Porque ya sabéis que esto directo lo estoy haciendo por la noche Vuelvo a adelantar lo comentado En el anterior capítulo, episodio 1 Donde yo os dije que actualmente Otras series como por ejemplo QSMP, de momento está en stand-by Pero volvemos, vale, no es que me haya ido Ni cosas varias, que siempre, todos los días Tengo alguna notificación, Vegetta, que te has ido No, 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 sigo, pero no me da la vida Os lo adelanto desde ya Que no me da la vida para más Pero estoy disfrutando, pasándolo bien Y espero que vosotros también Ya sabéis que hoy he subido Dos vídeos, Universo Wigeta Un vídeo para todo el mundo, otro Episodio de Universo Wigeta Exclusivo para miembros, que podréis ver dentro De dos días, aquellos que no seáis miembros del canal Y como siempre agradezco a los nuevos miembros Y en esta ocasión A Simpanda, por hacerse Pase de plata, muchas gracias Y también a Matías Fuentes Entonces, lo que os comentaba Espero de verdad, que lo paséis muy bien Que disfrutéis, que tengáis en cuenta que no me da el tiempo De hecho, hoy Bueno, anoche, me acosté A las cinco, me he levantado Porque claro, yo por las mañanas tengo mil cosas que hacer A lo mejor, imagino que todo el mundo Pero a lo mejor mis compañeros que están más acostumbrados a la noche Generalmente sus cosas O su trabajo aparte Lo hacen por la tarde Pero yo tengo todo organizado Para hacerlo por la mañana Entonces, he dormido tres horas Me he despertado He tenido que ir a una cosa de la casa Ya sabéis que me estoy haciendo la casa y todo esto Y he estado en la reunión medio dormido He grabado Universo Wigeta He dejado dos vídeos subidos He programado el directo Y estoy aquí Y he estado jugando también un poquito a Diablo Tengo que decirlo Pero bueno Estamos listos Estamos preparados Para comenzar Ahora sí que sí El directo Ah, perdón No puedo mostrar esto A ver si no se me lía Y si yo le doy al F6 Se supone ver página web Vale, chicos Ya estoy entrando directamente a Bellum ¿Qué sucedió en el primer episodio? Bueno Pues simplemente os comento que Yo intento hacer amistad ¿Vale? Pero me ha dicho Alexby Que al parecer Alguien ha entrado en nuestra casa En nuestra base Y nos han robado Mientras no estábamos conectados Eso es muy sucio Eso es muy sucio Imagino que así funcione este juego Pero yo lo veo Yo lo veo sucio No Y una cosa os digo Y os adelanto Mientras estés roleando Y diga Dios, que asqueroso Es que no sé qué Tened en cuenta que no lo digo en serio Igual que si me matan Que me da completamente igual Ayer Nos mató Creo que fue Andrea puede ser Ay, perdóname De verdad para los nombres Soy muy malo Mira Es que justo antes Tenía una mención Os voy a decir Porque me ha mencionado Andrea o me voy Vale Pues Chicos Que no pasa nada Que había gente Que ya le decía algo No Digáis nada Nadie Que me da igual Me mata Yo que sé Auron Me da igual Me mata Greth Me da igual Me mata Sabéis Que la cosa es pasarla bien Si igual que nosotros En el anterior capítulo Matamos a gente Tampoco le Creo que me echen cuentas Además yo no soy una persona Que mate Es decir Me molestaría a lo mejor El hecho de que me mates Me despierte Me mates Me despierte Pues digo Bueno pues En el caso de que eso pase Pues me salgo Y me voy a jugar al diablo O sea es que Por eso te digo Y yo jamás haría eso a nadie En plan fastidiarle de esa forma Pero bueno Que cada uno juega a su modo Y al ser legal Y estar permitido Es algo perfectamente viable Y que te expones A que suceda Así que No le echéis más cuenta A mi también me gusta Y siempre intento ir De forma pacífica Muchas gracias a los nuevos miembros Ir de forma pacífica Por el mundo Yo Si no me disparan No me gusta disparar Pero están loquísimos Mis compañeros Hay cuatro Tenemos una más cerca Hay cuatro Atentos A ver que rajamos Hay que ir con mentalidad de rata Llevate Llevaos sacos Para dejarlos por allí ¡Bueno día gente! ¡Me cago en la puta! ¡Que susto más dao! ¿La puta? Creía que había venido Una psicópata aquí Un psicópata Esta voz de macho que tengo Disculpa Escúchame Pero bueno Pero que Llegas justo a tiempo Enciende la vela Enciende la vela Que no se ve Muchacho Oye Escucha Que no hay Me han pasado ¿Fran? ¿Me han pasado ¿Dónde está Fran? Dime Hola Willy Me han pasado un clip ¿Tú tienes una cosa Una marca en la En la pantalla Me han pasado? Sí Sí Un punto ¿Cómo lo pones? ¿Cómo pones ese punto? Descargando una aplicación Ah vale Pero te lo puedes poner aquí Mira vente Tienes trucos Tienes trucos Vente Vegetta Sí Aquí arriba tenéis No, no Aquí abajo Sí He dejado un traje de rat Y aquí a la derecha Hay pistolas Y cosas Vale Oye Contadme un poco ¿Qué ha pasado? Explica a la Vegetta ¿Cuál es el plan? Exacto ¿Con quién estamos enfadados? Yo es que entro Y yo ¿Dónde está mi teléfono móvil? Esto es Alexby Yo Bueno Eso Vaya Nada Porque ayer nuestros vecinos Nos raidearon la casa ¿Qué te parece? Pero si teníamos un Teníamos ¿Cómo se llama esto? Un impacto de alianza ¿No? Sí Un tratado de paz Sí, sí No sé Según ellos Los cargamos como cinco veces Nos los cargamos Nos los cargamos cinco veces Yo lo vi Puede ser En cuyo caso Está justo ¡Y el teléfono! Pero bueno Vale Está justificado Aquí en este juego Está todo justificado Chicos ¿Quién ha tirado esta tarjeta de acceso verde? La definición de justificado ¿Habéis tirado una tarjeta de acceso verde aquí? Sí Eh, edificio en deterioro Este es lo que hayáis sacado Chicos ¿Puedo coger una pistola morada? ¿Quién ha sacado algo? ¿Qué habéis hecho? Sí, Vegetta Vale Gracias Sí, claro Vale Pues Vamos a matar a alguien, ¿no? Ah, no ¿Por qué no construimos una muralla? Sí, vamos a ir cuatro No Vamos a ir cuatro primero Vamos a ir cuatro que han metido en la movida Escúchame Después A ver A ver Y esta manzana me la puedo comer Vamos a matar A lootear Y vamos viniendo Y ya está Vale Así es, así es Pero no estemos en casa tres horas abriendo y cerrando puertas Por favor Claro Por eso, vámonos, vámonos Venga Pero bueno Y yendo Yo ahora voy Es que no tengo nada No, no Pero a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que pone edificio en deterioro Porque sois unos terroristas ¿Qué has sacado del Yo puedo tirar aquí una ballesta Si alguien quiere ballesta Méteme madera Willy, Willy, escúchame, escúchame que te enseño Tienes que meter madera Ay, quería que nos quitan el satélite, eh, chavales ¿Qué dices? Eh, ¿cómo hago para abrir las puertas? Pues ya lo hago yo, tío Ay, quería que nos quitan el satélite con la E Ya, pero no... No se te abre Le das a desbloquear con el código Y pones el código de ayer del whatsapp No me sale el código, eh, Frank ¿Te acuerdas cuál es? Sí, que me acuerdo Pero que cuando le doy a la E No me sale el código Tienes que dejarla apretada Y te saldrá para desbloquearla con el código Deja apretado la E Vale, vale Vale Y cuatro me parece bastante bien, eh Lo único que necesitamos tela Pero esta puerta no puedo, Frank Esta puerta, ¿qué? Ah, sí Lo mismo Esa lo mismo, lo mismo Es verdad Vale, pues ya está Tengo balas por el camino Pues nada Para quien no lo sepa, mi juego es Entro Y tengo una pistola en la mano Y no sé a por quién voy a matar Ni por qué Me pregunto a la gente que de... Si no tienes los materiales O sea, la casa consume Los materiales de los que está hecha Dependiendo de cuánto... Cuántas cosas hayas puesto Más consume Y del material que sea Por cierto ¿Sabéis de quién es el resort de ese de ahí? Pues bebemos un poquito de agua, ¿no, chavalillos? Ahí lo llevas Perfecto Muchas gracias Por cierto, también adelanto Muchas gracias por la paciencia Porque ya sabéis que soy nuevo Y me estoy intentando adaptar Es verdad que también puede ser un poco frustrante Uy, qué bonita la casa Oye, que tal, es verdad, eh ¿Qué pasa, perdón? ¿Qué pasa, Fran? La casa va un poco de pena estando tú en el equipo La verdad Eh, bueno, sí Me hubiese gustado que alguien me explicase Pues a construir cosas básicas Porque vamos a un sitio Y porque vamos a otro Pero bueno Yo me dejo llevar Soy un alma libre Vale No, mira Dale a la G Vegetta Dale a la G Ha caído un satélite Que es un montón de loot A lesbio estaba diciendo Tú Eh, hay que pillar low Hay que pillar low Espérate, voy a hacerle caso yo Voy a hacerle caso yo Porque si no nos mata Ir con él, ir con él A lesbio tiene una barca Vale A lesbio tiene una barca Voy a pillar low Pues te sigo, Willy Vale Es posible No tengo ni vendas ¿Cómo ha ido el día? Pues nada Me he dormido Estaba cansadísimo Eh, dejame un poco de comida Mira, no tengo nada de comida Muchacho Es que tengo 61 de vida Gracias Uy, estas barritas Pero bueno, huele Esto ya es otro nivel Entra muy bien, muy bien ¿Y tú tienes vendas? Sí, tengo 7 Vale, vale A ver si pillo yo ahora Un poco de cultivos Toma, toma Muchas gracias Oye, pues Mejor esta casa Que la del otro día La de ayer Joder, macho Eh, es la misma, ¿no? No, está mejor hecha Más bonita ¿Sabes? Eh, Willy se escucha abajo O soy yo No sé cómo subirá Willy Ah, perdón Escuchadme La verdad Sí Escuchadme Importantísimo Importantísimo O sea, bueno Voy a conducir yo Da igual Pero si conducís Siempre, siempre Antes de bajaros Apagad el motor Que se os va la barca, eh Vale ¿Cómo se apaga el motor? Vale, vale Mira Eh, mira Te sientas aquí atrás Te sientas en la parte de atrás Y miras al motor Y mantienes la E Y te deja Eh Esperas Mira atrás al motor Willy Y ahí lo enciendes Combustible Pero pone combustible Pero pone combustible No pone Sí, sí, claro que claro Pero por qué No dejemos conducir a Vegetta ¿Por qué? No lo dejemos conducir a Vegetta No lo dejemos ni de coña, eh Bueno, pues nada No me dejéis conducir Ahí a vosotros ¿Has puesto el combustible? ¿Has puesto el combustible? No Espena, voy Espena No me puedo mover Pues me bebo el agua ¿Cómo me cambiaba de asiento? No parece un poco Mala idea Yo no tengo armadura, eh Yo voy con este traje Que no sé qué me da Vamos un poco lamentables Te da, te da, está bien Sí, me da Lo que me dan es un tiro en la cabeza Y muero Eso es lo que me dan ¿A qué estamos jugando ahora? Paco Pues Es que no, no, no Entiendo qué está haciendo Paco De arriba, de, 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 adelante No entiendo nada Pero vamos Que estoy disfrutando del paseo en bote Te lo meto ahí Te lo meto ahí, ábrelo, ábrelo Te lo meto ahí Está puesto el logo ahí Que me, que me Está puesto el logo ahí Lo tienes en la, en la barca Ostras, unos primáticos Me lo llevo, a ver No, pero, pero Levántate porque no puedo acceder Lo tienes debajo Vale, vamos hacia aquel Paraíso, resort Se ha quedado sin propina, sin propina, eh Este barquero Vale, a, 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 a Lerby Eh, nos pasaba lo mismo Yo no podía ponerlo porque estaba asustentado No, que al parecer se necesita una licenciatura Si disparáis da, eh ¿Cómo? Chavales, chavales Si, ya se ha ido a la mierda Que se ha ido a la mierda ¿El qué? Eh Bueno, vamos a matar a los que es que por ahí ¿Pero qué ha pasado? No mentiro Vamos a irnos Bueno, pues vale Había un evento, Vegetta Había, había dos círculos Dos círculos Y había que ir No sé qué había ahí Deberíamos sembrar comida Hacernos una aldea Es que estamos yendo a matar Pero no tenemos nada que defender No, lo que tendríamos que Ahora luego Vamos a dar una vuelta a los cuatro Por si nos encontramos a la vuelta Luego nos dividimos Y dos que vayan a farmear Mientras dos construyen ¿Sabes? Y vamos ahí Haciendo cosillas Y vamos avanzando Vale, si a mí alguien me enseña a construir Y yo puedo construir ¿Tienes a Lerby? A Lerby se queda contigo construyendo Que es el que estuvo Allí con la casa Y me voy a ir con el Willy A pillar comida Esa es la aldea principal No, no Esto es Ah, bueno El casino, sí, es el casino Claro, pero esto es zona segura Si disparaste Zona segura No, no, no Ah, ¿aquí está el casino? Sí, no puede sacar el arma Ahí Es decir, no te deja sacar El casino no está en el centro Ah, pues no lo sé Ahí hay dos Ahí hay otro barco No se vea bien Bueno, lootear esto Lootea esto de aquí No es un avance A ver, el rap Ya, pero ahora O sea, quiero decir Esto lo he hecho yo antes Pero solo En plan, voy a esta Sí, no, esto hay que ir uno, dos Yo no sé si sé nadar, ¿eh? Ah, que bajo aquí Joga, yo no hay Haciendo se acasa Bajo aquí Hay uno ahí Vamos y le reventamos Vamos a por este ¿Pero qué nos ha hecho? Más de una, ¿eh? Está ahí en la palmera Por él Es un puto quieto Disculpanos Te vamos a matar Pero, escucha Sin malas, ¿eh, tío? Te vamos a matar No, no, a ver Que igual es friendly No, no queremos matarte De verdad No, no, no Que es amigo Ah, vale, vale Perdón, Fran Gilipollas ¿Cómo que gilipollas? ¿Qué cojones dice esta? Escúchame, ¿quién coño me ha... ¿Pero quién cojones me ha disparado? Yo ¿Me has traído tu gestos, Vegetta? Sí, porque te has puesto delante ¿Cómo me das tu gestos, carajo? De verdad que no quería Se lo he dicho amablemente Pero nos ha insultado, ¿eh? ¡Eh! Me han disparado ¡Eh, eh! Los planos, Vegetta Los planos de construcción ¡Ostras! ¡Ojo Vegetta, Vegetta! Igual te muestran en su casa, ¿eh? Me llevo los planos Vámonos, vámonos No, no llevamos... No, vamos a dejar el caballo ¡Ostras! Me sale fatal, ¿eh? ¡Esta es el caballo, tío! O sea, le reventáis Y le matáis Y de repente yo Quieren matar a un caballo Soy el malo Genial ¿Le has disparado al caballo? ¿Estás loco, tío? ¿Subida? ¡No, que no! Vegetta me ha disparado a mí Ya, Fran Pero porque es que Os ponéis super violentos Sin necesidad, también te digo Nada, nada Apuntadita, apuntadita ¿Por qué no hemos dialogado? Es que no he entendido nada Yo tampoco ¿Eh, Fran? Sí, sí ¿Fran? ¿Tú dialogas con alguien? Fran es mecha corta, ¿eh? Fran es muy mecha corta ¡No! ¡Nos ha insultado! ¡Pero bueno! En su defensa diré Que a mí no me preguntan, idios A mí no, a mí no me dice Hola, buenos días Hola, ¿no? ¡Me cago en la puta! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, los de esa casa Les he escuchado Aquí, a la izquierda tenemos gente Están arriba, están arriba Derecha, derecha Ya, ya, ya Derecha del todo Eh, aquí hay mochilas, mochilas Mochilas ¡Dol! ¡Homé, caro! No tienen ni mierda Derecha, derecha Bueno, un poquito sí, ¿no? Eh, eh La basura de un hombre Es el tesoro de otro Es yo, Juan Es yo, Juan Es yo, Juan y su equipo, ¿eh? Y yo, Juan acaba de matar a... Vamos, vamos Si están ahí arriba Le rodeamos por la derecha Pero no le... No nos gustan ellos Para ir a quitarle las movidas No nos gustan No nos gusta a nadie Vale, vale Porque se pegan Nosotros tenemos que quitar Todo lo que podamos vosotros Si pilláis un montonazo de cosas Las pilláis y pa' casa Vale, cuidado Silencio Vale Silencio Oh, qué bonito esto Con el agua, ¿verdad? Toc, toc Porquería Me disparan Rematarle, rematarle Willy, darle Lleva el headshot Lleva el headshot Andrés Pusiale Lleva el headshot Lo siento, Juan Me sabe más mal a mí Que a ti Hola Buena Por la izquierda Aquí, a la izquierda Ya, ya, ya Pues esto es innecesario Si yo lo primero que digo es Vamos a llevarnos bien Claro Porque Claro Es que El odio Solo lleva al odio El odio Solo lleva al odio Buena Willy Goal Eso, tío Aquí no De pistoleros Pues que nadie habla De repente Están disparando Ya, ya Yo intento hablar Yo digo Por la izquierda Tal Pero No Se empiezan a concentrar Y Bueno, pues Pues bueno Es un piquito No quiero llevar pico Porque he visto Lo visto Y esta caja Es un armario Yo me voy a ir A farmear Y ya está Hombre Pues yo te ayudo Willy Vale Pilla una hacha Y yo un pico Espera Willy Primero le voy No, si les iba a defender He perdido mi teléfono Colega Eso es lo peor Que voy a perder No pasa nada A ver ¿Siguen vivos? Ya, están llegando Aparecerán aquí No Hombre Vamos a hacer Vamos a hacer el plan No entiendo Vamos a hacer el plan Que teníamos al principio ¿Vale? Y ya está Que flipo en colores Estoy hasta los huevos De meterle dos golpes a alguien Y que se dé la vuelta Y me mate de un tiro o dos En la que No pasa nada No pasa nada Escuchar Escuchar Voy a ir Vamos a ir Willy y yo a farmear Y quedaros Vegetta y tú Construyendo esto Dile cómo se hace la movida Y tal Y mejorad lo que queráis Ya sí lo enseño Vegetta Danos la ropa y la pipa Ah, sí, hombre Danos la ropa y la pipa Para ir a pillar movidas Yo no necesito pistola Para construir Solo necesito mi cerebro La pipa no La pipa, píala La pipa la pillo Pillo otra pipa No, como has dicho la pipa Pues yo te doy la pistola Son todas iguales Aunque tengan skin diferente ¿Quién se está llevando las balas? ¿Ha llevado un traviesillo por ahí? Se ha llevado todas las balas ¿No? El traviesillo Ah, ahí pillín Yo no, yo no, eh Vale, perfecto Tenéis el motopico Tenéis el motopico Y la motosierra ¿El motopico lo tenemos aprendido? Yo soy el motopapi De la rosalía ¿Pillo el motopico? Pilla el motopico Es calvo Si quieres, tú verás Pero no lo pierdas Es importante que no lo pierdas Por eso mismo No quiero perderlo, ¿sabes? Ostras, que guapo es esto, ¿no? Venga, lo pillo Vale, pues... Venga, a Lesslie Aguanta, a Lesslie A Lesslie, me hago un martillo Tenemos que tener construcción arriba Para salir, ¿eh? ¿Podemos salir? Sí, pilla alguno de ahí Un martillo de esos Que tiene skin Un martillo que tiene skin Escucha, escucha, Paco En cien En cien En cien Está tan incendial Que alguno de estos ¿Eh? En el río Eh, ehm... ¡Ales! Hola ¿Puedes salir por arriba, eh? No puedo salir yo, yo Arriba no puedo... Ya, tú no Hay que hacer un ciego ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado, no! ¡No, no, no! Ayudadlo, ayudadlo a este hombre Que parece buena gente ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Entra, entra, entra, entra! Ya está, ya ha huido, ya ha huido Oye, escúchame, escúchame Me quedé sin bala ¡Hola, buenas! ¿Esa pipa qué es? ¿Qué onda, Andy? Esa pipa me la regaló un loquito Mira, no tiene bala Confío en vos que vos eras pana, mira ¡Tenemos nueva pistola! ¡Wow! Confío, no me... ¡No, no me robe, loco! Todos los pelados son garca, loco ¡Eh! Gracias, 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 gracias Vale ¡Uh, Willy! Hoy encontré un loot tuyo, Willy No te voy a mentir Anda ¿Y qué tal? Sí Me robe unas bujías Y algo que parecía... Como una T, no sé qué era ¡Alevi! ¡Enséñame! No, 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 no Sí, sí, tienes que... Sube por dentro Dale, gracias, lindo Hostia, ¿eh? Si vas a por tu loot del mar No está ya, ¿eh? Vale, Vieto, sígueme Sí Vale, Willy, vámonos Vámonos A ver... Ostras, se parece mucho a mi casa de Arcadia, ¿eh? Alevi, no sé por dónde estás, tío Entra dentro, estoy dentro Ah ¿Y por dónde se sube? Que mareo Por aquí, por aquí Ya, ya, me entra Vale, escúchame Tienes que hacer control y espacio, ¿vale? Para subirte al horno En plan... Wow Y del horno Espera, espera Y del horno Para adelante Pero no hay... Control y espacio No, por el control Tienes que hacer la gacha No hay escaleras aquí No, no, no Bueno, sí, pero son muchos... Muchos espacios Es una mierda Esa es Y ahora, mira Escucha, hazlo tú Para prenderlo Pilla el plano Que te lo dejo detrás Esto no lo vas a poder abrir Hasta que te haga un code bloque Ah, vale Vale, pillo el plano, sí Píllate el plano, ¿vale? Entonces, con eso le das Mantienes clic derecho Y tienes una rueda, ¿no? De todas las cosas Para hacer Sí, sí, sí Aquí tienes que hacer solo paredes ¿Vale? Te doy el material Y pilla lo del suelo Vale Pero no, no sé No sé No se me encajan aquí La pared automáticamente ¿O cómo? Construcción bloqueada Me pone a lesbí ¿En serio? Sí Construcción bloqueada ¿Por qué? No sé O sea, escúchame ¿Estás autorizado en el armario? No Ven al armario Claro, claro Partiría la polla Voy al armario y dale Voy No Más autorizarse Pone No más autorizarse Ahora sí Estoy autorizado Vale Vale, vale Perfecto Cerramos puertas Oh, macho ¿Qué más? Por Dios Tengo ganas ya De tener las puertas del garaje Para no estar Con este puto caos Madre mía Cero Que obvio, por Dios La puerta de la mierda Es que subieras A unas prisas Vale Allá voy Vale Ahora sí Escúchame Escúchame Haz Haz paredes Pero alguna que otra Deja ventanas ¿Y cómo pongo ventanas? ¿De la misma forma? Pues en la rueda Claro, en la rueda me dé pared Abajo a la izquierda Creo que hay una con ventana Vale Esto me empieza a gustar Esto me empieza a gustar Vale Lo suyo sería aquí Una ventanita Sería otra Para ver esta zona Estos son ventanas estratégicas Y otra para ver La zona de atrás Perfecto Ahora Me gustaría guardar la simetría Una delante de esta Sería Hostia No, no, no Escúchame ¿Tienes el martillo ese Que me has dicho? Sí Sí, sí Sí Vale Pues dale click derecho A la que hayas puesto ventana Y le das a demoler Que me he equivocado Que las ventanas son Un piso más arriba Vale Vale ¿Pero estás siguiendo algún tutorial o algo? Full paredes Vegetta Vale, vale Bueno, me dijo Me dijo Pampods ayer Full paredes Todo paredes De acuerdo Sabes que va con delay Si no te contesto Es porque Deja de perder materiales Hijo Eh, 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 eh Ah, que no nos van a dejar En serio ¿Quién? ¿Quién? En serio, tío Que estoy construyendo Bobos ¿Quién va a ser? Yo Da igual, da igual Si lo va a hacer aposta No te va a dejar construir Porque son así de listos Yo no voy a dar mi opinión ¿Vale? Porque no quiero tener problemas Perdón Uis Dame Sí, habría que mejorarlo Voy a por piedra Construido Voy Escucha ¿Una muralla quieres? Ahora sí Ahora sí Ahora me empiezo Esto empieza a pintar Alegi No, no, no Pero la muralla no se hace con No se No se hace con eso La muralla Dame un cuanto de piedra Vamos a reforzar esto ¿Quieres unas escaleras? Yo pondría unas escaleras Si nos subimos así Seguro que hay escaleras No, no, no Y no Pero si hay escalera, loco Aquí todo el mundo saltando Si hay hasta de caracol Hay escalera de caracol Alesby A Death Por favor Que te lo diga tu chat Si a mí no me cree Por favor Decíselo Decirle que por favor No cometa el error Que cometemos todos Al principio Mira que escalera de caracol Toma, mejora esto Mira Mira, mira, niño No, no, no No, no, no En serio Quítalo En serio Quítalo Vale Tú sabes Es la muerte esta mierda Le tengo que decir a alguien Que me haga una zona protegida Para construir Vale Necesi... ¿Qué quieres entonces? ¿Cómo hago el segundo piso? ¿Cómo empieza el segundo piso? Con... Con... Vale, ¿cómo? Vale, voy a transformar esto en... Mira, o sea, tú... Exacto ¿Cómo lo transformo? Si derecho lo mantienes Y a la derecha te pondrán Transformar en piedra Vale Madre mía ¿Está bien puesto? Hay que darle la vuelta Está bien puesto La X para dentro Está bien, vale, vale Así es Vegetta Vegetta no construye mal a Letby Ole, ole Ole, ole No, necesito más piedra Willy, Fran, más piedra Trabajad Pues no, yo no tengo más, eh Trabajad Nah, perdón, es por... Eh, necesito comida Letby, eh A ver Me tienes que dar permisos Aquí me has dejado encerrado Ahora sí que estoy esclavizado De aquí no puedo salir, claro Pienso que de aquí no puedo salir Ocha Sí, sí Esperate, esperate, esperate Que te voy a poner ya un poco No, ayuda Me ha secuestrado Eh Eh, huele Como que duelo Eso, eso no ¿Qué? Porque en Minecraft Tiene Tiene un cuerno Que suena así Ah, vale, vale No entendí el contexto Es el cargo Eso tienes como Una cuenta atrás Para, para Lootear todo lo de ahí Antes de que Te mate una cosa Vale, vale, vale Ale, vale ¿Tengo que construir Como me digas? O Si, no Vale Y porque esto no está situado Situado Esto lo habría puesto yo Situado en el centro Que pudiésemos No sé ¿Qué le pasa a las escaleras? ¿Cuál es el problema De este juego con las escaleras? Dime ¿En qué afecta Que pongas unas escaleras? Pregunto, eh Pues que Pues que luego Luego te da el coñazo Y no te deja poner una puerta Y cosas así, ¿sabes? No, no, no Si no sabes construir O así pasa Vale, dame Ya, ya he hecho de lo que Ya puedes Vale No, no Si es que no hay piedra Si es que es el problema Que hay que ir a por ella Pues voy a por ella Se necesita un pico, ¿no? Voy a trabajar Ahora vuelvo Cuando uno tiene que hacer las cosas Pues la tiene que hacer uno mismo, Alevi Esto es verdad ¿Qué pasa? Sabes, Jeta Lo de la electricidad Te fliparía, tío Hombre, y me va a flipar Escúchame, pero Alevi Yo de verdad necesito, tío Empezar a hacer la parte de Más arriba ¿Puedo subir un poco más? ¿Cómo puedo hacer Para seguir construyendo arriba? ¿Que lo hago con madera? Aunque sea de momento Eh, pues Vale, vale, vale Te enseño Venga, venga Y luego si no Lo tiras y ya está Claro, claro Venga No hace falta que deis al control Para subir al segundo este Yo me lo estoy dando Es decir, para subir aquí Yo no le doy al control Vale, la subida Sí ¿Dónde hacerla? O sea La subida te tienes que hacer Mira, te digo Aquí por ejemplo Sí Aquí Pon Una pared aquí Una pared aquí Vale Y entonces No, bueno, no era ahí ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí Pon otra aquí Esa en plan de esta No sé No sé cómo señalar otra vez Ahí Aquí Esa Vale Vale Y esta quítala Quítala Vamos Ahora Pon aquí ¿Vale? Pones aquí Abajo a la izquierda Que hay una cosa que pone Medio muro Ya llegó Medio muro Medio muro, sí ¿Lo pones? ¿Lo pones aquí? Sí Voy Ya Vale Y ahora Encima Pones Suelo de triángulo Eh, suelo No fundación, eh Suelo Suelo triangular Esa es Si no te esto La subes aquí Y ya subirías La de arriba Vale La de arriba Te la hago a triángulos O a cuadrados Eh, tienes que copiar Lo que veas en el suelo Si hay un cuadrado Arriba te pones un cuadrado Si hay un triángulo Un triángulo Deja el hueco de este ¿Sabes? Claro, claro Para subir Solo este hueco Aquí hay un cuadrado Vale Este copio el cuadrado Vale, vale Ya está Ya está Y Y Te pongo Lo de arriba Igual, ¿no? Si Exactamente ¿Habéis traído piedra? Eh, si Bastantes recursos Aquí los he dejado En su sitio En la izquierda Y en la izquierda Sobre todo Oye Alepí la cague aquí Pero bueno No te preocupes Luego lo cambio Gracias, Willy Bastantes recursos Ni me has traído 3000 de piedra 3000 de material ¿No? De mineral De 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 piedra Es poco Hay que ir a la nieve Todos juntos Yo creo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te dejo piedra en el suelo Vegetta Vale ¿Dónde? Perfecto Aquí, aquí No sé si te dará para todo La verdad Continúo Ahora sí Soy feo ¿Puedes un fusil He traído? Ademía, Willy ¿Qué construcción Te voy a hacer aquí Muchachito? A ver si conseguimos Tanta puerta Dejad Cabrones Dejad 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 Todos por todos Los cofres Ya Son ellos Yo sí que no Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pero si esto es una Esto es maravilloso Esto es maravilloso Madre mía Lo que te podía haber hecho yo Con esto Con tiempo Lo podemos hacer más espectacular Esto no es redondo Exacto ¿Quién ha construido esto? ¿Los cimientos los has hecho bien? Ah, pues sí Es que no se puede hacer redondo Cabrones Es verdad, es verdad Es bonito, es bonito No, no, no Lo estoy viendo ahora Y está bien Tenemos Tiene potencial Alevi Tiene potencial Ahora sí Ahora sí Teníamos que llegar A este episodio Episodio 2 Están todos bien colocados Por supuesto Ah, vale, Alevi Perdona Aquí te pongo entonces Ventanas Discúlpame No, no No, no, no En ese piso no ¿En este piso tampoco? En el de arriba sí Ah, vale En el que acabo de construir ahora En el de arriba ya sí Vale, vale Eh, supongo que sí No, ha sido uno más arriba Claro Sí, espérate ¿Cómo cambio la dirección de esto? Alevi Aunque está bien puesto Pero Con la R No, clic derecho No recuerdo Con la R Es que no distingo muy bien Sí, está bien puesta La ventana La verdad Vale Entonces Vamos a poner aquí Para ver Aquella zona Aquí Para ver Aquella zona De hecho aquí debería haber dos Porque aquella zona Es mucho más grande ¿Lo veis? Esto es como cubrir en Minecraft Básicamente Ahí está Perfecto Ahí tenemos dos Aquí Deberíamos tener Otras dos Sí, guardamos Porque esa piedra de ahí Es importante Y la gente se va a cubrir Detrás de esa piedra Si yo fuese el que va a venir Me cubriría detrás de esa piedra Tenemos que tener Tiro desde aquí Tiro desde aquí Tiro hacia aquella piedra Y hacia aquella Y nos faltaría esta zona Que faltaría quitar al menos Esto de aquí Tendríamos visión Vale, me gusta Ahora Cambiamos a esto Esto no Más piedra Esto no se puede construir Solo ¿Lo veis? Desde aquí Tenemos Disparo a cualquiera Tenemos unas vistas Que flipas Aquí te puede construir Voy a seguir por madera Vegetta, ¿vale? Vale, lo que necesitamos Es más piedra Que madera Más piedra También Lo sé Voy yo también A por ella ¿Me das un pico? Si me das un pico Yo voy Lo tienes en los cofres De la derecha Perfecto, pichón Así sí Alevi ¿Lo ves? Qué fácil Tú me enseñas Y yo soy como una esponja Tío Con mi Q Tú piensas que soy De las personas más inteligentes ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién ha venido? ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Un coche! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí loco! ¡Me caí loco! ¡Me caí loco! ¿Dónde está el pico? ¡Me caí lo disparado! ¡Me caí lo disparado! ¡Me caí lo aside! ¿Ese es el Focus? De verdad Pico Y he visto una calabaza Yo era por la calabaza Se saldrá por aquí Vegetta, Vegetta, escúchame La parte de en medio Hay algunas partes que están En plan básicas Sube las a madera, aunque sea Que si no, de un tiro no se entran Esta de aquí, ya, ya Ahora cuando pille piedra, ¿no? No, no, pero primero Lo digo porque ahora mismo viene alguien Da dos tiros y entra ahí Pero bueno, que da igual, que da igual Como tú me digas Escucho un caballo ¡No es un caballo! ¡No es un caballo! ¡Dios! Para habernos matado Pues eso creo que decía el Chocas Que no se podía hacer Uis, ¿no? Pensaba que era un caballo Y era un... ¿Lo han matado? Bueno... La casa de la puerta La llamaban Ahí está Ah, no Esto está aquí abajo ¿Cómo? ¿Qué? Perdón, perdón Eh, Vegetta Tienes que convivir con ellos Este juego es villangustias Yo te lo digo Vale Pero muchacho ¿Cuál es la parte de esa intermedia? A ver, es que esto Vale, vale Pero ya empiezas a ver cómo va No te preocupes Esto en dos minutos lo tengo Me vuelvo a ir a por madera Vale Ahora sí es esto Vale Uy Ah, tenía el piedra Vale Necesito ir a por la calabaza Que ya hecha, ¿vale? Ahora voy Hombre, esto sí Esto sí Esto sí Voy a dejar esto abierto Que me está dando una pereza Andar cerrando Ya no sé Ya cierro a través de... Es que es un mareo Lo siento, gente De que estáis viendo el directo Esto es... ¿Piedra? Willy, ¿tienes comida y piedra? Willy ¿Me das? Sí, por fin Es que me ataco un oso, tío Gracias Hombre, me has tirado un poquito de piedra No está mal Vale Por aquí había una calabaza, creo Ahí está Es que se veía tan suculenta la calabaza Desde arriba Es espectacular, ¿eh? Era ver esta calabaza Y se me estaba haciendo la boca agua A ver A ver A ver, Vegetta Tienes que aprender y mejorar ¿Aprendido? Oh, qué bonitos esos pilares Es que a Letby no deja fluir mi imaginación Bueno Parece más compacto Dime si Vale, tío Porque Mira cómo está quedando Willy Está bien, ¿verdad? No, no Desde lejos se ve Que ya tenemos más cuerpo Vale, vale No te preocupes Que luego va a haber muralla por fuera No, no, no No te creas, ¿eh? Eso es fácil Eso es fácil Sehacerlo, sehacerlo Sehacerlo Ya con poco sé Vale Perfecto Me gusta ¿Dónde hay piedra? Así picaba Así, así Así picaba el tío Fermín ¿Esto es una piedra? Deja la madera antes de salir Ah, pues sí También saldría Ah, esto es metal Ah, si me la puedo llevar Voy a estar aquí dos años picando Deja la madera antes de salir Ahí hay alguien, ¿eh? Ah, sale Dejamos la madera Vamos a dejar Vamos a dejar la maderita Perfecto 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 ¡Uuuuuh! ¡Burtos! Aquí es donde dejan los recursos Mis compañeros H, 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 H ¡Pero si esto es piedra, ¿no? ¿Estamos bobos? Me la llevo Voy a dejarla Me la llevo de momento Ya traerán más Mientras vamos construyendo nuestra piedra O la estoy cagando No pasa nada Tengo muchísima madera A Lesslie había piedra aquí En el cofre ¿La he pillado? ¿Puedo? Sí, sí, sí Ah, vale, vale Pues había Pero... Pero, en, 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 en Mientras no pillas lo del armario ¿Es lo del armario? Es la, es la del armario Ah, ya Ah, pero lo has dejado suficiente, ¿no? Bueno, no da igual Está bien, está bien Un saludo, solo Si he traído lo que está igual Yo creo que sí He dejado dos mil Si he dejado dos mil, ¿vale? ¿A Lesslie? O sea, te pone ahí las horas que Que, que Te pone, te pone en el armario Las horas que Que, que tienes Vale, protegido durante diez horas Diez horas Está bien, ¿no? Es, es Vale, diez horas Sí, sí Vale, ya, ya habremos conseguido más piedra Vale, vale Capto, capto esencia ¿Lo ves? Poco a poco, a Lesslie Poco a poco Vale He traído más madera Por si quieres hacer Más de arriba En plan Lo de arriba Ya esa imaginación O como No Realmente habría que hacer Mira, como lo que tienen ellos Las rampas esas Ah, las rampas Perfecto Pues hacemos otro piso más Hombre, la nuestra Tiene que ser más grande Que esa Dos pisos más Y rampas Dos pisos Escúchame, escúchame Espérate Un piso más Ok Pero ellos lo han hecho Uno para afuera, ¿no? Sí Para hacer, para hacer las Es que no sé Como se hace esa parte De viente Yo sí Yo creo que sí A Lesslie, no te preocupes Eso lo trago yo A ver si el chat Te puede ayudar No, hace falta el chat No me tiene que ayudar En nada Lo que necesito es más piedra Bueno, madera Voy a pillar la madera Ya, ya Es que no tengo No tengo A ver si traen estos Estoy dejando las puertas abiertas Porque necesito ir deprisa Vale Ya nos ha bajado Esto a nueve horas Soy un traviesillo Perfecto Parkour 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 Eh, a Lesslie Te tapo todo este techo, ¿verdad? Imagínate Eh, oh, hostia Pues tienes que dejar un hueco, eh Si no, luego hay que romperlo Nosotros ¿Un hueco para qué? Pues porque ese es el que se rompe Para poder hacer la subida luego, ¿sabes? ¿Cómo? Esto no es como el Minecraft, ¿sabes? Que luego romperlo Lo tienes que romper Como si fueras el enemigo Tienes que estar metiéndole hostias Hasta el... No, pero me refiero Aquí, a Lesslie Mira, donde estoy yo Todo esto te lo... Es decir, tenemos la subida aquí Vale, aquí tenemos una subida Muy bonita La que has hecho tú Y todo este techo Te lo tapo Esto sí, ¿no? Este techo... A Lesslie Este suelo... Sí, sí, claro, claro El suelo este Vale, vale Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, perfecto Así construye... Eh, no Esto no, tío Bueno Bueno, se podría haber martillo Así construye, así, así ¡Han matado! ¡Nuestro equipo ha matado! ¡Vegedad! ¡Vamos! Alguien de nuestro equipo ha matado Alguien, let's go Perfecto ¿Dónde quiere la siguiente subida? Que ya sé cómo se hace A ver, por lógica Debería ser por aquí ¿No, a Lesslie? ¿Qué? No, pero es que Es que aquí ya Es que aquí ya no hay que hacer una subida Aquí es directamente En esta parte de aquí Hacer las rampas como ella Míralo Mira la casa que tiene Vale, vale Pero para hacer esa Vale, ok, ya está No te preocupes Ya está Tú déjame a mí Es que para hacer eso Es complicado Yo no me acuerdo Tío Sé que tenías que ponerte Como por fuera No te preocupes Fluye, bro Hay cosas que no os gusta usar ¿No? Seguro que tiene una lógica ¿Por qué no lo usas? ¿Pero? No sé si hay que hacer otra subida No recuerdo Tendríamos que ver un vídeo He metido un tirillo No, he metido un tirillo Que trae eso Vale Y ahora esto Que deberíamos ver un vídeo Es que no recuerdo Como se hace la parte de arriba Yo creo que Rubius sabe Fíjate Porque creo que es el que lo hizo En mi casa Pero esto Hola ¿Alesby no es esto? ¡Abriste, abriste, abriste! ¡Abriste, abriste! ¡Corre! ¡Alesby no es esto! ¡Pero que te sigue uno! ¡Que se quiere de casa! Esto y un triángulo en medio Tampoco ¡Focus, que eres un listo! ¿Era amigo tuyo? Bueno, amigo, amigo, no Lo acabo de conocer Lo acabo de conocer Lo estaba persiguiendo Para entrar en casa En el río Me acaba de seguir en el río No sé, no sé La rata, la tremenda rata Bueno, chavales Déjenlo todo colocado, por favor ¿Han muerto, Frank? ¡De Champions! Son techos inclinados Venimos cargados, cargados, cargados Venimos cargados, cargados Denle piedra Denle piedra, Vegetta ¿Dónde vacío? ¿Dónde vacío las cosas? Si es esto, ¿no? Si, eso es Ya está Tampoco tiene Check out his armario Check out his armario ¿Qué es esto? Una buena mesa de mezclas, ¿eh? He pillado ¡Hostia, en serio! Ponla aquí en el círculo exterior Chicos, no sé bajar No veo nada Chicos, no sé bajar del tejado No veo nada Ya, ya, ya Es que no hay luz He traído también Una batería, ¿eh? Alerby Nos podías hacer aquí La luz Hombre, brother A ver, yo traigo aquí cosas Un poco logadas Alerby, ¿es esto? No, no, no Sí, sí, sí Bueno, cuidado con el Willy Cuidado con el trabajo de Willy Que pasa desapercibido Escucha, escucha Si aquí abajo Si aquí abajo Tienes un triángulo Creo que tienes que poner Una rampa de esas De triángulo Porque si no Es como que se te corta, ¿sabes? Para que se vaya uniendo todo A los compost A meterlos ahí En la refinaría Esa O como se llame eso Bueno, lo verás Lo verás Me quedo aquí Hace falta que lo lleves Sí Solo tienes que llevar Para cubrirte Necesito que vengas Alerby Y que me digas Qué cosas quieres Qué cosas no quieres Y qué me llevo Para reciclar O como se llama Repinar Vale Sube aquí Dame la demostración arriba Que le tengo que hacer Antocha a Vegetta Demonstración de qué? De lo guapo Ok, I need you No, lo tengo abajo Vale, abajo Sí Uuuuh Hola Vegetta ¿Te acuerdas De cómo se construía esto? Ya está ¿Hay que conseguir mucha piedra O habéis traído? Sí, creo Sí Pero así Eh, hemos traído cosas No sé si piedra como tal Hemos traído muchísimas cosas Mira, vente Sí, está bien, ¿no? Es que necesitamos piedra Pero no te imaginas cuánto Rollo 8000 al día Pues ahora voy Sí, sí Pues voy ahora No hay problema Estoy esperando la lucha Vamos Vamos todos Si veréis, eh Aquí lo tienes Aquí lo tienes Venga, vente Aquí Todo lo que he pillado Vale, voy a ir colocando Todas las mierdas Hostia, el abrigo, eh Deberías aprenderte el abrigo Paco ¿Quieres te lo doy? Sí Sí Aunque no hay muchas chatarras No sé, he traído uno también ahí Toma, toma, toma Pero Eh, aprendetelo Si puedes Necesitamos muchísimas chatarras Y ahora Recuerdo ese plan Con los pompos Ahora vamos a pillar el pombo Willy, nos vamos tú y yo A refinar Y a por piedra Yo iría Yo iría a todos, eh Sí Vale, tomamos todos Este se me unido Hasta que no tengamos piedra Vegetta no puede hacer nada ¿Dónde está la mesa de investigación? Esta, como se llame La movida, para prender Por fuera Debería entonces ir con el ¿Por qué? ¿Por qué este no se me une? Con el motopico, ¿no? Yo te alumbro, Levi, tú A lo que te haces Yo te alumbro Eh, podemos jugárnoslo Que se no veje Vamos con el pico Vamos con el pico normal y ya está Hay mucho delay de micro Ah, bastante, sí Vale, es que no veo por la noche Entonces no sé cuál es la parte tirar angular Me cuesta un poco Porque no veo por la noche Vale, elviad muritos, porfa De madera, si puede Ya me estoy aprendiendo el que tengo Muy difícil Sí, pero me falta la puerta Es muy difícil construir Y necesitamos 400 y pico Para llegar a desbloquearla Por las ramas, ¿sabes? Vale De scrap, ¿no? Vale, nosotros vamos a ir a eso O sea Igual podemos ir los cuatro Toma, toma No, Frank Es que ahora hay que ir al centro, tío Donde la nieve Vale Vale Vale, aquí son triángulos, ¿no? Vale, aquí son triángulos Podríamos hacerlos ahora, ¿no, Alex? Vale, vale Es que en cuanto vea el suelo Puedo saber cómo Sabes cómo hacer la siguiente zona Pero necesito ver el suelo Chicos, no tendréis una torcha de sobra Para subirme aquí, ¿no? O una bodera o algo Es que no veo nada Eh... ¿Dónde quieres que te mire? Arriba del todo Está arriba, Willy, está arriba Arriba, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Es que estoy construyendo y... Por aquí dentro, por aquí dentro, mira Con el control Saltas encima del horno Aquí, aquí Luego, mantén el control apretado Y chubes a... Tienes que poner el suelo arriba ¡Oh, oh, oh! Aquí ¿Aquí arriba? Ahí está No mucho Queda espectacular Pero no mucho, la verdad Queda muy de película, todo hay que decirlo Parece que nos hemos colado No, 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 no te preocupes Es que no se ve Pero que os parece... Esto es lo que decía ahí, ¿no? De Fran Mejor piedra, ¿no? Esto queda con paja Hombre, sí, que... Pero no tengo... Sí, pero hay que ir, hay que ir a por la piedra Pero por eso hay que... Claro, claro Por eso hay que ir a por ella Vale Pero esto... Cuidado, ya sé que te llevo un tiro, ¿eh? Me esperaba que un tiro Ya sé que te lleves tú una señal del destino Y te lleves un headshot Verás tú la señal Vale, vea... Estáis arriba, ¿no? En el piso de arriba Sí Ahora, juegue, qué gustazo Alumbradme aquí Alumbradme aquí Con una antorcha, please Os dejo antorchas aquí en el suelo Ah, con la antorcha No quieres linterna Es que es como más general Hola ¿Pilláis la antorcha o qué? Yo ¿Dónde, dónde, 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 Lesslie? Por favor Hacedme caso por una vez en vuestra vida Coqued la antorcha Y encendedla Pero que mira la diferen... Pero que mira la diferencia Entre una linterna Que sí, que igual Will lo ve diferente Pues voy a reventar a todos, ¿eh? Vale, chicos Voy a reventar a todos la cabeza Vale, vale Dice que es mejor Es que dice que es mejor Dice que es mejor Eso, ¿vale? Que esta iluminación Sí, sí, es mucho mejor Will, ¿eh? La antorcha Quita, quita la antorcha Quita, quita Quita la antorcha Quita la antorcha Dale, dale, dale Que mierda, ¿eh? A ver, yo diría que la antorcha La antorcha es más en área, ¿no? La antorcha es un poquito mejor Will No te quiero llevar la contraria Ah, que la gente No ve la luz que yo veo Vale, vale, vale Hostia, ya mire cómo ve esto Oh, cabrón Está mal hecho, tío Vale Ya tienes razón Chicos, las que son No será mejor No será mejor viajar de noche Las que son en triángulo Se ponen normales Y las que son normales Se ponen triángulos Puede ser Creo que nos estamos Eh Hay que aparecer allí Hay que aparecer allí Por la mañana, ¿no? Eh Una cosilla, una cosilla Que os la explico para siempre Sí Yo voy a poner aquí Eh Pa' tener tela todo el rato Hay que ir poniéndole agua y tal Pero de eso me encargo yo Eh Lo único Dejad que crezca la planta Pa' quitarla Y volver a plantarla Rollo Minecraft Vale, vale Y así con esto tenemos tela ya Vale Vale, vale No será mejor viajar de noche Allí No será mejor viajar de noche Vale, chicos Puedes intentarlo Vegetta Sí, sí, es así No, 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 no Sí, sí 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 Qué locura es esta Me voy a suicidar Avisadme cuando volvamos Pero ¿y por qué no toma conmigo? Pero por... Vale, una cosa Una cosa ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no vamos? De noche De noche Y amanecemos allí Y trituramos todo Porque si vamos allí cargadísimos No es plan de que nos hagan el... La emboscada Porque todo el mundo sale por la mañana Está amaneciendo No, es que está amaneciendo O sea, tu plan... Tu plan igual vale hace... No sé ¿A mí? Ah, increíble No, no, no Es que estaré de aquí ¿Qué cojones? Bajar, va Bajar Bajar, hostia No, no, no Creo que se... ¿Cómo que va a tener 4%? ¿Y vosotros? ¿Qué necesitas? Vamos a... Vamos a... Vamos a... Refinar los combos Alerbi Piedra Primero combos Primero combos ¿Y volver? Primero combos Primero combos Vale, pero no lleves el moto pico No entiendo, chicos Vale, vale Te quemas Páquete, ¿qué más? ¿Yo? Ya está Te lo he apagado, te he apagado Te he apagado ¡Hostia! Que no puedo salir ¿Cómo se... ¿Cómo se ha apagado? Esto 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 No tengo muy claro Cómo se une esto Vale Esto ¿Dónde es triángulo? Está claro Esto Esto aquí Es así Esto aquí Me gusta Vegetta Es así Y esto aquí se une Esto es... Esto lo tengo claro Vale Esta es la parte Estas zonas Allá vamos Hombre, amig ¿Estáis? Yo sí Si queréis ir a por Composite Yo ahora voy un poquito más tarde Vamos, ya ¿Dónde está el Willy? El Willy está ya Narnia Ahora vengo Tú Parando al Willy Ya verás Bien Y ahí Es que no sé Ahí es Subo triangular He dejado triangular Es que no me deja Vale Igual lo que tengo que hacer Voy a intentar una cosa Chicos Tengo curiosidad Porque igual funciona Muy estilo art Que pueda ser Estoy pensando Este hueco Recuerda dejar un triangulito Abierto Vale O bueno no Mejor no No me hagas caso No me hagas caso Tejado Hay que hacer aquí una puerta Tejado triangulado A ver si me deja No me deja Vale Para piquear desde abajo No está maquillado Pero A ver Doble triángulo Es triángulo medio Ya está Vale Hace nexo Vale Chaval A ver Está mal que lo diga Soy un maquina Soy un maquina Soy un genio Me dejas un juego Que hemos tardado No hay menos Alucinas Ahora sí Me he dejado creo aquí El muro este A ver si lo puedo partir Un momento Este fallito De juego Esto no se puede Dejar así Vale Vamos a intentar No matar Muchas veces Mejor dar un paso atrás A dejar esto Y quererlo quitar luego Y que se nos lia Lo tengo Ahí estamos Perfecto Voy a salir un momento A ver como está quedando El aire libre El aire libre Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La casita Mi primera casa Y porque Alevi no me ha dejado Empezar de cero Si me hubiese explicado Al principio Te digo yo Que te hago aquí Yo creo que Las bases que se hacen Que todo esto Las puertas Está muy bien ¿Quieres un pico en esta centella o qué? No, no, no Estoy a topear Al Estu tranquilo Quítatelo Quítate todo Quítate todo Quítate todo Escúchame Quítate todo Que por eso te mato Ayer Quítate todo Tira todo al suelo No estés con ningún arma En lo de abajo Ni atrás Tira el revolver Vale, vale Ya está El revolver Solo tengo ese arma Tengo un pico Y munición Eso ¿Qué? Y el de eso Para llevarte al lado ahora Pero que no voy a ningún lado A Lesslie Que tengo que seguir construyendo Ah, bueno Pues aún así Para que vaya guapo Y falta el techo Falta el techo de arriba, ¿no? Ya, ya En madera te he dejado más Pero voy a ir a Por con esta gente Para por más piedra Vale Hago un techo arriba Mira a Lesslie Si puede subir un momento Y me dice si falta un techo arriba Por fin Vale, voy Solo eso Y lo coloco yo Hombre Eh, no, no, no De hecho, no Solo cubrir el triangulito este Que eso Eso si quieres lo hago yo Porque es complicado Y ya está Pero esto está bien Lo has hecho de puta madre Bueno Mejorarlo de paja Sí, sí, sí Eso sí Vale Le puedo dar un poquito de magia Al asunto Si quieres Lo único Deja espacio aquí Donde los puertos Porque tendremos que poner Se hace con marcos de puerta Hay que hacer una torre Como tienen ellos Para poner un molino encima Que con eso es con lo que se hace ¿Lo ves? ¿Lo ves? Como esto no es piedra Pues esta gente Que es Eh Mi follas Pues Va a estar todo el rato Descubriendo No 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 pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Quién hace eso Por hacer? Espera Que estoy preguntando Pero son Dos que me pregunte ahora Ah Es Tannisen Bueno Que gasten Ahí Ahí no me deja Bueno Que leche Si me va a subir aquí Que envidia de casa Eh Lo están teniendo Vaya tos Bueno Ya está Ya le he dado unos cuantos Tiritos Si Tranqui Tranqui Me va a pertener aquí Vale Si es absurdo Por eso te digo Vale Necesito más madera A ver Voy para allá No contesto Me lo has cagado Hay que ser bobo No En el sentido de Mientras está construyendo ¿Para qué? Me lo imagino En su cámara Disparo a la paja Disparo a la paja Disparo a la paja Que divertido soy Muchas gracias Por la suscripción Disparo a aquella paja Mira como construyo Y disparo a la paja Echaz que divertido Disparo a la paja Disparo Totalmente Totalmente Desquiciado Disparo a la paja Mira Disparo a la paja Que bueno soy Disparo a la paja Aquel chico pone paja Y disparo a la paja Disparo a la paja Que tal soy tonto Disparo a la paja Disparo a la paja Vamos a poner más paja Disparo a la paja Soy tonto Se me calababa Voy a disparar A ver A ver Vamos a ver el IQ Tonto hay que dispare la paja Es tontito Espera Espera Otra paja Que gasten balas Otra paja Otra paja Pero cual es su plan Estar así todo el rasgo Otra paja Pones otra paja Otra paja Dale dale Otra paja que es tonto No me deja mejorar la madera Igual antes tengo que repararla No me deja Mejor a la madera Puede ser Puede ser Nada Dejalo así Si no No hay problema Pero por curiosidad Hay que ser tonto No Es decir A nivel Ya a nivel De 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 No sé Cual es su Sabes A nivel diversión Si Si Que Dices Joder Pero además Que viven al lado Estamos enfrentados A ellos O algo Nos raidearon Ayer Son esos Ojos Madre Tío Claro Tan hice Ni tolente ¿Quién más son? Así que no nos van a dejar construir Ni nada A la tela Eso nos parece Vale Vale Por aquí se sube Tenemos esto Pobre caballo No tiene la culpa De que sean bobos ¿Eres tú Belletto? Si ¿Estás disparando Belletto? Si Lleva dos tiros Tanizen Anda Está en el suelo Madre mía Por bobo Apañado Vale Alesby Continuamos A ver Que sensación Que encima Después de esto Te peguen dos tiros Te tiran al suelo Vale Necesitamos pasarlo Entonces A piedra Esto ¿No? Yo creo que Si Yo creo que Por eso no te deja No lo sé La verdad Es ir ahí Con el huertillo Tío Que el huertillo Es importante Tener tela Todo el rato Tío Vale Algunas Valitas Por aquí A veces Que están Cabreados ¿Eh? Está rompiendo Están muy picados ¿Eh? Alesby Me encanta ¿Qué pasa? Pero no están Disparando aquí Yo creo ¿No? Yo creo que Si Alesby ¿Eres tú? Ales No Ah Son estos Son estos Se para Como nosotros Abrir Si Open Open Abre Abierto Open ¿Qué está pasando? Están disparando El tanic en este Fran Mientras construyo Y me está Y me está partiendo Las pajas ¿Sabes? Ah bueno Muy bien Que vaya Disparando Bueno Me acabo de hiper Mega forrar Yo vengo súper chetado ¿Eh chavales? Vale Tengo Buah Eh no De todo menos de piedra Mira Ven Mira Si me está Me está disparando Mira No Mira Ven 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 Que te va a gustar Te va a gustar Believe me Believe me Mira esto Mira lo que hay aquí dentro ¿Hay piedrita? Lo guardo Lo guardo Todo lo guardo Todo lo guardo Dios Dime No que si Habéis traído piedra Eh No Vamos ahora por la piedra Pero hemos pillado Es que no hay piedra He ido a por los compos Motopico Sí vamos a la nieve Willy Vamos a ir a la nieve Pero vamos No Pero escúchame A la nieve vamos todos ¿Sabes? Nosotros vamos a por piedra Y si por el camino nos encontramos a alguien Vale Hay 3.000 No porque pillamos ahora Hay horas Ahora pillaremos Grande Willy Increíble Wow Como si no te hagas pasado una divertida tarde con Don Julio ¿Eh? ¿Habéis estado con Don Julio? Sí la verdad que hemos estado con Don Julio Y ha cantado Sabes que es su compañero Fran luego después de llevarnos también Se les ha robado el caballo Bueno Pero les hemos robado el caballo No los hemos matado como antes Vamos avanzando No sé cómo hacer No son enemigos Ya veo Bueno Yo estoy muy chas Vámonos Vámonos No, no, no No, no, para nada Vale Lo que hay que hacer es que nos tomamos las balas Vale Vamos a hacer balas Una cosa Fran ¿Qué hemos hecho exactamente allí? ¿A qué íbamos? Hemos ido a reciclar un montonazo de compost Y hemos conseguido a saco Tenemos ahora ya a saco de tela En plan he sacado como 1.500 de tela He sacado fragmentos de metal como 1.500 Hemos sacado un montonazo de cosas Hemos venido con cosas importantes de cojones y cargados Muy bien, muy bien Lo has hecho de puta madre, Willy, la actuación, que lo sepas Una cosa ¿Has hecho un saco de dormido o dos? Para por si morimos Y a mí igual, por fin Mira, pílate la tela que hay en el armario Pílate la tela que hay en el armario, Willy Detrás tuya, en el armario En el principal Pillas la tela Y en la cuba el saco Con 30 de tela te haces uno Yo te lo hago si quieres Pero mejor que te lo hagas tú, eh Toma Ya me estoy haciendo 3 yo ¿Habéis visto que en el periódico de Andorra Mira, me acabas de pasar la noticia de que hay osos Hay un oso en la montaña Bueno, mientras no venga a mi casa Pues eh... No, pero a Lesslie igual te pillo un oso, eh, a Lesslie Pues sí que es zona de osos, eh, mi casa Chicos, me llevo la piedra y el refuerzo arriba con piedra No, pero en zona de nieve, zona de nieve Me llevo motopay No, 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 motopico no Ya tenemos pico y mano Vale El motopico te da más Ah, me llevo motopay 10.33 para aquí Chicos, ¿no hacemos muralla? Hay que locura Escuchadme, el, el, el Hay que encontrar la puerta ¿Cómo? En 15 minutos se vento, eh Hay gente fuera All right, all right Han venido a verte, Vegetta ¿Quién ha venido? Vegetta, mira bien Desde arriba a ver quién hay ahí Que tienes visión Sí, pero no tengo prismáticos No tengo prismáticos Están debajo de la casa, no te hace falta tampoco Andas alrededor de la casa Según Willy, están alrededor de la casa Un caballo aquí abajo Escucha Paco, vamos, vamos a donde la nieve todos Y pillamos sulfuro, metal y piedra Hasta que nos sangren los oídos, eh Vale, vale, yo cuando queráis Estamos esperando a que hagas, a que hagas balas ¿Qué te parece, Willy? ¿Qué te hagas haciendo y vámonos? Que se te siguen haciendo Ya, pero me da cosilla ahí con tantas balas Está bien, ¿verdad? De momento Yo necesito un abrigo Pero con 100 balas Estamos corregulando marihuana ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Qué habéis dicho? ¿Me lo invitáis? Pero bueno Tira para arriba, Lesslie, tira Claro, claro Tira para arriba, Lesslie Esto es para tener todo el rato Tira para arriba, tira para arriba Bueno, esto va creciendo, eh Una murallita, ¿o qué? Y de hecho, si te fijas Esta noche, esta noche Si que vas a sacar la pandereta Cuando vengamos aquí, Willy Ya verás tú Esta noche si que sacas la pandereta Le matamos al caballo Pobre caballo, tío Pobre caballo Tenemos que hacer hornos Vale, chicos, vámonos Va, va, hay que avanzar Que si no, no hacemos nada Que esto no es para rolear Aquí no hay que rolear Aquí hay que matar Vale, Fran Dejo el pico por aquí o algo, Fran ¿O no? Eh, mismo Bueno, no, llévatelo, llévatelo 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 Vamos todos con pico Vale No, no, uno tiene Bueno, yo llego en el motopico Que el motopico es Dios Que el motopico es Dios Eso sí No lo rompáis nunca Que se puede reparar Una cosa Que alguien me dé Lo llevo yo, lo llevo yo, Lesslie 20 balas y un saco de dormir 20 balas y un saco de dormir Ah, yo te doy el saco Yo te doy el saco Las balas pilla las de ahí dentro De arriba y a la derecha Vale, eh, y Fran Dejo el martillo El martillo sí Lo dejo aquí El martillo sí El martillo fuera Martillo déjalo Vale, y tenéis comidita de sobra Comidita, comidita de sobra Si te tuvieseis Pero si no, pues De sobra tampoco Toma, Willy Y vendas Voy a hacerme vendas Vendas pillar tela Acordaros de cada vez que salgáis Cerrad las puertas, eh Nunca pilléis mucha tela Me arrollo 400 ¿Sabes? Ir con 100 y pie No, nunca, nunca, nunca Yo ni eso Eh, vale, Willy Toma Saco de dormir Píbalo Vale, eh Yo iría Pa... Hacia... Tengo el inventario Hemos cerrado todo, ¿no? Vente ropita Chicos Yo no tengo ropa para el frío Perdonadme No tengo ropa Para el frío Escucha, escucha Ponte el poncho El poncho que te he hecho Y lo que hay ahí Y dime el porcentaje Que te pone de frío Cuando le das al tabulador Y a la derecha de tu personaje Vale, un pantalón Me voy con 28 Creo que está bien Me voy a poner un poncho negro Lo quemado Vale Vamos, por favor, N6 Que nos va a pillar a la noche Y me voy a tener que sacar la linterna Vamos, 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 vamos Vale, pues nada No, te ha dado menos la linterna No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pues no sé si me congelaré Pues no sé si me congelaré Yo voy, pero vamos A ver, tampoco No te vas a morir, eh Ya Ya Que Dios oiga tus palabras, hermano Vamos ¿Habéis cerrado la puerta al salir? Eso Yo diría que sí Pero ya me dejas con la duda Sí Hombre, chavales Es la primera vez que construyo Pero bueno No me gusta por el tema simetría y tal Pero claro Aquí hay que hacerlo un poco más funcional De cara a que te puedan venir Pues poder ver bien ¿Sabéis? Entonces pues así lo he hecho Más funcional que otra cosa Me gustaría hacer eso doble Echar uno para afuera Es decir, se puede hacer mucha magia Lo que pasa es que no me dejan Me gustaría hacer estilo castillo Es que sería súper fácil hacer un estilo castillo Lo que pasa es que Levi está súper empeñado En que estemos en dos metros cuadrados No sé cuál es el funcionamiento de eso ¿Sabes? Es decir En qué afecta que pongas Me refiero En vez de estar en un metro Un muro aquí, un muro aquí, un muro aquí Un muro aquí A que pongas uno ahí, uno ahí ¿Sabes? Que dejes un espacio de más Llámame, loco Que no sé exactamente Para qué era Escúchame, escuchame Aquella puerta La puerta de arriba de aquella casa Está abierta Al erbi Al erbi Mira ahí arriba la puerta Pues No hace falta más de una Pero mira, mira, mira La puerta de arriba del tejado Vete a por otra Vete a por otra casa Vete a por otra casa Corre Voy Están Están a la izquierda En la caja de la izquierda De todo abajo ¿Qué pasa? La acaba de cerrar, eh, Paco No Ah, sí, ahora sí Ah, no, no, no Silencio, silencio A ver si sigue así Al erbi Yo no sé si la nuestra Está abierta, eh No, no, no Creo Creo que no Ah, el consumo de materiales Vale, vale Así que no queremos eso Ah, perfecto Todos vais perfectos Para la nieve Y como me habéis hecho Ir a mí deprisa Pues voy así Perfecto, gracias Pero da igual Sí, da igual Vale, está todo abierto Escuchadme, la idea es la siguiente, ¿vale? Cuando venga Paco Va a traer escaleras de estas de mano Que yo tengo una Entonces ponemos escaleras Subimos a tope Y le entramos Y le entramos Pobrecillo, vale No le dejéis nunca que cierre la puerta, eh Está arriba y va cerrándola ¿En serio? Se lo habrán dicho en el chat Ahora sí, tío Bueno, bueno Está construyendo Está construyendo Sé lo que se siente Oye, me gusta mucho Lo ves a lesbio Y si hubiese dejado hacer un estilo castillo Podría haberlo hecho Abajo Mañana vegeta Esperamos que haya tres castillos Puedes hacerlo alrededor Alrededor me gustaría bastante, sí Vamos a darle un poquito de forma a la base Diría yo, ¿eh? A lesbio Un poquito solo Vamos a hacer un poquito de magia Pero necesito Necesito lo otro Materiales Voy a aprovechar el tiempo Así picado Así, así, así Picaba el tío Fermín No sé ni qué es lo que pillo, ¿sabes? Susurra, please ¿Dónde están mis compañeros? No sé cómo se susurra Chicos, ¿cómo susurro? Vale, vamos pa' allá 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 ¿Cómo susurro a lesbio? Me dicen que susurre Eh, C Con la C cambias entre el grito Hola, hola Hola, hola ¿Cómo se la diferencia? ¿Cómo se la diferencia? Abajo a la izquierda La de tu inventario En modo normal Ah Rojo O Verde O no sé Ah, pues no se me cambia con la C No se me cambia Ya, porque no pondría ese No pondría ese Ah, pues no Helicóptero No, no, no No luches contra él No, no, no Pírate Ah, vale, vale Escucha, Paco Cuidado Abra la puerta Cuidado la puerta Que puede haber peña por aquí Que he escuchado He escuchado un caballo Cuidado la puerta Y alrededores Ah, están disparándonos desde allí Desde Pero alguien ha venido con un caballo Y le he dejado de escuchar, ¿eh? Eso es Pero nos cae un drop encima Yo creo que no es encima Yo creo que será un puesto para ellos So much fun va a ser esto, ¿eh? Joder Tío, que da igual Que coñazo, bro No gastéis balas No gastéis balas Vámonos y ya está Ya tengo las cosas Vámonos de aquí Venga, ven para acá Vale Vale, vale Tati, tati, tati Tati, el Tani Zen, tío Es muy pesado, colega Muy pesado, muchachos Y no tengo nada en contra de él Es decir, no se lo iba mal Ni nada Ojo de mancha Es como Como si me quedo yo aquí Mirándole sin más Vale, llevo motopico reparado Dos escaleras Estamos Gucci, ¿eh? Vale Vamos All right Os sigo, muchachitos Por aquí Hay que ir para el centro Voy Vámonos 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 Con abrigo ese Tengo un calor aquí En la montaña En el desierto ¿Quién pillase ese calorcito? Y ahora estoy frío ¿Se van a quedar los pezones? De todas maneras, escúchame Yo no sé si va a salir a cuenta Ir a por este hombre Ah, porque depende Ah, lo ha cerrado ya Vámonos No, sigue abierto Sigue abierto Sigue abierto Me callo que no tengo susurro Me callo Sigue abierto No sé con qué botón lo debo cambiar Está arriba Está arriba Está en el tejado, sí, hombre Buenas tardes Buenas tardes Que vaya bien la construcción Hombre Buenas tardes Chao, chao, chicos Hola Sí, somos los de al lado Somos los de allí A la derecha ¿No es almejilla? No, no sigue almeja, eh No, no me disparéis, por favor No Ya le gustaría Pero no Allí No, no me mates El de abajo No me mates No, no, no Que va, que va Vale, vale Tranquilo Tranquilo Espere, espere, espere No, no voy a negar No voy a negar Que hemos intentado entrar, eh Pero luego os hemos visto Y vos he dicho Mejor no, ¿sabes? Que verdad Gracias, gracias Ante Bueno, chicos Chao, chao Que pueden Ante todo sinceridad Hasta luego Dios, Dios ¿Cómo pica esto, no? Mejor estar en casa Abriendo y cerrando puertas, eh Claro, claro, claro ¿Habéis cerrado la puerta de casa? Yo no he entrado No me jodáis, eh ¿Has salido tú el último? Sí All right Da igual, hay 84 puertas Da igual Nada más una vez Y a Lesslie 11 Aquí Vaya aventura nos espera, eh Una aventura mágica Pokémon Cuando que, Willy? Perdón Cuando coloquéis los sacos Ah, vale, sí Cuando coloquéis sacos Avisad Chicos, me ha parecido ver algo en ese pueblo, eh Cuidado En este pueblo me ha parecido ver algo Igual así ¿Qué cosa mía? ¿Dónde? Aquí delante Pero no sé Puede ser un fallo de textura Incluso las propias escaleras Pueden ser las propias escaleras Esto es Esto Esto te hace poco esto, eh ¿Huerzo semi-automático es bueno? Sí Eso, guárdalo Luego para hacer sus fusiles Viene bien Aquí fue donde ayer tuvimos movida Sí, sí Aquí tuvimos movida Una lata de... De atún Paros allí, chicos Vamos juntos Juntos, 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 eh Juntos Juntos, gente No rompe Next Nada, Willy Y avanzando, ir avanzando Yo les pillaba, hey Mientras no muera yo Willy Willy No te separes Hay tiritos y vamos a ir para allá Hay tiritos y vamos a ir para allá Vale ¿Tienes trago aquí o no? Madera Me subo aquí, eh Dale vale me subo con alevi vegeta estas dejando cosas ay perdonadme disculpadme de verdad alevi que bonito como es esa piedra que es esa piedra la naranja si es una casa ah eso es metal eso es metal pensaba que era una piedra marron el metal malo igual lo han tintado de arenisca o algo asi ah bueno tambien a lo mejor si 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 es que en la ultima actualización para que te pate una casita de adobe ostras pues me gustaria es muy bonita vegeta no te comas todo a la izquierda si ya estaba esperando si tengo hambre si si las he visto enfrente he pillado bastante eh guillermo diaz el corto vez cuando chica ah vale vale siento que voy a tener frio aqui eh oh que susto me cago en la leche nos habran escuchado ya vaya tela ah 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 bella hay trenes que sólo pasan muchas veces la vida Vamos por aquí Si yo farme a la roca chicos Pero lo está cogiendo Frank con el pico ese ¿Qué quieres que haga yo? Aquí a la derecha hay mucha A la derecha pilla piedra Ahí estamos Juntos, Juntos Juntos para Cataluña Vigilar izquierda Mucha mena izquierda Hay un caballo Pero estaba sprintando Y el helicóptero Eh chicos, mirad aquí a casa Tejado, tejado del 100 No está mal No tiene mucho sentido A nivel estructural Porque está como Paredes sí, paredes no Pero claro, esto imagino que Será más buscar Es decir, que a lo mejor no es lo más bonito Mirad ahí enfrente podéis lootear Ahí enfrente hay cosas Mirad la carretera por allí Vegetta a tu izquierda Ah, la carretera a mi izquierda Esta de aquí Vale, allá voy No, mira, mira Allí en 210 220 Allá voy Aunque puede que esté muy fría Esa zona Uh, que fresquito Tengo mucho frío Se me congelan los pezoncillos Ya me ha dicho Frank que venga a buscar aquí cosas Cuidado que hay un tío ahí, eh Eh, Willy Ahí detrás hay un tío Un bot Un bot, sí Sí, sí Lo matamos Toma Lo matamos Muerto Willy Una linterna Tengo una linterna Sí Sí, sí, sí Eh, sí, sí Hostia Cuerpo de semi-automático Tengo un montón de eso yo Eh, mini, cuidado, eh Petróleo Eh, mini Ya, perdón, perdón El mini helicóptero, perdón Lo pillo Yo sé conducirlo, eh Hostia, chavales ¿Qué? Pues es que Si no tuviéramos Si no tuviéramos cosas encima Deberíamos venir aquí A hacerlo directamente Tiene que haber luz, seguro En satélite, seguro ¿Por qué no dejamos esto en casa Y volvemos y ya está? Tampoco Vamos, vamos y volvemos Vale, perfecto, perfecto Vale, vale Asegurar en vivir Y esta cajita ¿La habéis pillado? Parece tan suculenta Ah, ¿no se puede coger? Oh, vaya Pero a ti sí Vámonos, vámonos Me han dado una cosa enorme Letrero enorme de algo Uh, ¿un letrero enorme? Espera, toma Toma, pillar esto Venir Willy, ven Venid y coger aquí Ayudad a los Voy hiper mega cargado Y voy a seguir pillando cosas Pero me caben más Uy Vale, pillar eso Tirar lo que sea mierda Tirar lo que sea mierda Y pillar eso Voy a pillar yo las últimas menas aquí Y voy para casa Y vosotros para allá Pillar todo lo que hay aquí, eh Pillar todo lo que hay aquí Que cada... Que sí, que sí Pero que mejor vamos tampoco Pero espera, pues lo pillo Ya, pero espera, pues lo pillo Aquí más o menos Pillarlo todo Se me caen de las manos Tirar lo que sea mierda, tirarlo, eh Claro, porque lo que sea mierda, tirarlo Todo me vale, Fran Todo me vale Yo todo lo que tengo es bueno Ayúdale esa, Leroy Ayúdale, que yo voy pillando cosas Sí, sí, sí Ya está, ya está Ya tenemos todo, Fran Vámonos Mirad He conseguido una linterna De un arma Para un arma Espera, espera, espera Espera, vegeta Vegeta Espera, eh Tiro cosas aquí A ver si puedes saquearlo Toma No No Es que el buzón no lo voy a tirar Va, tiro Tiramos Eh, Willy Nos ponemos aquí un colchón Por si acaso Ah, yo no tengo ya para colchones Pero yo tengo uno para ti si quieres No Vale El buzón no sirve de eje Chicos, vais full cargados Lleváis de todo Espera, yo puedo poner un colchón aquí Tengo hueco Vale, vale, vale No, no, está bien, está bien Yo también tengo Pero, no, yo Voy bien, voy bien Mientras lo hayáis pillado todo lo de allí Bien Y yo ya volvería para casa, eh Y volviendo para casa Pillamos más Chicos, chicos Me he quedado pillado Chicos 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 Uy Me he quedado pillado Madre mía Me han dejado vendido Hola Tenéis cuidado con la espalda Esta casa puede ser peligrosa Tú date cuenta, Paco Que lo que hay que hacer es eso O sea, la gente tiene drops y tal Porque Hostia Me la he pedido ¡Ay, chas de puta! ¡Mira! De mí no se ríe nadie Escucho algo, eh Eh, un drop Un drop ¿Han él y un drop? Sí, sí, sí No, pero Pero cae Cae Eso lo tira a gente Sabes lo que te digo Ah, vale Lo tiran al lado de su casa No merece la pena Jabalí a la derecha ¡Yupi! Eh, queréis un buzón Tengo un buzón, eh Por si acaso alguien nos quiere dejar alguna nota Me estás diciendo que llevas un buzón Y me decías que no tenías sitio Ya, porque el buzón ¿Y si alguien nos quiere dejar una carta? Claro, es que es verdad Imagínate Que la tiene por debajo de la puerta Ah, pero bueno Si dejas el buzóncito y metes la carta ahí Oye, este material entonces sale bien mejor ¿Es mejor que en la piedra? Sí No, no, es igual Es igual Es una skin Oye, ¿y qué es esa skin? ¿Cómo se consigue? Eh, cómprala en el mercado Ojo ¿Y hierbo? Creo que ha sido el del cerdo, eh Se ha pegado con la cabeza Tío, por favor Que vamos full cargado ¡Se mata a mi y se queda atrás! Por favor, Willy, tío Vamos full Willy está de nudo 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 ¿Está de nudo? Pero, Willy, ¿tu traje? Aquí lo... Está en estado de shock Pero, 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 pero ¿Por qué tiene de nudo? Digo, le lleva las gafas El gilipollas Se ha puesto las gafas Y le ha quitado el traje Chicos, estamos yendo hacia los tiros, eh Como dato Me han disparado, me han disparado Son nuestros vecinos, Vegetta Pero me han disparado a mí, eh Por la derecha creo que me llevó un tirillo ¿Está allí? ¿Y nuestra cara? ¿Está allí? ¿Pero este qué? ¿Pero este qué? ¿Iquierda? ¿Ir por la izquierda? ¿Están disparando a gente aquí? Sí, vamos por la izquierda Nos vamos a rodear Que tenemos demasiadas cosas ¿Pero ir a parar en la taquería? ¿En la taquería? ¡Oh! No, 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 no Ok, vamos a cargar Vamos a dejar... Luego vamos a la taquería si queréis No, pero en serio Yo volvería al satélite Y haría eso, sí Vale, pero vamos a casa Vamos a casa, por favor Está anocheciendo ¿Qué es lo bueno? ¿Deja la noche? ¿De noche ir de noche? ¿No me lo preferís ir de noche? ¿Ya estoy de noche? ¡Uf! ¿De viajar de noche? A ver, es... Es buena idea Por la caída Lo que pasa... Es complicado No hay trí, ¿eh? Pero, hombre, no uséis... No uséis la... ¡Eh! Hay un tío allí a la derecha Tío allí a la derecha ¿Lo veis? Da igual, da igual, da igual En 15... 20, 25 Vale, vale, pasamos, pasamos Ah No se hacerá el parkour de las cabras todavía Tiene el polvo más... Sí, está apretado Fran... No hay frán, ká, ká Fran... Ya está, ya está mirando Fran, tira pa' casa, Fran Tira pa' casa Te pierde, eh, Fran Te pierde No, no, no No, no Si te pierde, sí A ver, esta caja Voy Y esto de la izquierda parece una caseta Esto de la izquierda Fibras de caña ¡No! ¿Esto qué es, Fran? ¿Esto qué es? ¿En serio? Ajá Interesante ¡Fran, me sigo un tío! ¿Fran? ¡Hogar, dulce hogar! Vaya Se me ha desconectado ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Se me acaba de desconectar? ¿Qué ha pasado, chicos? Procero al más... ¿Hogar, dulce hogar, no? F6 Salir ¡Ay, Dios mío! ¿Pero y esto qué ha pasado aquí? Sí, sí F, F Se me ha caído Se me acaba de caer Con todas las cosas que llevaba Se me ha caído Con todas las cosas que llevaba Madre mía Con todas las cosas que llevaba Bueno, una siesta Hay veces que nos gusta Echarnos una pequeña siesta Cuando en el camino vas así Pues una siestecita No viene mal ¿Chicos? ¿Chicos? Se me ha vuelto a caer Bueno, ya estoy más cerca de casa Salir Volver a conectar Hola ¿Te va? ¿Hola? No, no, no ¿Aló, aló? Se me ha caído, chicos A vosotros también, ¿no? Sí, a todos Me ha vuelto a dejar de entrar Y ha avanzado un poquito más a casa Sí, a mí A la que he intentado volver tal Me ponía luego Que no Voy a mirar Voy a mirar Voy a hacer pipí Parece que el chocolate Ha apagado el servidor Me sabe mal, ¿eh? Ahora que vamos a darle leña al mono ¿Eh, chavales? Oye, ¿y Rubius? ¿A lesbique? Ni puta idea Tanto rollo con No sé si Willy estará a las horas Pero el que no está es él, ¿no? Ya Bueno, pues ¿Qué? ¿Se te ha cortado? ¿Perdona? No, nada Ya he entrado, ¿eh? Yo estoy con Etting Hola Estoy dentro Hay un tren Ya, pero Pero se nos ha caído a todos Tren a la derecha ¿Lesbio, ¿lo ves? De mercancías Hostia, sí, tío Pues qué puta de que no se nos haya caído ahora Porque nos hubiera dado tiempo a bajar, ¿eh? Pues le decimos que nos lo pongan otra vez en el tren, por favor ¿Eh? Cuando te crees, es Karmaland Volver a conectar Hombre, pues Si tienen admin No, en Karmaland tampoco nos ponían cosas de vuelta No, la verdad es que Karmaland era un asco Al menos Al menos ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nah, huele Huele Eh... ¿Y ahora qué hago, chicos? Porque no me reconecta esto Estamos siendo... No, dale a escape Dale a jugar Y F6 Es que yo creo que... ¿Tú pusiste los bindeos, Vegetta? Hombre, no No les he puesto los bindeos Yo... ¿Tú entras con el F6 o no? Sí, con el F6, sí Estoy entrando Ah, pues ya está Pero no he puesto el bindeo de... Hablar en silencio Y susurrar Ya Ey, entrando in Entrando in people Estamos siendo un poco ilegales, ¿no? Aquí hablando por Discord Había un... Ya, bueno, pero... Ahora no, vamos Si yo son ilegales Es que no pagan el servidor ¡Boo! ¡Madre mía! ¡Oh, ya, 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 ya! Abre un ticket, Willy Creo que te están mencionando ahí en Discord Eh... No creo Pero no tengo un mundo bloqueado Os voy a por el juego ¡Jajajajaj! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estoy? Ahí está mi casa A la izquierda ¡No veo él! No puedo entrar, tío ¿No puedo entrar a la casa? ¿Me podéis abrir la portada? Chicos No, me acerque Tío, eh... Entro para adentro Y me piro, ya No, que me he ido Me he ido a por madera Chicos, que he vuelto a... Se me ha vuelto a caer Sí, sí Ah, vale A nosotros también Vamos, vamos Ahora sí, ¿qué pasa? ¿Un diablo o qué? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Chocas! ¡Paga el servidor, chocas! ¡Jajajaja! ¡Coño, que son las 10 y 48! Podría cenar y esas cosas Sí, pues sí Ayer no cené Se me ha cerrado la olla ¡Ojo! ¡Me llame a ver! ¡Ojo! Pero... A ver si va a ser falso Otra vez esto De que vaya Y que no No me va la linterna Pues eso es que Se te está cayendo otra vez No Vale Entrando Pues me voy del Discord Vale, chicos Eh, nada Estaba bromeando Es decir, esto puede pasar perfectamente Hay cosas de los servidores, tío Que no Nunca depende de nadie Pasa, pasa en todos los servidores ¡Hola! ¿Cómo enciendo el farol? ¡Tengo, la tengo! Frank, ¿podéis encender este farol? No veo un... ¡Hijo! ¡Hostia! ¿Quién me ha pegado? ¿Podéis encender el farolillo? Que no veo Voy, 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 voy ¿Qué pasa, farolillo? Enciende, enciende ¿Con qué se enciende, Frank? Bueno, la verdad Estaba intentando poner cosas Y no me las coge Mira Me he traído una cosa Que es un cajetín de algo Se llama Divisor de corriente eléctrica Hemos venido con todo cargado, ¿no, chavales? Sí Eh, sí A ver esa antorchita Que rule Que no la veo Gracias Chico antorcha Vale, vamos Dame un segundo Me pongo a funcionar los hornos Vale Meto aquí la piedra Franker Vale Vale, aquí la puedes poner A la izquierda también ¿Vegetoide? Ahí al fondo Escucha, escucha Sí, de hecho ¿Qué te meto aquí? ¿El sulfuro este? Está el tren Está el tren justo debajo nuestro No podemos ir Esa es Frank, tengo muchísimo de... ¿Esto es el tren? Me traigo por aquí Me hay nada azufre Me hay nada azufre Tengo un huevo Se pueden cocinar dos materiales diferentes Esto lo desconocía Marchando Vale, ¿Dónde puedo dejar la linterna? La voy a dejar aquí A la derechita Cuidado Que la linterna es mía No me la robéis Pichines Como veo las intenciones A dónde vamos ¿Cuál es el plan? ¿Vamos a matar a esos? ¿Bots? Esperad Esperad Vamos a vaciarnos primero Exacto Sí, a las patajeados y eso ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! El que vuelve en la puerta Que me enfocáis al fuego Mira otra vez Vale Entonces se me va preguntando ¿No se puede construir directamente con piedra Si no que tienes que ir antes a madera? Exacto Sí Vale, vale ¡Wow! Siempre tienes que hacer el pasito previo de la mierda Tengo hambre la verdad, ¿eh? ¿En el juego o en la vida real? En la vida real, en ambos Eh, chicos Bueno, mientras que estéis aquí Abre y cerrar las puertas Que os encanta Voy a poner un otro ativo 740 Vale Yo estoy ready, ¿eh? Cuando queráis ir 740 de Scrafter ¿Qué es Scrafter? Hay que seguir más Eh, perdón La chatarra Queremos más Queremos más Vale, estoy Chicos, estoy dejando aquí esto Es que no sé qué orden estáis siguiendo Eh, Alex Vitor Estoy metiendo esto aquí Pero no tengo ni idea Vale, vale Vale, vale Es que aquí sí que no entiendo muy bien No puedo hacer yo ordenar nada Porque no sé para qué es cada cosa Lo que sí que debería hacer es Podría hacer un poco más bonito el exterior No Vale 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 Y ya podemos ir, ¿eh? Vale También me molesta un poco decir Me gustaría hacer alianza con Tanizen y todo esto Porque es que es un por saco, tío Construir ¿Qué? ¡Ojo, ahí está! ¡Ahí está, por favor! ¡Silencio! ¡Oh! ¡Firmás! Ojo, que no se va ¿Por qué? El himno de España Pero ¿por qué me ha abandonado España? ¡Eh! ¡Arriba! Adelby Tú has abandonado España ¡Vámonos! ¡Bum! ¡Vámonos, chavales! Eh, sí, yo estoy ya, ¿eh? ¡Tren pequeño de mercancías! ¡Está delante el tren ese, eh! Ya, ya Otra vez no damos tiempo Te sigo, Franker Me llevo el motopico Juan... Espera, espera, a ver Hay que ir a este men ¿Me llevo el motopico o no? ¿Alerby? Eh, no, no Yo iría esta vez a, ¿sabes? Yo aprovecharía de ese sitio y ya está Vale Sí, sí, nos vamos ya Te parece correcto Vale Poder ser sin alguien de a nana ¿Dónde estás, Willy? Aquí Eh, eh Eh, como... Alguien, alguien Eh, no disparan, no disparan Entras, entras a casa, anda Entras a casa ¡Qué pesao! Entras, entras, entras Estarán, esperarse Estarán escondidos en los arbustos Para matarnos Tener cuidado Acerar las puertas Y ahora Sí, sí No, nada Vamos a hablar solamente De... Productos nuestros ¿Ahí? Willy terminó el último libro Wiggeta El último libro de Wiggeta Está muy bien, eh Acerar las puertas Y subís a Lerby Que si nos matan entran Habría que comprarlo Universo Wiggeta Dice, no Willy Promocionad cosas Es el momento Yo tal vez no creo que hayan venido aquí Creo que se han ido ¿Pueden poner antorchitas dentro de casa? No sé Sí, sí Sí, hay ahí Pero no sé cómo se entiende Hay un panel Yo luego O sea, si tenemos muchísima scrap Yo pongo el muro de alrededor Y pongo electricidad Y dejamos ya de vivir aquí En el medievo Yo te digo que se fueron Para pelear con otros No con nosotros Pero bueno, no da igual Que les jodan Vamos a lo que íbamos a hacer Vamos a ir a lo que íbamos a hacer Que siempre se nos... Vale, chavales Si, si Yo mientras no nos maten Vamos, vamos Cerrar esta puerta siempre que subáis Chavales Third time I say ¿Cuál? Ah, perdón Vamos, yo te pregunto Vamos, vamos Vamos Dale Madre mía, tío Las puertas Dios mío Por ser ¿Quién hizo este juego? Pa' que... Que sí, que sí Esto es por seguridad Es por seguridad Es por seguridad Claro, tío O sea, puedes poner una puerta Si quieres Pero te matan Abriendo la puerta Te la rompen Y te quitan todo Pero puedes poner varias Con más espacio, ¿no? Digo yo ¿Sabes? En vez de ponerla en un triángulo Ponlo a dos triángulos De distancia ¿No se puede eso? ¿Qué diferencia hay? No Pero Sí Porque se hace aposta Se llama un airlock Entonces si tú tienes abiertas Las dos puertas Yo puedo disparar a través Pero no pueden entrar Si yo te entiendo Que es la puta mierda Es que a todo el mundo Nos ha pasado igual Pero es que no hay otra Ya, ya Digo Juego, macho Es que jugar así es extraño Hay gente, gente Viene gente, ¿no? ¿Viene gente? Ah, es un puto cial Antes he visto un hombre Joder, ¿te imaginas que vienen con la tirolina los que estamos aquí? He visto un hombre con una guitarra persiguiendome Igual te quiere cantar algo Pues seguro Las 40 Mira, mira como ha disparado a los del helicóptero Los podemos pillar a los del heli, ¿eh? Tirad para arriba, tirad para arriba Disparad desde arriba a los del heli Sube, 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 Alex No, 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 pero no vienen Aterriza ya, aterriza ya Aterriza ya Cuidado, ¿eh? Que yo he aterrizado en el helicóptero y... Que pesados, tío Tírala, Willy Va a subir Están el día ahí arriba, tío Campeando Que no ganan para metal Bueno, deja leche ahí Vámonos Nosotros vamos a la marcha Ahí está Igual sería buena idea Esperar a que alguien A que llegue, ¿no? Adiós, chicos Dios, que velocidad Más turbo Más turbo Me tomo un poquito de cafecito El buen cafecito, nocturno ¿Vimos con la tirolina o qué? Oye, vale Ostras, ostras Que coño Ostia, tío Mi vida es increíble 170 En 170 170 ¿Lo habéis matado o no? No, no No, no, no Está ahí, vos Está ahí, va a ir Llevan dos tiros Llevan dos tiros Dos tiros míos Llevan dos tiros míos ¡Ah! 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 Mi archidemigo El cactus Llevan dos tiros míos Yo les he metido Les he metido dos tiros Para irse corriendo Les he metido dos tiros Pero se han curado No, Paco No Hay que habría que pillar Algunos de estos Nos dispararán desde arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Drop, izquierda! ¡Un drop! ¡Un drop, un drop, un drop! Ah, pero ese lo han llamado Esto seguro Creo que cae en su casa Sí, cae en su casa Claro, sí, lo habrán tirado Bueno, no cae exacto Da igual, da igual Hay uno en el tejado Cuidado, que van a disparar Hay que girar izquierda, eh Lo sigo, muchachitos Setas Claro, no íbamos a hacer eso Que nos van a venir, eh Preparados Ya lo digo Estamos rellenos No, no íbamos a llegar Sí Justo la comida me va a llevar ahora Que bien Sí Pues menos mal que me ha dado a mí el casco Ya te lo digo, eh Que me ha metido una hostia, chaval Que alucinas Vale, estamos vivos Que es lo importante Sí, seguimos Otra batalla más superada Lo que no te mata Te la hace más fuerte No sé buscarizar Eh ¿Habéis puesto sacos? Yo me voy poniendo Pero cuidado con la tela Que os hará falta, eh Opa Ojo por aquí, eh A ver si encuentro algo de comida Por el camino Pocas calabazas veo yo Que frío Que frío para ir en poncho Ojalá tuviese un buen abrigo De pelo como los vuestros Se lo llevo yo uno, creo Cuidado chicos, eh Si nos disparan Hay que estar juntos Oye, si le das al alt Mueves la cámara Eso lo sabes, ¿no? ¿A dónde estamos yendo? Si se puede saber Ah, vale, vale Yo le sigo aquí A los pichones estos Ah, pues yo también No sabes, tampoco Que piense Que piense Otro Eh, veo Vio Fuego a la derecha Pero nada No creo que sea Será un cochecito Sin más Que zona más pacífica Parece esta Me hubiese hecho yo La casa ahí En lo alto de esa colina Es que yo pensé Que aquí en el medio Se iban a poner Todos los porcos Para pegarse de hostias Y sí, están Pero como Más hacia afuera No sé Por eso Estamos más pegados Al río ¿Alguien me puede decir Por qué me voy a poner aquí? No sé No sé Yo no pico a la gente Pues no No, no Que está arriba Que está arriba Qué cojones ¿Me ayudáis? Claro, tío Toma por culo ¿No lo looteamos? Hay gente Eso no es bot Eso no es bot Hay peña en 140 Eso no es bot Si queréis bajamos Si no, no Lo que digáis Pues no llevamos nada Así que yo bajaría Bueno Se van Vamos para aquí Yo voy a seguir Alesby Ves tú delante Porfa Alesby se quería pegar Alguien me puede decir Vale, vale Pero alguien me puede decir Opa Si alguien me puede decir Donde estamos yendo Eh, veo un tío Veo un tío Chicos Veo un tío 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 No es un bot Que no es un bot Está ahí En 100 Son dos Si, yo le he dado uno También Bueno, pues sí Vamos Vamos No sé dónde están O sea Habían como ido por la derecha Ahí arriba Con otros ¿No? ¡Oño! ¡Qué mierda de juego! Te quedase atrancao Ojalá Ojalá Estamos intentando Tira de la espalda Alguien ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Están fuera de la casa Están fuera de la casa Tres Están fuera de la casa Tres En 110 Es que no sé ¿Qué están haciendo? No entiendo muy bien Joder Otra vez Ya está Nos hemos deseparado Willy ¿Dónde vas? Ahora, ahora ¿Y Frank? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí se puede saber? Pues yo que sé Willy se echa para atrás ¿Y aquí? Pero es que Vamos a ver Alevi Alevi Yo no entiendo nada ¿Yo sí que no entiendo nada? Ya, ya, ya Sí, ya lo sé No sé Frank ¿Dónde se ha ido? Están aquí Coge y se pira corriendo ¿Hay un tío aquí? A ver Frank Yo creo que están aquí Es que Me había parecido Escucharles ahí Creo que están ahí dentro No, se han metido en la casa Estaba en la puerta de la casa Y se han metido Ah, vale, vale Los he escuchado Estarían en grito Entonces Vamos Pero escúchame Pero escúchame Les entramos ¿Eh? Me rompemos la puerta Vale O sea, dispara Vámonos Vamos para adentro Vamos para adentro Pues Willy se ha pirado Willy se ha ido ya Es que Willy ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No se ha ido aquí dentro Hola Disculpen Están aquí Hola De verdad que Nos sale En verdad yo no quiero Hacer esto Pero bueno Estamos entrando No, no, pues vale Está obligado Nos vamos a ir ya Por favor No disparéis Os hemos partido Una pared por fuera Por si la podéis reparar Venga Hasta luego Al menos van avisados No sé No sé Ya escuchaba peña Aquí mismo hay Tenéis comida Por aquí Vamos chicos Va donde queráis Te doy Toma Tira el maíz ese Que he tirado al suelo Atrás Oh Rico maíz Ostras ¿Esto es fabada? No Vale Escuchadme Escuchadme Si Vamos a ir Pues te hemos dejado Escuchar Para hacer algo Perfecto M8 M8 O casi 7 Vamos para allá Y hacemos los bots Y conseguimos algo de loot Venga Venga Equipo Y Frank Cuando veas a un tío No te oceques Dinos Voy a por él O no voy a por él Pero no te vayas Sin decir nada Y no Y nos dejes A todos Pues viendo A ver donde está Frank Vale 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 Es que te perdemos de vista Os fijaros Y corred detrás mía Cuando veáis Claro Claro Voy a coger estas zetas No me pilléis todas las zetas Me cago en las zetas Te la he dejado Te la he dejado Te la he dejado Te la he dejado Cago en la leche Siempre vi por detrás Sin zetas Sin nada Hostia cuanta mochila Oh no 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 Dios Pilla de esto Que es del tren Que es del tren Pilla de esto Que es del tren What the fuck Seguir el tren Seguir el Vení Seguir la vía Por qué lado Si 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 A ver si No no Así así Vamos bien Vamos bien Los que haya Balas de fuego De escopeta Hay tierra y casas El 3 se ha destruido un minuto Chuchu El carro no lo jugamos No Paco Vamos 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 Creo que he visto Alguien por la izquierda Por 140 Creo que he visto algo Cuidado Vale con cuidado Eso si Si lo he visto Lo he visto En el bosque hay un tío En 140 En el bosque No disparéis Si tenéis flecha Dale flechazo Hola buenas tardes Disculpen Hola hola buenas Soy don Julio Don Julio Don Julio Chicos Nos han matado Para perdida No nos van a matar No nos van a matar A nadie No yo no Yo no me mato A gente Tomad De hecho Os he quitado esto Vaya día Vale todo bien Gracias gracias ¿Quieres una cachucha Vegetta? ¿Quieres una cachucha? Vamos vamos Es el fútbol tren Vamos Vaya chicos Venís con nosotros Una gorra Gracias Para la calva Me gusta exhibirla Adiós don Julio Ten cuidado Adiós Que la melodía Te acompañe Derecha 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 Estás bien Disculpa Te estamos matando Pero Ander Vamos ahora Por aquí No los veo ¿Dónde coño está? Seguimos Me disparan Me disparan Justo delante 190 190 Creo que es jugador De Fortnite Porque ha construido Una cosa No me gusta esto Yo me volvería ¿Eh? No me gusta esto Yo me volvería ¿Eh? No me gusta esto Yo me volvería que susto vienen de la casa de abajo no me gusta nada esto mucha gente mucha gente mucha gente no tengo balas no tengo balas vale no tengo balas a machete a machete chaval estamos muertos estamos muertos feliz fiesta gente feliz fiesta ¿quién anda por ahí? ¿quién anda por ahí? hola hola shhh aquí 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 ven 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 no me mates yo te protejo madre mía y Willy la que se ha liado colega he matado a Fran sin querer nooo escucha si es que había un salseo que flipa no tranquilo tranquilo hola hola no 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 dispare no dispare no dispare que lo matais amigos amigos voy a usar la labia hay que usar la labia que estoy protegiendo a Vegetta que estoy intentando proteger a Vegetta no tranquilo tengo una roca solo que voy a disparar yo si hola hola si estáis todo el rato igual no si no tengo balas si yo me venía me he venido sin balas estaba recogiendo comida y ha empezado un tiroteo me he escondido aquí detrás y he dicho pfff que paz y despues gloria y aquí me he quedado mira como voy café pero yo no he hecho nada los he traicionado lutealo hay no él sigue vivo ah no no sigue vivo ah no ven lutealo lutealo Vegetta sin problema esto me esta sabiendo muy mal eh vale uff es que sabes que pasa que odio a imantados lo odio pero a muerte pero que te has hecho ay dios mía Que susto me ha dado Bueno, estoy aquí al lado de ellos Uy ¿Y esto? ¿Esta era nuestra primera casa? Me parece especialmente ancha ¿No puedo salir? Por favor, me abrí Me ha asustado Me ha asustado, tío ¿Cómo hago para salir de aquí, chicos? No sé salir, no sé salir ¿Cómo salgo? ¿No puedo salir? Me suicido Me suicido, me suicido Aquí ¿Puedo aparecer en este sitio? Sí, aquí sí Ah, ostras, estoy en la nieve ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Voy a tirar la pared Es que hay cosas que desconozco todavía, macho Fran está por ahí Vale Pues nada Nos espera una bonita caminata Ay, qué risa, chaval Buah, hemos intentado aguantar ahí lo máximo posible Pues me podría haber matado de mil formas, eh De mil formas No teníamos nada Ya era confianza pura Estaba ahí con Rico Y en plan de, bueno, pues Me uno a mi enemigo También te digo que la mentirigía que estábamos contando En plan Lo hubiera matado Nah, chicos ¿Cómo lo voy a matar? Si, si, si me podía haber matado él Hombre Ahí, ante Hay que saber Cuando hay que luchar Y cuando hay que dialogar Y en esa ocasión Sin balas Contra tíos armados Yo creo que entre el combate y el diálogo Gana el diálogo Allí veo gente Ah, si, son mis compañeros Vamos para allá Ah, que Ricoino me mató ¿Quién me mató? ¿Fue Grefg quien me mató? ¿Fue Grefg? Ah, también Claro, claro Es verdad También será la misma zona Pensaba que era Ricoino Y yo Dando por hecho Que era Ricoino Vale, vale Bueno, bueno Buena gente Entonces Ricoino No nos ha traicionado Prefiero que no sea una traición Ey Soy un vengunarco ¿Qué pasa? Ah, es Vegetta, es Vegetta, es Vegetta Hola Escuchadme, vamos ¡Ay, que me quemo! Ah, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada, nada ¿Para qué? No entiendo nada No entiendo qué está pasando Uno detrás apuntándonos Ey, ey, ey Imantado ¿Detrás dónde? Coordenadas Thank you Este, este coño Este Imantado no ataques Imantado no ataques No, 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 no No ataco, no ataco No ataco, no ataco ¿La han matado Ricoi? Yo se lo quiero matar puto Ricoi Ya, es que te ha matado Ricoi A mí me ha matado luego Grefg creo Que ha venido Grefg Es que yo pensaba que me había matado Imantado, imantado Has pillado tú las pipas Has pillado tus pipas del suelo ¿Tienes más de una? Yo no, yo no Yo tengo un gusano A ver, tengo dos Pero ahí Pero era mío de antes Yo también tengo un gusanillo por ahí Ah, que hay cosas Es una pipa, tío Había una pipa Había cosas Había una pipa, tío Cuidado, ahí tiros aún Cuidado, cuidado Son bolsos, gente Son bolsos, gente ¿Quieres ropa, Vegetta? ¿Tienes? Esto es lo que tengo Toma, pillote Olé, olé Bueno, bueno Con esto voy a parecer demasiado pro, eh Ahora sí Es la idea un poco también Cuidado arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un avión? ¿Qué es eso de arriba? Ah, tú dices el avión Sí, el avión Hay uno dentro, hay uno dentro Aquí, aquí me han matado Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Me han perdido la pistola A ver la pistola Me da un pico Mira No, si al final salimos mejor Como venía Tengo una maza No me mates Es seguro, es seguro Ven Vale Que no, que yo estoy buena onda, hombre Eh, eh, eh Son buenos, son buenos Espérate Por aquí Con cuidado Hombre, los tiros nunca son buenos, eh Es que no sé quién son Es la putada Que no sé quién son, tío Aquí, aquí Ya, ya, chavales Vamos a nosotros de aquí Que si no se va a liar, tío Vale, venga Chao, chicos Vamos Con Frank, con Frank Que equipo tengo, bro Que equipo tengo Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí me revive Hola Yo lo he intentado Frank, cabrón Te he tumbado, hijoputa Te he tumbado, hijoputa Vegetta, lo siento Pero No, tranquilo No pasa nada Así es la vida ¿Qué coño está pasando? ¿Yo a quién estoy reviviendo? ¿Cuándo te has quedado? Estoy reviviendo ¿Quiénes somos amigos? Me metiste dos ballestazos Que me reventan Si no tenía arma No tenía revólver No se hemos disparado No entiendo nada Coño Y me levanto Porque no reían nuestros nombres Yo te he matado a ti sin querer Nosotros hemos pegado una guerra Entre todas de la casa Es que se puede poner amigos Alguien Para que me salga el nombre de color azul Creo que se puede Voy a poner un saco Que he visto lo visto Vais a matarme en dos segundos O sea, aparte de verde Te puede salir azul A la gente que es colega Por así decirlo Creo que se puede hacer Eh, no me matéis Soy inocente Uy, qué pantalones más bonitos Tiene este ¿Quieres un arco, Vegetta? No, no Si tengo pistolas por algún lado ¡Eh! ¡Eh! Joder, ¿y a quién dispara, tú? Tranquilizado, por favor Ahora nos vamos a matar entre todos Tenedlo claro ¡Dios! Ya, es que no sabemos quiénes somos Está muerto, está muerto Está muerto ¿A quién habéis matado? Vale A Destry ¿Era colega vuestro? No, no No, 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 no Que le den por culo ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, escopeta, escopeta, escopeta! ¡Qué onda, sé quién es! Uy Tiene la cabeza como Kratos, ¿no? Ah, no, como el de Avatar No he podido poner el saco Bueno, volvemos Claro, es que el problema ahí Que Que no Yo Yo Ahí sí que no sé quién es quién ¿Sabes? Ahí se está montando una De tres paredes de narices Yo voy Y veo A ver Pobre Claro, Destry Pues imagino que Destry Se ha pegado a tiros Pero claro, no No me dejaba poner saco, gente No Mira que lo he intentado Acaba Uy Que es un bot Iba a hablar con él Las confianzas Si es que no se puede ver Intenta ser buena gente Y se complica Y se complica Y se complica Mira que intento ir de buenas Con todos Llegan, se matan Y se vuelven a ser amigos ¿Qué ha pasado? Ya, no lo sé Yo me pierdo un poco Es como que todo el mundo se odia Acaba el combate Bueno, chavales Ha estado bien, eh Venga, nos vemos No capto No capto Hombre, ahí hay otra persona Aquí están apareciendo personas Disculpa No mates a nadie Por favor No me mates No quiero Bueno pues Mira que intento hablar Por la buena Le puedo tirar una piedra Pero de hecho Bueno, vamos a ser Consecuentes Porque tiene una escopeta Y está ahí escondido No entiendo la vida Hay cosas que no entiendo Bueno, voy con mis compañeros Bueno, bueno Un nuevo día comienza Chicos Hola Hola, hola No he terminado de entender El concepto Tu Willy ¿Dónde te vas Cuando empiezan los combates? Atrás Correcto Se va atrás A mirarlos ¿Qué te digo vos? Pues si es que Vale No, luego miran directo Si es que Le digo a Lesbys A Lesbys Hay cuatro Aquí estaban acampados En una estructura Vaya Y a Lesbys Corriendo por mitad De una esplanada Por ellos Sin cobertura Pues nada Encima ellos esperando Y viéndolos Claro Pero ya si Si se enfrenta un compañero Tenemos que enfrentar todo Willy Esto es así La ley de la selva Claro Si es un al rato Si Si Se ha enfrentado un compañero Yo he disparado Le he dado Y han volado a Lesbys Me he quedado yo Contra tres Vosotros habéis ido Por el otro lado Y he dicho Bueno, pues mejor Un ahogado que dos Escuchadme El porcentaje El porcentaje De tiros De tiros Que me dan mis compañeros Ojalá hubiera una estadística Para verlo Porque es que es increíble La de hostias Que me llevo No te he dado ni una bala No te he dado ni una bala No, no, tú no, tú no Tranquila Eh, eh A Lesbys Que yo no te he disparado Yo no tenía ni balas Con eso te digo todo Así que no Yo no huye Yo no huyo Porque si se mete en Fran Porque hay que pegarse En este juego Pues yo me meto Está bien, está bien Esto es carne cruda Carne de cerdo cruda Comerla te dañará la salud Y como la cocinamos Eh, ahí, aquí En la hoguerilla esa Ahí ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos con Fran? ¿Qué? Eh, estoy haciendo balas Si es que ya no tenemos balas otra vez Cabrones Darda nada ni En Tirolina Yo he ido en He vuelto en un 3 minutos Que si, que si Pero que O sea, que estoy haciendo balas Chavales Que si no ¿Qué pasa? Aquí está Me ha matado Eh, díselo Ya no hay que ir Me ha matado El imantado Tío Sin querer Y me he quedado sin todo Iba full cargado Y me han matado Sin querer A mí Creo que me ha matado Antes Es decir Me había salvado Rico Y luego ha venido Grefg creo Y me ha matado O me han dicho que Grefg O alguien que se llamaba similar Es que no lo sé Me ha dicho Rico Que me daba las cosas A mí No sé dónde vive Claro Es que Rico Y estaba por ahí Y luego me ha amantado Me ha amantado Me ha matado Otro que Leviathan puede ser O algo así Levitan Pues me ha matado Es una mujer Sí, 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 sí Ah, perdón Ah, Levitan Ah, vale Sí, creo que sé quién es Si la conoces seguro Sí, sí, sí Estaba en Mad Lions ¿No? Correcto Creo que sí Pues mira Pues mira Me lo paga Así no lo ha pagado Nada, pero Pero Es que Pues mira Bienvenida Bienvenida al equipo Ni puta idea Se le suda la polla Esto por aquí Y esto me lo llevo Jo, pues que Pues yo He ido de buenas, eh He ido de buenas A decir Oye, por favor No tengo nada Y me ha matado Acabo Acabo de tirar Acabo de tirar el agua al suelo Acabo de tirar el agua al suelo Esto ha sido increíble Me he ido a beber al agua Le he dado clic derecho Y le he tirado al suelo Estamos en el Estamos en el equipo ganador Estamos en el equipo ganador Estás, estás en tu prime Ganamos risas Ganamos risas Estás en tu prime Vegeta, increíble Te sale tu intro A la primera Estás en el prime completo Absoluto, eh El prime más absoluto, eh Creo que voy haciendo Llamada de teléfono A ver que me lo coge Increíble, Vegeta Dale, dale, dale Es el momento Pero por qué Mi trapeca Ey, muy buenos a todos Dale, dale todo Guapísimos Aquí Vegeta 777 Se la han llevado, eh Se la han llevado Esa, eh Esa intro Se la han llevado Para sus canales Se la han escuchado Pasando por encima Vale Se me escucha ¿Qué pasa? Que se me ve cara extraña No, que se sigue la boca Oye Podemos volver Super rápido Con tres tirolinas De verdad Si queréis Crezca Vamos A ver, pues dejo el teléfono Yo he dejado Otras 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 A ver Te estoy haciendo Prendas de cuero No Si me dejáis a mí De capitán Vale En una batalla La tenemos Perfecto Vale, vale Capitán De vuelta No, pero el problema El problema está Que a lesbí A lesbí De verdad Te voy a pasar el clip De cómo ha muerto Eh Le digo a lesbí A lesbí A lesbí A lesbí A lesbí Le di para lesbí Como tres balas Las he fallado Porque escuchaba a alguien Comer en un arbusto Porque no entiendo Por qué no sale el nombre Encima Porque no sale el nombre Ya, ya La verdad es que Está feo Está feo lo del hombre Si, está mal He escuchado a alguien Comer Y ahí para lesbí No le dan ninguna bala Y de repente Eh Ahí Se ha inmolado Contra tres ¿Qué estamos haciendo? Eh Nada Yo esperar Yo voy a cocinar Un poquito de comida Y listo ¿De qué cocinar? Si hay calabazas aquí Que están metadísimas ¿Dónde? ¿Dónde están las calabazas? Mira, mira Mira La gente dice que son mejores Es como el pan de Minecraft Vale A ver A ver esas calabazas Enseñame la calabaza ¿Qué estás calabazas? Yo lo que Eh, Willy Willy Las puertas abiertas Esto Esto de Minecraft Ahora Vente y nos vamos a pegar Otra vez Venga Que no se ha quedado Tranquilo Espérate Que Willy Quiere dirigir un ataque Tío Nos están Disperando Otra vez ¿A quién disparáis? Por curiosidad Esta gente que hace Aparte hace directo 20 horas Esos 20 horas En el tejado ¿Qué? 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 Pero es que no avanza la casa Es decir Estarán looteando Igual se han hecho una cueva debajo Y están pillando materiales debajo De casa Eh Aquí hay un caballo Es un caballo Mirad un caballo Mira, mira, mira el caballo ¿Lo ves, Willy? Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo Un caballo Cuidándome lejos ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡3, 30, 3, 30! Hoy comemos Carmen de... Carmen Hoy comemos Carmen Carmen de caballo ¡Aquilante, Vegetta! ¿Eh? Lo pelamos, ¿eh? Ya ves que si nos... Es que si nos lo pelamos Está aquí, estoy viendo a la derecha Ah, sí, lo veo ahí Se ha ido Ya, ya No dispares Nos habrá... Nos habrá... Ah, aquí estamos ¿Seamos? Sí, sí, no Si está dirigiendo al ataque Si esto es una locura ¿Seamos? Sí, sí, sí Tú diriges el ataque ¿Vegeta? Que sí Willy, ¿me escuchas? Que sí ¿Vegeta? Pero no me escuchas Ay, Dios mío Estamos muertos Aquí tenéis a Willy El estratega Que va de cara al tío con el caballo Ostras, qué vista Sin esta casa Sin esta casa Estaba pensando que si es don Julio Le iba a decir Ha llegado tu hora Pero no porque estamos en Junio Vale, estamos muertos Os juro que esta casa Es la casa con mejores vistas Es increíble Pero rata ¿Don Julio? Mucha confianza tienes que sea don Julio Y te va a pelar Y te va a pelar Nos va a pelar Pero en cuanto ¿Para qué pasa? No te escucho Es que igual Este es en modo susurrito Ah, ¿y cómo me he puesto En modo susurro? ¿Ace? No, ¿Ace no? No puede ser Tiene que ser otro botón Que le doy Que vaya liado Eso Que se vea Que estamos farmeando aquí Que se vea Que se vea Que estamos farmeando aquí Uy Hay que sí ¿Quieres que vayamos tuyo a la aventura? Que eso es uno Aguanta puertas Todo el rato ahí Con la puerta Si Estos no saben Vamos tuyo Venga Vámonos Teníamos que habernos llevado el teléfono Ahora cuando volvamos Como héroes Tenemos que volver como héroes ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Nos lo hemos pelado Willy, Willy Hay un tío ahí enfrente Cuidado De los De la banda de los tejaderos Escúchame Yo iría Yo iría A por los tejaderos Y les propondría una tribu O sea, una alianza Yo de verdad que Les pagaría cada día Para que no disparacen Willy, no sé No sé Me quita años de vida, eh Tío, no sé cómo Cómo quitarme ¿Me escucha, Willy? Sí, sí, sí Es que Estoy con los susurros, eh Como nos alejemos Y es que le estoy dando la C Y no me cambia ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Ah, vale, vale Willy, Willy, Willy Willy, Willy, Willy Ven, ven, ven Un tío, Willy 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 Para, para Que estoy con el modo susurro Ay, Dios mío Willy Willy Si quieres cambiar eso Sí Ah, no te escucho Que hay un tío ahí enfrente Hay un tío ahí enfrente Detrás de esos árboles Lo he visto Como Vale, como cambio eso Como cambio eso Vale, como cambio esto Lo veo ¿Le meto tiro o qué? Pues, eh Vamos a matarle Así nos sentimos útiles ¿Pero es en la puerta de casa? Vamos a ver Vale, sí Vamos a matarle Es la N Que le estoy dando a la N, gente Y no le do Le estoy dando a la N Mira, mira La N De verdad que me sabe fatal Menos mal Le falló toda la bala Vale, deje de ahí Vaya que al lado Vámonos Ya Eh, no sé cómo se cambia Me ibas a decir cómo se cambiaba Pero Sí, hay que cambiarse el bind A ver, nos metemos en un bosque Y que lo cambiamos Vale Aquí de hecho Estaría bastante bien Vale Perfecto Dime Con la Z Ven a Discord Vale, Willy Vale A ver, ¿ves en el chat En lo de Bellum? ¿Sabes dónde es? No F1 No, no, no Tengo que ser F1 Es decir Quita la Quita el juego Un momento O sea Sí Sí, sí, sí Ya está Vale, pues en el En el de Bellum Bueno, mira, te lo paso aquí de hecho Vale, sí, mejor Le doy al F1 Y pego esto ¿No? Que me lo vas a poner Ahora Sí A ver Un momento Aquí Eso Y le das Copiar Entonces le doy F1 Pego esto Y ahora le doy a la C Ahora sí Perfecto, Willy Ya está Gracias Vale Apañado Ahora sí Vale Vamos Vale Esto es Focus acaba de matar a todos Ostras No el Focus Willy Me acaban de decir Que La forma para Conseguir esmeraldas Más deprisa Es convirtiendo Un aldeano en albañil Y la arcilla Es muy fácil de crear Por favor Vea este mensaje Sería un honor Para Minecraft Vale Bueno, como dato Tenemos que Para La forma de conseguir esmeraldas Convirtiendo un aldeano En albañil Vale Vamos Han matado Nuestros compañeros Entonces Focus Con lo bien Que hemos cuidado Focus En Arcadia Willy No te puedes fiar De nadie No, de hecho Antes se ha venido Conmigo a casa Pues Menos te puedes fiar No te cortes una guitarra Willy, Willy, Willy Ahí Hay una casa No te puedes fiar Vale Claro Igual Tenemos que convencerles Así, ¿no? Llega A ver Yo soy Eh, pero Aquí entra gente ¿O no? No, no sé No tiene pinta Sigamos Vale Pues llegas Con la guitarra Y Vamos 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 Con la tirolina Vamos Con la tirolina Hasta que hayamos Gente Vale La cosa Es volver Cargados A casa ¿Sabes? Que digan Wow Si Mira, mira Un ciervo Wow No, pero Vamos a lutear Muchos barriles De estos Y luego Todo esto Lo metemos En la En la máquina Esa Vale Tienes que subir Con el espacio Mirando hacia arriba Vale Hola No quiero que lea Por favor No quiero que lea No quiero que lea No, no Calma, calma 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 Tranquilo, tranquilo Ha sido topar Con los más pacíficos Del lugar La verdad Mira, te está tocando Una canción Willy Aventuras, aventuras Te lo has creído, eh Pero no, no Somos pacíficos Me puedo ir Me puedo ir No me van a hacer daño Hombre, ya te lo habríamos hecho Digo yo Eh, Willy, mira Cli derecho Mira, cli derecho Willy Cli derecho No, con lo otro Con lo otro Con el machete Mira Con el machete, hombre Mira que guapo está eso Cli derecho Toma Mira, y puedes lanzarlo Es bromita, hombre Es un hachazo de felicidad Corre Corre, anda Que todos hemos estado En esa situación De nada La agradezco Gracias, gracias Somos más buenos que el pan, eh Willy Nada Y luego nos matan Y luego nos matan, tío Es espectacular De vuestro que somos Somos tontos Somos más tontos que buenos Exactamente ¿Tú tienes comida de jeta? Ni un poco Un poquito de maíz, de hecho ¡Eh! ¡Eh! ¡Me ganas! Ya está Te ha tirado una flecha, colega ¿Qué ha pasado? Pues que te ha tirado una flecha Pues le... ¿Te ha matado un tiro? Sí, un tiro en la cabeza Es que es bobo Si es que... No sé por qué se la ha jugado así No, no, se la lleva puesta Se la lleva puesta Es tierra de vida, eh Ya, claro Pero si es que... No sé por qué ha hecho eso No sé por qué ha hecho eso, pero... Bueno, se la lleva Necesito comida, eh Espero que tenga algo Pues espero... ¿Dónde está el cuerpo, tío? ¿No he encontrado ningún cuerpo aquí? Solo hay que seguir la línea de la tirolina No estaba muy lejos ¿No se está? ¿Se estará arrastrando lo mejor? ¿Lo ha matado? ¿Eh? El tiro se... El tiro y el grito se lo ha llevado Pues sí, ¿dónde está el cuerpo? Necesito comida Ya, ya Pero... Escucha ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerpo? Toma, Willy Uno de maíz Por lo menos Toma, uno de maíz al menos Pues hemos perdido el cuerpo Ah, es el otro lado Ah, Willy, Willy Que es para la otra dirección Me dicen Que era la otra dirección Se iba para allá Vale, vale Sí, sí, para el otro lado Claro, como hemos bajado Hemos perdido la referencia Es raro, ¿eh? Que yo pierda la referencia Sí, la verdad es que sí Pero visto que no hay cuerpo Bueno Bueno Yo tampoco Tampoco Espera, espera Que te quito la flecha Que la tienes clavada todavía Ya está Está en el corazón, ¿eh? ¿Cómo no se había podido traicionar De esa forma, Willy? Pues es que me ha dejado seco, ¿eh? Lo veo increíble Esa traición, tío Ahora para el otro lado Me dice la gente No, no, pues no, no, no No, 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 no Quieto, quieto Sí, era un oso Joder Vas a tope, ¿eh, macho? Era un oso, era un oso Gracias por la aclaración Pensaba que era un duende Pensaba que esto era un duende, Willy Me quedan pocas balas Ah, perfecto Ya vamos a la atención Willy, tengo jeringas en mi mochila Pero no sé si se pueden usar Toma, Willy Aquí está Ah, ostras, tío Ostras, pues iba cargado, ¿eh? ¿Tenía un portátil? Willy, que tenía un portátil el tío este Buenas tardes, caballeros ¿Cómo están el día de hoy? Muy bien No me mates, no tengo nada Bueno, tenías un poquito de cosas, ¿eh? ¿Me puedo llevar mis cosas? ¡Venga, no he hecho nada! Ya me voy a morir Adiós, mundo, Willy Lo sentimos, de verdad Pensé que eran pacíficos No, hombre Otra bala no Adiós, mundo, Willy Es que hemos confiado en ti Sí, te vamos a matar Es que... Claro Sí, es que ha sido muy rata Es que nos ha disparado Hemos hecho a mi... Le íbamos a dejar... ¡Eh! ¡Ah! Willy, me he matado a alguien aquí arriba ¿Me he matado a otro? Sí, me he cargado a otro Es que, discúlpame Estoy... Estoy intratable A veces... Me sabe mal, pero... Mira, aquí tiene comida, Willy Tiene comida Este tiene comida Concretamente, mira Tiene comida ¿Dónde? En el cinturón ¿No? Ah, te la he llevado ya Vale, Vegetta, ¿nos vamos? Sí, vamos a casa Yo creo que ya... Hemos cumplido Ah, que te vas a subir a tirolina Oye, ¿puedes apagar el foguito? Sí Dos tirolinas más... Dos tirolinas más y estamos en casa Vale Oye, ¿mi arma? Ah, mi... El oso Ay, tienes que volver a bajar El oso solo me va a quitar el arma, tío Te espero arriba Viene uno, viene uno, viene uno, Vegetta, viene uno Me voy A 77, me quedo Eso no está mi arma, tío Tenemos a uno por aquí, chicos ¿Qué hacemos ahí? ¿Nos vamos en tirolina? Nos vamos en tirolina Es que hay un tío por aquí Hay un tío por aquí, seguro Si está por aquí No queremos problemas Primer aviso Casi me parto las piernas antes Ostras, Willy ¿Por dónde se sube? Tomad por saco Por ahí Willy Cuando me digas Nos vamos en tirolina Vale, vale Estoy subiendo Que no veáis el camino Cuando me digas Y se va Y se va la rata Es que hemos tenido combate Hemos tenido combate Si Nos hemos cargado a dos Y a un oso O a tres Hemos matado a tres, creo ¿No me da? ¿Queréis volver a dejar a haber lutado mucho? Eh, chicos Tengo un portátil ¿Para qué sirve el portátil? El portátil Creo que era para la mesa Está Hay una mesa Pero sí Y tengo también cultivos Cultivos también tengo ¿Estás orgulloso, Frank? ¿A dónde vamos? Dime Que si estabas orgulloso No parece Muchísimo Me lo está diciendo todo el mundo ¿Estás en tu puto plane, VG? Sí Está mal que te lo diga Pero ¿A dónde vamos? A casa dejar eso si quiere Y nos vamos a traer por ahí Tengo una tarjeta verde también, chicos No, con ir a un sitio Con esto Con ir a una refinería de estas Así no Hace mucha tarra Y no ocupa nada en el inventario Vale Te seguimos ¿Al casino? ¿De dónde? O sea, ¿queréis que vayamos al centro Al centro, al centro Al medio del todo, ¿no? Allí, allí, ¿no? Aquello es el casino Aquello que luce al fondo No, no, no Eso es la petrolera Ah La petrolificamos Ahí se va para conseguir Un loot de la puta hostia Pero como Vale Tengo 200 de chatarra ¿Esto sirve para algo? Ya, 200 Me cago en Dios Eso es lo importante Eso es la moneda Pues tengo Te podemos gastar Son los diamantes del Minecraft Eso, VG Vamos al casino Podemos gastar en el casino Tengo dinero Para gastar en el casino Pero vamos ya Pero vamos ya Porque estoy perdiendo vida Venga, vamos Vamos, sí Vamos por la tirolina Vamos por la tirolina Muy le gusta Voy a la tirolina No puedes, no puedes No puedes ir a una full derecha Bueno, más vale No, hasta el medio Y luego ahí Vámonos, vámonos Vámonos Venga, ¿tenéis comida? Sí Al dedo, al dedo Sí, porque te estás poniendo las botas Te escucho comer Para subir las escaleras Para subir las escaleras rápido Mirad hacia arriba Y darle al espacio Gracias, esa linterna Grande Ya sabe todo el mundo Que estamos aquí Pero bien Porque si no, no veo nada Te lo digo Gracias, Arepi ¿Me ha cogido la tirolina? O sea, ¿qué ha dicho? Ya me ha desaparecido Vamos Ahora que se ha ido a Lesby No me deja, eh No me deja, eh A ver, si queréis esperar 10 segundos Pues espera, espera Espera a ver si muere Bueno, pues Es absurdo ¿Por qué estamos cogiendo la tirolina Si hemos quedado al centro? No entiendo nada No sé, tampoco Si vosotros Yo sigo Deja la casa Me están diciendo que deje las cosas en casa La gente es muy nerviosa Toma, Fran Lleva tú el dinero Que tú No, no, no Que la chatarra Vamos al... Tú eres más bueno Vamos a jugar Lo que no sabe la gente Es que no lo vamos a jugar Pero vamos ya Vamos ya recto En plan recto En línea recta No, no, no Vamos al medio Y luego giramos Y da... Vale, vale Vale Me cazo Me cazo Subit, subit, subit Ciega antes Madre mía Esto de ir a ciegas Me sorprende mucho, eh Próximo evento En cinco minutos Al espacio Al Elvis Ven conmigo Si le das a... Mira, ven Sí Ven a ven Subes Ah, ah, ah Espera Espera Adiós Ya no, ya el espacio Va más rápido Sí, sí Mis huevos Que digo que si Hay evento dentro de cinco minutos A lo mejor nos conviene ir a casa Y guardar eso Pues sí O vamos a sudar del evento Sudamos y vamos a... Voy o me dejo llevar Eh, Frank Muy gracioso, eh También, tío No sé por qué no lo probáis Cuando estáis en la tirolina Le dais al espacio Y vais mucho más rápido Sí Lo estoy diciendo Miralo Mira, Willy, dale ¿Lo veis? ¿La escoba más rápido? Estás volando Hay tanto que vuelas Hay tanto que vuelas, Frank Con la escoba Cuidado que tú te la ganas Dale al espacio, dale Es verdad, Frank Va mucho más deprisa ¡Es un normal! Dale al espacio Frank, me cago en tu madre Vas a atropellar, Vegetta No me lo creo No me lo creo, Frank No me lo creo, Frank Ostras Ay, Frank Veis lo que hay que aguantar No le sale la broma No le sale la broma Porque además fue su hermano El que se cayó haciendo eso No le sale la broma Y es que no para Hasta matarnos a los dos Ay, señor No, no, troleo no Trolleo no Hubiese sido troleo Si yo le hubiese dado el espacio Lo que ha hecho es Bobeo Bobeo Se llama bobeo Se llama bobeo Del grande A ver Voy de camino Con todas mis cositas Bien ordenadas Ya vamos Unas cuantas kills Estaba ya con mi Con mi equipación Bonita, ¿sabes? Es decir, ya estaba Mi punto bueno El juego por el Es decir No es que sea gráficamente espectacular Pero me parece bonito ¿Sabes? A nivel visual Así Cuando es de día Uy, setas Me parece muy bonito el juego Pero es verdad que Le pasa un poco como a Ark ¿No? Que es un juego de hace muchos años Pero bueno Que Sigue funcionando bien Uy, ¿esto? Lavadoras, tú Ahí le veo Ve el puntito allí ¿Qué leches? ¿Quién era ese? No lo sé ¿Y mis cosas, chico? ¡Hostia! Eh, ¿dónde has muerto? ¿Dónde has muerto? Esto no es Sí, sí ¿Dónde has muerto, BG? Voy, voy Mira, en el mapa Si te das a la G Es aquella piedra allí Si le das a la G Te sale el de esto ¿Dónde estás? Te he puesto Sí, sí, lo veo, lo veo Frank, no te preocupes Aquí está Nos vamos a topar con esta peña ¿Quién es esta peña? Eh, pues Otacorco Ponía arriba a la derecha Y no sé quién más Mejores de lo que tenía Píratelo todo Eh, vamos para allá, ¿no? Que Will no nos sigue esperando Sí, pero esperaos Que estoy cogiendo cosas Una gorra Y la tarjeta Me dijisteis que era importante Por este pantalón Y las flechas Porque nunca se sabe Por la antorcha Por la antorcha Y pillo este metal Mis compañeros Otra vez Es que siempre me hagan son Vale, chicos Vamos al lío Sí, pero Sí, pero Escucha, creo que se escucha algo De abajo Esto es un hilo Escucho el helicóptero muy cerca, eh Escucho el helicóptero muy cerca, eh Chicos, el helicóptero está ahí parado Hay un helicóptero ahí parado Adiós Me da miedo ir Que me reviente el helicóptero Pero Casi me caigo Ahora es moradito Ostras, es un coche ¿Sabes lo típico de que vas a morir? Ahí aquí voy Hola, chavales Ostras Chicos, una venda Es una venda, Willy ¿Y esta palmera aquí? ¿La ha puesto aquí? Vale, yo iba, eh Que no tengo vida Frank, que no tengo vida Que toma, que toma Que no tengo vida Willy, Willy Que no se ve nada Que no se ve nada Que no se ve nada Yo que sé ¿Tiene vida, Willy? ¿Tienes comida o algo? Sí, toma Sí, toma Vale Toma, dos vendas Gracias ¿Dónde está? Vale Es que no entiendo Vale Vale, vamos a morir Les encanta meterse Cuando ya podemos ir a casa Sí, sí, sí Es increíble Luego me dicen No, no Es que ahora mismo Ya esta situación Es absurda Bien, bien, bien Ahora, lootear, lootear ¿Te han disparado, Frank? Sí, están muertos los dos Pero, lootear, lootear No, 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 no No, no, no ¿Alguien? ¿Alguien más? Yo me iría, eh Dios ¡Fran! Yo me iría, eh Yo también Tengo un trabuco Además, tengo un trabuco ¿Alguien está escondido? Espera aquí, Frank Nada, tío Son dos Es que ¡Ocho! Me ha matado ocho ¡Ay, qué mono! Mi ocho Vamos a aparecer aquí Es que Vamos a ver, chicos Es que ahí Ahí nos tenemos que ir Y ya está Si no pasa nada El problema es que Esta gente no Uy, uy Uy, uy Esta gente no sé Cuándo tirar atrás Porque si ellos tienen vida Siguen para adelante ¿Sabes? Es decir Me molesta mucho Me molesta mucho Eso te pasa por no escucharme Pero vamos a ver Que las jeringas te curan Ah Pero ¿Se pueden tirar jeringas? Ayer intenté tirarme jeringas Y no me dejaba usarlas, eh Os lo advierto Como dato curioso Mira qué gafas más chulas tengo Ahora sí que voy a ser más guay de la zona Ha sido una sensación más De inmersión, ¿verdad? Estoy más muerto por aquí Que muertín Dice No saben cuándo parar Claro, claro La avaricia rompe el saco Y creo que tengo Los más avariciosos del lugar Mira, mira, mira Cómo van todos por ahí Todo aquello Pura avaricia 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 Diría que competitividad Ya, 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 pero si me alegro mucho Pero que Al ser un equipo Si tres del equipo dicen Chicos, vamos a ir tirando para atrás Que es que hay muchos aquí, no lo veo Nos hemos metido en tres o cuatro combates Antes de llegar Y nosotros no tenemos comida A lo mejor Fran y Alevi si tienen comida y tienen venda Pero Will y yo, no tenemos comida No sabemos bien jugar Nos sentimos más seguros, vamos para atrás Llevamos las cosas Que vamos que te cagas Y listo, pues no, es como, para adelante, para adelante Chicos, que vamos mal, para adelante Chicos, no me he hecho la venda, tenéis comida Están disparándose No me puedo curar, vamos al siguiente combate No, no se puede Yo no puedo Y que muralla, Nefa, y que muralla No, no, yo creo que era solo este finde Era entero Pero nos estamos desviando Yo creo que era también el finde Pero si que es verdad Que igual lo alargan un poco más Que nos ha hablado alguien Oye, oye, que nos ha hablado alguien aquí Cheto Sí, sí, sí Es posible, eh Que os haya hablado Soy Hola El señor del arbusto No os acerquéis al arbusto ¿El señor del arbusto? El señor del arbusto Hola, Cheto No querrá No querrá usted una mazorquita Bien gordita Y sandita No me querréis alimentar para comerme luego ¿Dónde te la va a meter? No, hombre, no No, no Que te estoy escuchando No me puedo matar No lo mates No me mates Si no ves que esto ¿Qué te vas a llevar? Primero Primero que esté gordito Exacto Una piedra y una antorcha Es innecesario Espera La larva me la como, eso sí Claro, claro Come, come, hijo Una larvita Uy A ver, a ver Toma, ¿quieres una máscara? Es que la parpa esa no me gusta, eh Toma Vaya Toma, ponte Pues es mi cara Como si no te gusta mi cara Pues nada No, me gusta Tapate, tapate Ahora soy calvo Así mejor, muy bien ¿Me acompañáis en un viaje mágico? Sí, ahora eres calvo solo Es que tengo ¿Un viaje mágico? Un viaje mágico Ah, me encantan Tengo a mis compañeros allí Pero para llegar Tendremos que atravesar grandes peligros ¿Tus compañeros son buena onda o qué? No, sí, sí Mis compañeros sí, sí, sí Oh, qué guapo esto, ¿no? Mira qué graffiti, chaval Dios, nada, eh Esto sí que... Yo soy... Toma Tú que ya que tienes Este de gamberro Ponte ahí a maquear las ciudades Qué bandolero Ahí estamos Perfecto Joder, que bien lo haces Sí, sí Es infinito Esto es infinito Ah, no, tiene... Como taquea, eh Dios, voy a ir marcando mis pasos Voy hacia mis compañeros Como Hansel y Kiretel No te pierdas Exacto Por si acaso luego me queréis encontrar Solo tenéis que seguir las señales del suelo Venga, venga Claro, claro Venga, te hacemos escolta ¿Vale? De acuerdo Pues mira, están por allí Justo A la derechita Tenéis cuidado, eh Que con pistola A ver Con pistola cheto todavía Pero con un machetito de esos Ese... ¡Eh! ¡Eh! ¡Uy! Pues graffiti ¡Eh! ¡Chill! ¡Chill! Vale, que era El de helicóptero Ah, el helicóptero Vale Es que el helicóptero tiene mala hostia, eh Por aquí, chavales Échale, caro Échale ahí Estuve pintando el suelo Que si no nos perdemos Vale, a ver Ese pincho es el típico pincho de las cárceles ¿Sabes? El típico pincho chungo ¿El mío? Sí, 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 sí Que tú no sabes quién soy yo Eso, eso En las cárceles es lo típico que dice ¡Ay! Voy a la ducha Se me ha caído el jabón Y después de que se te caiga el jabón Te has estado en la cárcel, eh No, pero me lo imagino ¿Has estado en la cárcel? No, no Gracias a Dios De momento no Pero nunca se descarta La cárcel es un sitio ¿Por qué deberías? ¿Vosotros habéis estado en la cárcel alguna vez? Es multicultural Yo sí Conoce gente, eh No sé Igual a Cheto te falta calle A Cheto le pega A Cheto sí que le pega un poquillo, eh Estar en la cárcel Le pega, eh Debería estar una noche Una noche, que sea En el calabozo De hecho, debería estar en la cárcel Pero me salvé De hecho, a Cheto le pega La típica fiesta Fiesta de noche Y viene la policía Y se le lía con los policías Y... Y pa' calabozo Menudo after ese, eh Ya ves Ya lo firmo Mira, mira Ahí veo a mis compañeros Tened cuidado Si vais conmigo No van a hacer nada Igual Os recompensan con... No, no Me gusta, me gusta Yo quiero saludar Ostras, la calle montada Nada, nada Parece que eso es una fiesta Bienvenidos Bienvenidos a la rave Aquí está Eh, cuidado Si me matan voy a llorar, eh De verdad, llorar, eh Vegetta ¿Todo bien? Eh Todo bien, todo bien ¿Me han escoltado? Me han escoltado Esa aquí la rave Me han quitado, me han quitado Me han quitado el huevo Y mi huevo, hijo de puta Eh, eh, el puto huevo, cabrón Y mi huevo Y mi huevo No, es mío, es mío Es el huevo Y mi huevo Y lo del chocho Y lo del chocho Y mi loot Eh, eh, eh Lo he perdido Si lo quieres ha sido, hijo de puta Atrás tuya, Vegetta Así ove ese Ah, es rico hoy Ven, sígueme Cuidado, eh, mira Ahora sí un mandolero Pero oye, ¿el laughter este? ¡Hombre, Carola! Aquí en la rave Un pavo a 310 Un pavo a 310 parándonos Parking de pavo Mi nuevo festival hay aquí montado Bueno, bueno, bueno Todo lo que tengo, niño Pero entonces el El loot no nos llevó ¡Dalió, Elzo! Algunos sobratelas Tenéis peda de sobra, chavales Oye, Rico, ¿no me habéis pintado? ¿Esto qué es? ¿Esto qué me han dado? No, lo he intentado Pero no se puede depintar, la verdad ¡Cuidado! ¡Cuidado, Pedro! ¡Hijo de puta! Ahí está Al Epi, ¿todo bien? Buen grito, eh Buen grito Sí Aquí se aprovecha todo Voy a ver si mi loot sigue por ahí Me he quedado una fónica Oye, no, no, no ¡Fuera! ¡Vaya cuchazo, eh! ¡Vente aquí! Yo me he bajado enemigos, eh Yo me aparto Yo no quiero saber nada Yo me voy, yo me voy Bueno, aquí nos vamos a matar todos entre todos Ya habrá Ya, ya, aquí se lía Eh, ya lo estoy viendo, eh Ya estoy viendo la liada Oye, Alevi, ¿te has subido al coche? Perfecto ¿Por qué? Pon, 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 pon lo de delante Bájalo, bájalo, lo de delante Bájalo, lo de delante ¿Cómo lo bajo? ¿Cómo lo bajo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Quieto, quieto, 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 quieto Aquí, aquí, ¿vale? Somos amigos Los de aquí somos amigos Quedan, cuatro minutos quedan Salgo, lo cojo y nos vamos echando, hostias Aguanten, aguanten, cuatro minutos No, 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 no te muevas, no te muevas Estoy dando marcha atrás ¡Oh, cabrón, me he jetado! Pues doy marcha alante Cuidado, Joaquín Pero no me alejes Pero no me alejes Pero que esto va solo Que no tiene el freno de mano ¿Dónde se ve? ¡Está apudando! El freno de mano ¡Puto huevo! ¡Que nos tiran a cantilados! ¡Joaquín! ¡Que nos tiran a cantilados, cabrón! ¡Lo matalo! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Pátalo, lo pato! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ya lo tengo! ¡Puja para adelante ahora! ¡Puja para adelante! ¡Lo estoy sacando! ¡Lo estoy sacando! ¡Hija, fruta, Joaquín! Cabrones, que esto pesa Que se va a hacer alguien ayudar, coño ¡Dale, Joaquín! ¡Fuma, fuma! ¡No veas cómo pesa que no! ¡Tú, que me muero de hambre! ¡No puedo empujar más! ¡No puedo empujar más! ¡Me muero de hambre! ¡Me muero de hambre! ¡Me como! ¡Toma, toma! ¿Qué te comes? ¡Oye, que nos vamos! Ya, ya, yo no puedo manejar esto, eh Esto no tiene freno de mano ¿Quieres una manzanita? Vamos, vamos, que nos vamos Por favor ¿Quieres una manzanita? Por amor de hambre Por favor ¿Qué haces? Uff Ahí, cógela, cógela Vale, vale, estamos bien Tiramos pa'lante, nos quedamos aquí ¿Esa piedra? Venga, 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 venga Se puede, se puede, se puede ¿Y quién se está pegando, por curiosidad? ¿Tení más comida? Vamos Toma, toma, quiero un filetillo, hijo Esta manzana es una mierda, tío Esto no se puede ni morder Están disparando al coche Gracias, gracias ¿Quién se ha bajado del coche? ¿Tengo más de comida por aquí? ¡Cuidao, gente! ¡Cuidao, gente! ¿Quién es este? ¿Quién es? Ah, vale, vale Ah, yo quiero eso La flauta de barro La flauta de barro ¿Cómo es esto, no? Vamos a fallar Tú, que se lleva en la caja ¿Qué? 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 Con tranquilidad Estamos dentro del coche seguro ¡Mi flauta, mi flauta! ¡Dios! ¡Hala, hala, hala, hala! La ha pegado La ha pegado una hostia La ha dejado tieso Joder, chaval Voy tiesísimo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Aún siguen del huevo aquí! Vale, chicos No podemos hacer esto No, no, no Exacto Dí que sí, Carola Agóbiate Están matados Me gusta buscar la lentilla de aquí Que no te cojones de hacer el portadietse Vamos a ver, chicos Este tío se está girando un poco mal ¿Quién está moviendo? ¡Vaya furboleta! ¡Quiero estar en esta furgo! ¡SULTÁN! ¡Fran! ¡El luz está aquí dentro! ¡Noooo! 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 ¡Le he dado la vida! ¡Ay, paro solo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No quería! ¡FÁCATÉS! ¿Por qué? ¿Por qué la me dispara? Yo no quería, te lo juro ¡Ay, Dios mío! ¡Que va a estar soltando de verdad! ¡Cheto, tío! ¡Que no he hecho nada! ¡O sea, que no! ¡Me estoy! ¡Cheto! Pero mira, mira cómo lo han dejado ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Me cago en mi puta madre, tú! ¡Ay, Dios santo! ¡Por liarme! Escúchame, estaba liándome el de este ¡Tío! ¡No, tío! ¡Te voy a dejar la muerte! ¡Eres una mala persona! ¿Qué está pasando, tío? Yo creo que ya... ¿Se puede romper? ¿Se puede romper? ¿Se puede ver el switch o algo? ¡No, no, no! ¡Este tiene la cuenta atrás! ¡Vámonos, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Habría que irse, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuando llega cero explota! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Cuanta explota me explotó! ¡Hostias, eh! ¡Hostias, eh! ¡Franc! ¡Esta ha sido de las jodidas, eh! ¡Ojo esta, eh! ¡La que me acaban de meter aquí, eh! ¡30 segundos, eh! ¡Perdona! ¡Esta es que le he dado! ¡Mira! ¡Le he dado la B! ¿No dispara a alguien? ¡La B dispara! ¡Le voy a quitar ese bindeo! ¡Por favor! ¡Está guapa la capucha esa, eh! ¡No me la veo! ¡Mis vendas! ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Este tío que está guapo! ¡No te preocupes! ¡Está guapísimo! ¡Escúchame! ¡Devolveré la cosa al chultán! ¡Que soy más ratas que ratones! ¡Tengo nada! ¡No te veo! ¡Franc, sigue sintiendo mi dinero! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Me han quitado tu dinero! ¡Me han quitado las balas! ¡Me han quitado el revólver! ¡Me ha matado Cheto! ¡Hijo de puta! ¡Eso está feo! ¡Eso está feo! ¡Eso sí que es esto! ¡Ya hablaré! ¡Yo con Cheto! ¡Al Epi! ¡Al Epi! ¡Esto no ha explotado, eh! ¡Esto no ha explotado! ¡Esto no ha explotado, eh! ¡Esto no ha explotado, eh! ¡Que ordenador! ¡Oye! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Esto no arranca, no! ¡Vaya! ¡Cada uno más mentiroso que el anterior, eh! ¡Vaya a todo el mundo! ¡Te he visto ladrón! ¡Te he visto ladrón! ¡No, no! ¡De verdad! ¡Mira! ¡Escucha! ¡Si quieres me puedes tirar al suelo y ver que no tengo... ¡Mira! ¡Si tengo el ordenador puedes venir a matarme! ¡Mira! ¡Si te tiro pa' el suelo es pa' otra cosa! ¡Si te tiro pa' el suelo es pa' otra cosa! ¡No pa' quitarte nada! Bueno, sí, pero no del juego No, no... Creo que se lo ha llevado... ¿Quién es este? Creo que se lo ha llevado... Alguien de mi equipo ¿Quién es el tieso ese? ¡Ricoy, cuidado! Sí, sí, se lo han llevado... ¡Ricoy, no me toques nada! ¡No me toques nada! ¡No, no! ¡Vaya, Pedrolo! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tampoco te flipes! ¿Eso? Sí... ¡No lo pierdas, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ostras! ¡Y te monta un coche como te dé la gana! ¡Full blindado entero! ¡Con trichalera! ¡Con todo pa' ti! ¿Y lo puedo aparcar y nadie me lo quita o me lo pueden quitar? ¡Me lo pueden quitar! ¡No, no! ¡Nadie te lo quita! ¡Tiene tu contraseña y todo! ¡Nadie te puede montar! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me voy a casa! ¡Oh! ¡Empujarlo me quita mucho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Dios te lo pague! ¿Cómo? ¡Mira! ¡Yo te doy esto! ¡Un grafiti! ¡Pate el grafiti! En la espalda del huevo! ¿No has visto lo que te han puesto, no? ¿Cómo lo mira? ¿Cómo lo mira? ¡Ah, espérate! ¡Hasta luego! ¡Soy puto! ¡Jeje! ¡Que no me maten, eh! ¡Que no me maten! ¡Que no me maten! ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¡No! ¡A alguien le ha matado a este! Vale, 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 vale Que vengan, que vengan Deprisa, deprisa, deprisa Uy, se me lía, se me lía Se me lía, se me lía Voy muy nervioso, voy muy nervioso Me siento como un mensajero que tiene Un papel metido en el culo, ¿sabes? En plan, en cualquier momento me puede parar La policía Ay, Dios mío, la policía, la policía Se ha llevado un tiro, ¿no? No tengo más balas Uf, qué puntería tengo, niño Ni uno, ni uno ha venido Ni uno de ellos Ayudarme Los he visto ahí en lo alto No me ayuda, literalmente, nadie de mi equipo Nadie de mi equipo, tío Son tontos ¿Son tontos o qué les pasa? Llevan todo el loot Ya, ya, pero que pueden darse la vuelta Pueden pillar lo único y mayor de otro, ¿no? Digo yo ¿Qué tiro se ha llevado el del helicóptero? ¿Quién es el del helicóptero? ¿Se ha llevado un tiro? ¿No le da un tiro? ¿Te imaginas que le dio en la cabeza? Si hubiese tenido más balas Vale, perfecto Nada, me mata el helicóptero Aparezco aquí y voy a por mis cosas Hombre, grande Muchas gracias por la ayuda, chavales Muchas gracias Espera, ahora me pongo a disparar a alguien Pero cabrón A ver si lo tiro No, no, pero que He pillado Pero escucha, que he pillado el loot Sí, sí, pero que sois tres Que tú llevas el loot ¿Me podía ayudar alguien? Y el resto me acompaña Vale, gracias Pero ¿qué ha pasado? Perdón, ¿qué ha pasado? Pues nada más Ahora el coche lo tendré solo yo Adiós Venís o qué Necesito que me ayudéis a coger las cosas Que me acaban de matar Cabezones Que estoy aquí al lado Pero me estáis escuchando Yo estoy alucinando, tío De verdad Chilin, ¿dónde está la tela? Que yo he traído 1500 antes de tela Bueno, chicos, gracias, eh Venga Es espectacular Le digo, por favor Ayúdame, por favor ¿Quién tiene tela? Nada Vale Vale Tengo que quitar el arma de aquí ¿No? ¿No hay dicho? Aquí Aquí ¿Aquí estoy en susurro? No, estoy normal ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, vale, vale Si, 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 esta la prendo de una Vale, y entonces El papel este de canjear en la zona de Paul Que hago, me lo quedo Encima de mi Ah, no, no, pero No tengo claro Se te ha cortado Alele Que yo diría que es en el centro El Outputs es el centro, no? No lo sé Si seguimos con esta casita nos van a reidear Ya, ya En cuanto vengamos Escuchame Vale, 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 escuchame, si no tenemos prisa Si queréis vamos a pillar mazo de madera Y hago el puto muro ya de una vez Si lo tengo todo prendido Eh, yo tengo el muro, eh, yo tengo un muro gordo, eh Alesby, gordo, gordo, eh, toma Vale Alesby Necesito que me escuches En la zona de armas Meto el papel este Para canjear en el Paul, vale? Vale Donde las armas Lo dejo yo tambien, eh Si, lo dejo yo tambien A ver si se va a quitar las armas Tio, no se quien mete madera Aquí, azufre Quitaos, quitaos las armas Yo me las he quitado Ya me las he quitado La que te ha quitado el arma Ahí ya esta Que pasa? Ay, 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 ay Que, 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 pues que, pues que, pues que dispara Y quitaos la ropa tambien, quedaos en underwear Pero creo que no son los otros, eh No lo se, igual a Willy, eh A Willy a lo mejor Pues seguramente, seguramente Deberiamos ordenar bien cofres Pero bueno, no seré yo que quiero Es el Willy, le esta disparando al Willy Si, 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 si Vale, chicos La piedra la puedo pillar Para ir construyendo, no? Alex? Si, si El problema es que si pillo mas cosas de aqui Ya se la ha cargado, se la ha cargado, se la ha cargado Se la ha cargado, se la ha cargado, se la ha cargado Mejor, mejor Que raparezca, aqui lo pillo y ya esta Aqui tienes piedra, eh, a la izquierda Mas Si, pero necesito madera para empezar a hacer la parte de fuera, no? No, 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 no Pero que parte de fuera No, 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 no El muro se hace aparte con esto Lo tengo yo en la mano Es, es, es otra cosa aparte, sabes? No se cumplió con Pero un poquito de estetica de fuera Un poquito, darle un poquito de formita a la casa, no? Vale Vale Ah, alrededor de la casa, si, ah Lo que te de la gana, si, si Pero y donde hay madera? No tenemos mas madera, no? Si, si esta es, es aqui, si, si, si que hay Mira Donde? Estaba cogiendo Willy, abajo, a la izquierda Vale Vale De todas maneras necesitamos eso para hacer un mazo de muros, eh Es que cada muro de los de fuera son miles y miles Eh, disparos Salid, salid, salid ¿Me habéis escuchado? No ¿Me habéis leído vos vos? No Salid, no, no, salimos, salimos Venga, vamos, salid Estoy saliendo, estoy saliendo Estoy saliendo, estoy saliendo Que pasa? Pero que pasa? Explícanoslo Pero Willy, no os explicas? Willy Estoy flipando Pero, pero esta... Que esta pasando, tio? Pues vale Vamos con Willy, que esta aqui a la izquierda A ver, me enchuda de estas Vamos con Willy Me han robado la motosierra Ya, tío Me han robado la motosierra No, no pasa nada No, no pasa nada Porque nadie me ha dicho que si vas desnudo No te ha disparado el helicóptero Lo he dicho 80 veces Si Con el delay Que no te ha dicho Tavales, que nos lo están quitando Tavales, que nos lo están quitando Lo quitan Que pesao, tío, que pesao Ay Pero, que, que Con esta gente, que Si es que no se va a poder Alevi, o nos ponemos a construir ya O van a empezar Es que mira lo que están construyendo estos Me han robado la motosierra, chicos Me han robado la motosierra Que si, que si Las puertas, Willy, porf Pero Alevi, si es que esto es absurdo, no? Esto no sirve de nada Vale Ya, pilla, pilla el revolver Pilla el revolver Yo que sé, tío Es que no tiene sentido esto Toma Es que es lo que no entiendes Si el Willy, el Willy te ha dicho en el chat El Willy te ha dicho en el chat Que nos habían... Escucha, escucha un segundo El Willy ha dicho en el chat Que nos habían quitado la motosierra El único que me ha hecho caso Que Claro, es que lo está poniendo El tío te le ha puesto 5 mensajes por el chat Y yo he dicho Vamos, vamos Que está fuera Y el tío Pero, escucha un segundo Yo he salido fuera Me he cargado a ese tío Desde arriba me han matado Y como 30 segundos Y nadie salía Cuando habéis salido os habéis quedado Alrededor de la casa dando vueltas Mientras la moto cierra y todo lo mío Frank, porque Willy no ha dicho nada Y se ha ido hacia la izquierda Que si, que si, que si Me lo he cargado a ese yo Willy Si a ese lo he matado Y luego me han matado los de la casa Que hay 700 ahí arriba de esa puta casa Si, 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 si Parece que está lleno de palomos esto Tiene un pokai en el inventario Las armas Ah, ves, a Levi no sabe ni, no tenía ni idea a Levi Me lo estaba diciendo mal ¿El que pasó? Son las armas, son las armas Son las armas en el inventario a Levi Y dice, os lo he dicho de la ropa, os lo he dicho No la puta vida, me quedo del... Pues te... Willy, dime que te desnudabas pero te dejaban la pistola a la mano, Willy Tienes que leer el chat Pero vamos a ver gente, vamos a ver Que me alegro mucho que tenga que leer el chat Tenga que leer el chat Pero que, que... ¿Vegetta? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno ¿Por qué te has ido de nuestra tribu, Vegetta? ¿Y cómo me he ido? Si, si pues... ¿Pues si puedes seguir abriendo puertas y todo? Te sabes el code, cabrón ¿Dónde estás? Aquí Estoy con a Levi Aquí dentro, ¿y cómo me he ido? Vale Guau Te he mitado Te he mitado atrás Al tabulador y... Te he mitado todas las cosas, bro Tío, están... Están todo el rato encima de su puta casa, tío En el tejado Esperando a que pasemos Pero no sé... ¿Eso para qué? Es que... De verdad que mira que... Es decir, si fuese enfrentamiento de vez en cuando, tal Esto es hacer eso normal, ¿no? En poca palabra Es todo el rato, es todo el rato El motopico este que está aquí, ¿qué? Es el que lo perdamos Vale Pues chicos, pues... Me quedo abriendo puertas porque sinceramente No sé qué hacer No sé qué hacer No puedo construir Porque... Ya lo sé, vegetal Vegetal El puto helicottero tranquilícese todo el mundo, tío Este juego hay que hacerlo así Hay que farmear, hay que hacer las cosas Hay que ir con tiempo Hay que esperar No sé qué hacer No sé qué hacer Vale Hay que subir aquí Vale Es que lo del, no entiendo lo del helicotis No, lo entiendo, pero le estáis parando a alguien Para intentar bajarlo, o no, es que no Habéis pillado Hay que pillar más madera, ¿vale? Necesito Vale Yo sigo los techos Mira, voy a dejar aquí la madera y salgo Vale, vale Voy a pillar más madera y ya está De la mierda esta de todo el puto día aquí con el helicotis No tengo más piedra Voy a poner más madera esta, tío ¿Podemos hacer otra motosierra? Tenemos otra ahí No, porque no la hemos aprendido Apréndela ¿Cómo la aprendo? Yo estoy haciendo todo el muro de arriba Yo estoy haciendo todo el muro de arriba Pero si es que Necesitamos materiales Y si es que no Salimos a matar Nos matan Venimos Ahora voy y la hago ¿Cómo? Lesbí por el chat Vale, Vegetta ¿Qué hace falta? Piedra, tío Un montón de piedra Willy, voy a ir yo contigo Un montón de piedra Y llevamos el motopico Y vamos a por piedra, Willy Es que para eso Tendríamos que irnos hasta Otra vez hacia el centro, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, un poquito hacia la nieve Pero bueno, aquí no arriesga no gana, ¿eh? Gente enfrente, gente entre los vecinos Los vecinos corriendo Gente, los vecinos corriendo Ok, I'm ready, ¿eh? A mí me gustaría construir la parte de fuera Pero no se puede ¿Qué te hace falta? No, pues que no me disparen Vale, yo voy No, no, escúchame, Willy Ven conmigo tú Y vamos nosotros a por mineral Y estos a por piedra Que es lo que les hace falta para mejorarlo Y ellos que pillen madera Y que lo hagan Y luego nosotros les ayudamos a mejorarlo Espérate que pillemos topico Ok, I'm ready Ahora venimos, BG, ¿vale? Haciendo las movidas No se la va a seguir ¡Tú, Guillem! Vamos Para el centro, ¿no? Genial Aquí a izquierda he visto varios No puedo construir Aquí Ya le di Es que no puedo Deja la madera Chicos Si es que no puedo hacer milagros Es decir, cada uno va a su bola Nadie coge un objetivo Vale, pues se han ido ahí A pillar madera Alepi no sé dónde está Si dejásemos esto hecho Si es que Esto es como Pero literalmente Este juego es como en Minecraft Si es que es absurdo Es Centrarte ¿Qué vamos a hacer hoy? Venga Construcción Te tiras Dos horas de construcción Construye la mitad Venga Vamos a matar Pues nos vamos a matar Y pillamos materiales o no Venga Después cogemos Y mejoramos Lo que sea Pues vamos a hacer eso El problema está en Tiro Tiros Vamos Nos han matado Volvemos Tiros Vamos La casa no está hecha ¿Qué necesitamos? Materiales Tiros Vamos No Es que No tiene sentido Es que Literalmente No tiene sentido Estamos Estamos dando vueltas De bobos Constantemente Tío Es espectacular Es espectacular Pero si es tan solo Ponernos un momento Sentarnos todos aquí Es decir Vamos a ver Que uno vaya por esto Que el otro Necesito cimientos Ah vale No sabía que existían los cimientos Que otro vaya por otra cosa Que se me explique Que se necesite Ah mi Cimientos Vaya Esto no lo sabía Claro Claro Pero si Si no nos ponemos Todo de acuerdo Nada Ahora se van todos Yo ya no sé Si puedo construir esto ¿No? Bueno Alesby tampoco Me ha dicho nada Aquí no puedo Porque Ya la base Es demasiado larga Ah pero igual Puedo hacer así No Aquí es que Nada No se puede chicos No he hecho yo La construcción de cero Y no sé Aquí tengo base de cimiento Pero ahí no tengo base de cimiento Si Puestos a divertir No Venga También me voy yo A matar Ya está No hay más Venga Vamos a matar Ya está Si es el objetivo Que están siguiendo todos Me voy a quedar yo aquí Haciendo el subnormal Triangulares Pero igual da Ahí no se va a poder Enlazar Me refiero Aunque ponga Cimientos triangulares El problema Está en esta zona De aquí Aquí no puedo Lo ve Ahí Aquí A lo mejor Si me deja ahora Vale vale Me ha dejado Me ha dejado Vale vale Si me deja aquí Tengo cargadito Cargadito De madera Que bonita Vegetta No No sé No puedo construir aquí No sé Esto está más alto De lo normal Aquí sí Y aquí no No sé por qué aquí no Ah porque No tengo madera Ah porque se necesita Más madera aquí O como Too close Ah No entiendo Se hace noche Ay Si si tengo suficiente madera Pero no puedo colocarla Cuadra de triángulo Cuadra de triángulo Cuadra de triángulo Nadie me ha dicho Como encender el farol Lo he preguntado Antes diez veces ¿Cómo se enciende el farol? ¿Cómo podemos encender el farol? ¿Cómo podemos encender el farol? Nadie me dice Como encender un farol Venga Vamos a oscuras ¿Cómo se enciende el farol? ¿Cómo se enciende el farol? Mantente Mira Para que ya te aclares siempre O sea Tú le das a la E Y accionas las cosas Pero si mantienes la E Te sale un círculo Ahí puedes abrir Y verás que no tienes combustible Dentro del farol Porque va gastando Y donde consigue Y gasta todo Y donde Hay aquí dentro Pero Se consigue El fuel Se consigue quemando grasa Simplemente O sea Quemando no Vamos Es crafteándola Directamente Y como se craftea la grasa No La grasa Mata a animales Pero hay aquí dentro Tienes En alguna parte Hay bastante Mira 228 Si pillas Con 20 Ya te haces Bastante De fuel Porque te da más fuel Que grasas No veo Ni como llegar hasta ahí Así que Pues aquí me quedo Pero por qué te estresas Joder Porque es espectacular Es decir Quédate haciendo esto Se va uno por ahí Se va el otro por allá No se aclara nadie Hablamos a destiempo Nos vamos a un sitio El otro se va a otro No sé No tenemos nada Claro Es decir Tan difícil hubiese sido Que antes de empezar el directo ¿Qué vamos a hacer hoy? Venga Vamos a centrarnos Las primeras dos horas Construcción Luego nos vamos a matar Y luego Porque ahora No tenemos casa No tenemos nada Los otros de la derecha Nos han comido todo el terreno No puedo construir Porque has construido Una zona alta Y no se puede expandir Mucho más esto No sé cómo hacerlo No te quedas aquí tampoco A construir Es decir Tú eres el que sabe construir Yo aquí no tengo ni idea Pero tú no tienes Pero Pero Vegetta Si estoy haciendo los muros Escúchame Tú no tienes que agrandar más la casa Porque cuanto más material pongas Más material necesitas pillar al día O sea La casa ya está perfecta Si no tienes que hacerle nada de agrandar Que quieres poner la decoración Me parece bien Pero la casa ya está sola Hay que poner el muro por fuera Y hacer unas torres Para el molino Ya está Si quieres un garajillo al lado Unas torres Para el molino Torres de qué Como altura Lo que tienen Las haces Porque o sea Cuanto más alto está el molino Mejor más electricidad Vale Entonces Tú haces En la planta de arriba Que por eso he dejado espacio Haces como unas torres Con marcos de puerta Con marcos de puerta Que lo verás ahí En la ruleta esa del plano Haces una torre así Y arriba Pones un suelo Y pones el este Con marcos de puerta O marcos de pared El que es amplio El que es como De pared El que no es una puerta normal Y con eso Hago una torre hacia arriba Si Y arriba se pone el El molino así Si Pero no hace falta Que lo hagas ahora Si todavía no tenemos molino Ni hostias Son marcos juntados En un cuadrado Vale En cuanto se haga de día Salgo Pongo el muro Y ya Estaremos más tranquilos Si es que te entiendo Si es que te entiendo Es que es la primera vez que juegas Y el juego no es Pero 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 Es decir Yo he jugado con gente Que no sabía de algo Y he sabido perfectamente Ir explicando paso a paso Un poquito a poquito No sé qué Pero es Esto es Ah Vale que la culpa es mía No Tuya De decir Bueno Vamos a ver Vamos a parar un momento Que no tiene ningún sentido Vamos a pedro Vamos a hacer Aquí marchacamos recursos Aquí para tal Aquí Entonces llega un momento Que nos No vale Venimos ¿Cuántas veces hemos venido ya a casa Y no hemos hecho nada Literalmente? Pero que Es que en este juego No se viene O sea Si la casa está hecha Venimos para dejar las cosas Y vuelves a salir Ya está Vale No se ha hecho de día todavía No? No No se ha hecho de día No, más nada Te diré Vegetta Que cierta persona Dijo de quedar Antes Para explicaros todo Y sudasteis Follas de mi Porque Te fuiste Decidiste irte Con 80 suscriptores A que te dieran 80 armas ¿Ahora qué quieres que te diga? Bueno, tampoco te hubiese dado tiempo A explicarme mucho Te hubiera explicado A ver a quién puedo llamar ¿Quieres que llamemos? Ostras, está Roger Voy a hacer llamadas en el tejado Que me dé un poco el aire Si es que se sube por aquí Porque esto es un mareo de sitio Ah Bueno, espérate Acá Creo que vamos a necesitar más madera Para el muro Así que voy a dejar Y voy a ir a por más madera ¿Te quieres venir o te quedas? Me quedo, me quedo Si no veo nada Así que voy a salir Vale, vale Ya Ya, yo tampoco Me vuelvo a llamar Eh ¿Dónde está? Anda Parece que está amaneciendo Ya se ve algo Vale, chicos Esperamos Es que No te puedes poner una antorcha Como los demás Que sí, que sí Que sí Pero que me refiero Que es que Estamos dentro de casa Que tampoco puedo hacer nada Es decir Si me pongo la antorcha Y me la quito Me la necesito quitar Para hacer cosas Y no veo Qué hacer Sin la antorcha Vamos a esperarnos Por ejemplo Aquí pone que falta agua ¿No? Ah, en la siguiente página Hay diferentes páginas Ah, sí, es verdad No sabía que había Diferentes páginas What, chaval Pero Ya no está ¿No, Roger? Ah, terrible Qué asco de juego, tío Hola Hola Hola, hola Estoy aquí arriba A oscuras Disfrutando de la Tío, de todo Ya, es que Por la noche Literalmente Por la noche Me he muerto No se podía hacer nada Me he muerto Intentando poner un Un saco No dejaba Porque Qué asco Me he muerto de frío Tres horas de noche Ya, ya, ya Ha sido de noche No sé No se ve nada No Te puedes poner la antorcha Y te ven a 8 kilómetros Y tenemos al lado Unos tíos Que están apuntando En un tejado Constantemente Pues Oye, lo de esta gente De aquí O sea Los admiro No sé Es que están ahí Hace doscientos horas Hace doscientos horas de directo Doscientos horas de directo Mirando un tejado Ya, ya, ya Ya No lo sé Vale, ahora amanece Y... Pero la verdad que iría A pagarles con... Con roca o chatarra Lo que quieran Con tal de que no... Pero si es que es absurdo Es que... Me hunde Están construyendo ahí No... Es decir, ¿para qué disparan? Tienes que... Aunque nos maten Salgo y recojo mis cosas Pues ya Pues para hacer la tontería Willy Pues ya sabes Si es lo que digo yo Si mientras estaba construyendo Willy Me están disparando a la paja A la paja que construía Me la disparaban Es que pare más Las balas que la paja Ya, ya lo sé Voy a intentar hacer fuera Un garaje o algo así Porque tenemos para hacer Un coche, ¿sabes? En plan Voy a ver si puedo Apañar un poco Ahora que ya veo Algo por el día Es posible que me maten Pero bueno Voy a dejar el teléfono aquí Vaya Con las puertas también Es espectacular, ¿eh? Es terrible No, no Es que prefiero que me raiden Casi a estar así Toda la serie Sinceramente Es decir Tanto a afectar Es que el que te raide Le va Al que te No, no El que te raide Le va a parar esto Es que No lo sé Es decir Es lo que yo me pregunto Hasta qué punto Bueno, si es que he dejado la madera Hasta qué punto Va Sal tú Hasta qué punto merece la pena No, no Si es que tengo que entrar A abrir otras ocho puertas Para ir a por la madera Que me he dejado aquí No sé No sé Que sí Que esto se baja Ahora me diréis Eso se está bajando Vegetta Deja la madera Bueno, pero si tengo que construir fuera Tendré que llevar la madera Que mucho me lleva Me lleva la madera Necesito llevarla Tendré que construir fuera No, yo estoy aquí Como si mil de madera En un segundo Y me mató la motosierra Me la robaron Ya, ya lo he visto Ya No sé cómo se quitaba esto Ahora ya se me olvidó Madre mía Ah, creo que hay que romperlo Ahora hay que romperlo Sí, porque pasa tiempo Si pasa mucho tiempo Ya no lo puedes demoler Pero a menos eso Se rompe con nadie menos Sí, con dos tiros Me lo parto Tengo que ir en medio Tío, me da pena Tío ¿Qué diferencia? El que... No, no Voy a respirar ya Una pregunta Una pregunta Lesbio, te voy a hacer una pregunta ¿Qué diferencia hay? Ya, ya, ya ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? ¿Y cómo cambia la cosa? De... El que nos raidee ¿Qué le va a parar? ¿Sabes? ¿Qué le va a parar? ¿Que tengamos una casa con 80 puertas? ¿Por qué? Porque, o sea Esto va por matemáticas En plan Cada puerta Cada X puertas Son XC4 Entonces Cuanta más Cosa pongas Hasta el armario O hasta Y hasta los cofres Donde tienen las cosas Pues eso es ¿Hay gente? ¿Viene gente? ¿Salgo? Hay una en la tirolina Voy a la tirolina, sí Voy, voy, voy La lleva, se la lleva La jeta Ya, ya, ya Va rapidísimo, ¿no? Vale, 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 vale ¿Se ha sustado? La tirolina ¿Le dispara? La tirolina, la tirolina Estoy saliendo, estoy saliendo La tirolina arriba del todo La tirolina, la tirolina arriba del todo La tirolina arriba del todo ¿Le habéis disparado? No No Joder, Willy, Willy ¿Por qué no pillas una pistola Y disparas tú también? Le he dicho a Levi Y se salgo Y ha hecho 84 puertas Cuando era subida A la tirolina Espectacular Vamos, que está Sí, ahí Ya se ha pirado ¿Qué le ha pasado, Willy? ¿Se ha pirado? ¿Se ha chinao o qué? ¿Se ha chinao en serio, tío? No creo No creo, eh Ah, vale No, no, no Se le habrá caído No, no, no Se ha ido para reaparecer en otro lado Porque nosotros le caemos más A ver, a Levi ¿Dónde harías el garaje? Aquí Lo hacemos aquí al lado Aquí hacemos un garaje El problema, tío Es que no puedo construir más Es decir Lo has hecho tan pegado aquí A Levi Es que esto es como En Ark, tío Te has puesto En una colina Que no es plana Buah Y estás haciendo esto Super pegado Ay, la leche Vale Dejo la construcción Me voy a por materiales Joder, bro Yo flipo, tío Es que es absurdo Alepi Vamos a ver Vamos a ver Si quería hacer un garaje O lo que sea Si cada vez Estamos haciendo unos Todavía más chiquitos Más chiquitos Bro Que Que lo voy a hacer Que lo hago para el otro lado, tío Que es donde quiero salir Toma, pilla esto Pilla esto ¿Quién le has dicho esto? Alepi, venga Pero si ya me dio Ya me dio igual Porque vas a salir por aquí, dices Ay, Alepi No pasa nada Debe ser la hora O lo que sea Toma Bro, en serio No, no, no Sí, escúchame Estoy hasta la polla Ve a Discord Me sudan los cojones Que no se pueda Ve a Discord No, no ¿Qué más da? Si es que no sé Que queréis hacer Vamos a ver Que no sé Que queréis hacer ¿De qué? Vamos a ver No sé cómo quieres hacer Esta estructura de fuera No hables por dentro No hables por dentro Ah, que estás en Discord Claro, claro Ah, vale, perdón Que no sé Cómo quieres hacer La estructura de fuera ¿Sabes? Entonces yo no te puedo ayudar Vale, vale, vale Es imposible Es imposible Sin yo saber Claro, tú entiéndeme Me dices Vegetta Un garaje Vale, pues intenta hacer un garaje Has construido sobre colina Y no se pueden poner cimientos Donde estás viendo No se pueden poner cimientos Porque está demasiado alto Vale Punto dos No puedo Bueno, pues Espérate Claro, es que yo no sé Qué cerramiento vas a hacer Entonces si no me dices No, no, pero lo que te digo es Tú haces el garaje Y yo lo pongo alrededor Lo que pasa es que yo por aquí Por el otro lado No quiero dejar espacio ¿Sabes por qué? Vale, pero Pero si esto no me lo dices ¿Sabes? Yo, yo como sé ¿Sabes? Es decir, yo Mira, para empezar Lo que tenía pensado hacer es Alargar todo esto Y recubrirlo Y hacerlo un poco más estético y tal Pero si me dices Oye, voy a pegar el muro aquí Pues ya digo Pues paso a un intento Pero es que lo de estético y eso O sea, que a mí me parece bien Que quede bonito Sí, pero El problema Si lo podíamos hacer Te das cuenta El problema es Ven, deja todo en un cofre Y vamos tú y yo A pillar más madera Que así lo hacemos más rápido No, no, mira Estoy poniendo aquí esto Dale espacio Que si no hay que romperlo Te lo aviso ¿Cómo espacio? ¿A qué te refieres? No sé si estás poniendo el muro No, 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 no Cimientos, cimientos Es que encima Es frustrante El chat de este juego Porque va con Con un delay De tres segundos O así Ya, ya Lo de hablar Lo de hablar Está complicado Mira, aquí me pasa lo mismo Los cimientos No me dan con el suelo Es horroroso Sabes, en plan Ya, ya lo sé Porque aquí está un poco Ya, pero No puedo ni construir Me pone muy nervioso Nada No puedo Literal No puedo construir No puedo hacer Ni una construcción Pero o sea Se supone Se supone que tú quieres Hacer el garaje Pegado a la casa ¿No? Claro, ¿no? Bueno Se suele hacer una casetilla Aparte Con el huerto Y eso Aquí En plan De dos por dos O dos por tres Pero claro Tú quieres hacerlo bonito Si es que tu problema Con este juego Es que has dado con un juego Que la estética Es Lo Lo ultimísimo Ya Lo ultimísimo En el juego Vamos Mira como son todas las casas Son putas setas Asquerosas Da igual Lo dejo Ponlos abajo Ya Yo voy a por más madera Voy a por más madera Hay 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 Tío bueno me silencio por aqui Vegetta vale vale si si no disparan tampoco les voy a disparar no como que no pero ya empezamos otra vez ahora que estan tranquilitos no tocaria vale vale los cultivos estan destruidos enserio y esto ya no se puede pues chicos me voy a dejar llevar y listo en esta serie lo siento pero no puedo ser creativo a nivel de construccion es absurdo no he empezado a hacer yo los cimientos jamas habria construido sobre un no plano es decir pero son cosas normales si la estetica es verdad que no importa pues ya esta lo hacemos asi listo aqui si 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 voy a dejar las cosas voy a llevar armas y tal y ya esta es mi misión en este juego nada ni armas yo iria full farmeo aqui a madera y ya esta si hay una hacha o algo para madera pillatelo no tenemos 200 pistolas por si hay un enfrentamiento pero vamos voy a dejar las cosas y apañado y apañado si es que no se puede hacer otra cosa si es que no se puede hacer otra cosa dejo todo esto y ya esta y ya esta igualmente digo que hasta que cierre la edad de los estos podríamos haber construido una casa normal si si es que si es que no tuviese edad de los c4 bueno ya pero yo hice la casa normal ayer y no la raidearon vale pues nada chicos lo voy a hacer en plan ya esta me lo tomo de otra forma si no pasa nada es decir me agobio porque soy muy perfeccionista tenes que entender una cosa es decir mi forma de jugar lo sabéis todos es ser una persona super mega perfeccionista yo es entrar y ver esto y me da un toque constante el estar chocandome con las puertas esto esto me explota la cabeza que entiendo entiendo que el juego es asi pero que no deja de ser algo que me frustre entonces yo intento por fuera mejorarlo hacer una construccion elegante mira la parte de arriba que bien la hemos dejado si hubiese empezado de cero y hubiese sabido a lo mejor la mecánica de construcción podría haber planteado otra cosa y encima también tenéis que entender que soy una persona super organizada en cuando hago cualquier cosa es decir si yo hago antes de hacer un directo antes de hacer una serie siempre tengo las pautas de lo que voy a hacer voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto entonces siempre sigo ese hilo que se desvío un poco de ese hilo pues busco dentro de mi cabeza otras alternativas pero aquí claro aquí esta la cosa de vamos a esto vamos a otro pues paso, voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa entonces me explota la cabeza intento construir una cosa no se puede porque la persona que lo ha hecho evidentemente como Alevi sabe como se construye él empezó a hacer construyendo su construcción se ha puesto aquí sin preguntar a nadie porque lo entiendo, porque se ha metido ayer se quedó por la noche y se puso aquí a lo mejor si nos hubiese dicho no te pongas al lado de alguien con el que te vayas a montar batalla tenemos unos tíos al lado que no paran de dispararnos pues todo esto hace que evidentemente yo que controlo tanto siempre todo me explote la cabeza pero no pasa nada, es decir no con esto no estoy diciendo que mal el juego no, no, si el juego me parece espectacular de hecho me fliparía jugarlo por mi cuenta para aprender sobre todo como construir y estoy seguro que podría hacer una construcción si es que mira incluso aquella construcción pese a que es se hucha por fuera y tal tiene conocimientos grandes si nos hubiésemos puesto entre todos coordinados hacer una sola cosa creo que lo habríamos hecho súper bien de verdad lo digo, estoy súper seguro estoy súper seguro que si nos hubiésemos coordinado todos nosotros dónde están no sé qué ha pasado escucha vale si nos hubiésemos coordinado todos nosotros lo hubiésemos hecho que te cagas en plan día uno vamos a construir todos y ahora que están farmeando si está bien farmear pero ya no puedo construir en este sitio no se puede construir lo que yo quería construir pero bueno que ya está que no hay más es para que me entendáis sabes, es para que me entendáis la cosa en mi cabeza cómo funciona también igualmente me quedo hasta la una de la madrugada no son mis horas estoy cansado no mi cerebro no está igual de fino que por la tarde ya está es normal me da igual la madera si vale pues me he traído pico hola pues eh si yo tengo otra pero vamos que no sé cuánto necesitamos de esto cuantos más mejor si da igual en 5 litros llevo 400 o 200 si si claro claro si es que si somos 3 en NM pero tomo mucho tiempo voyando y abriendo puertas nada sigo diciendo que si nos hubiésemos coordinado bien al principio a hacer las cosas poco a poco y a a nada yendo a nada si es que yendo a nada mira todos estos lo han hecho súper bien que es pero pero de que te sirve pegarte ahora mismo estás perdiendo tiempo lo suyo sería haber hecho una buena base de casa que se pueda mejorar y luego ya salimos a a pegarnos y bobear ya ves tu ya que ya pero si lo que pasa es que Paco Paco quiere pegarse porque cuando cuando eres bueno consigues las cosas robándoselas a otros pero claro si perdemos todos los pvp no no hemos perdido todo lo que pasa es que son muchos más equipos y por muy bueno que sea él eh somos 4 volvemos a lo mismo somos somos 4 y ellos un equipo de tipo rubius iba a estar y rubius no ha estado ni un día Tirolina Tirolina corre 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 no corre 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 para que voy a decir que vamos a correr pero escapar no Willy Willy vamos para allá No quiero, dice que la gente quiere hacer un castillo enorme No, no, un castillo enorme en verdad no Pero si me hubiese gustado poder hacer una estructura decente ¿Sabes? En plan, pero volvemos a lo mismo Como yo no sé del juego, hay cosas que necesito aprender Esto, esto no hay más vuelta de hoja Si mira, si yo me lo he pasado muy bien Si soy el primero que se lo pasa bien disparando y tal Pero luego me agobio cuando veo a Lesslie agobiado Porque no, no tiene la estructura, no tiene tal ¡Fran! A mí me han matado, eh, tres tíos Igual habría que salir, ¡Dime! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué hacemos? Bueno, yo ahora mismo veo claras las alternativas, eh Yo iría a dar una vuelta Ya que tenemos aquí las cositas afuera Habéis pillado la madera, tenemos las cosas ya para hacer los muros, ¿no? ¿Qué he visto aquí? Hacemos los muros, cerramos la esta y nos vamos Y nos vamos a matar Me gusta Vale, el muro, ciérralo tú No vamos a matar por matar Comida, chavales, miradles comida A Lesslie, dáselo a Lesslie Vale, vamos a hacer los muros de fuera y nos vamos a ir a matar, eh Vale, cubrimos a Lesslie mientras hace los muros Vale, sí, arriba, arriba, desde arriba, BG Tú si no tienes armadura desde arriba No tengo armadura Arriba ahí para disparar ahí la ventana ¿Esto que llevo en esa armadura? No, eso es una sopeta, cabrón No, esto que llevo puesto en esa armadura Arriba, arriba ahí de la Windows No llevas nada en el pecho Vas a pecho descubierto Pero, ¿y si me pongo esto? Bueno, esto ya es algo más La verdad Ostras, Paco, es verdad, me lo está diciendo el chat Nosotros no íbamos a can... Hemos ganado el premio del loot Y no hemos ido a canjearlo No hemos ido Vale, vale, vale Vale, vale Pues hacemos esto y vamos a canjear el price Y vamos a camplear un poco Ahí hay de todo Vegetta, ¿dónde dejaste la puerta del muro y eso? Ah... La encontré, la encontré Vale La verdad que no lo sé Se está haciendo de noche otra vez Me tengo que acordarle todo el mismo Te he pillado aquí, agachado, Fran Ah... Estaba mirando a ver que pasaba por ahí Con el bovedito Cuidado que no nos disparen, tío Que me daría muchísima pereza, eh La tontería siempre activa Te sigo, te sigo Pilla comida, pilla comida que hay comida Vegetta, pilla comida Y aquí hay a saco de comida Todo el maíz y todas las calabazas Esto es igual... Eh, dos tiros adelante, Fran Gente enfrente Gente enfrente Vamos a por ellos, ¿quieres? Por aquí Bueno, total Solo tengo un hacha, así que No tengo comida, ni venda, ni nada, eh, Fran Se tiene que hacer lo que tú digas, Vegetta No, sí, justamente Se está haciendo todo lo contrario Me estoy dejando llevar por todos lados Es decir Literalmente soy El que va detrás Esta vez no se está haciendo absolutamente nada de lo que yo quiera Pero, pero También te digo que Gracias a eso estamos saliendo y pasándomelo bien Pero es verdad que si Que si quieres estar a tope, pues Pues agobio un poco más Ya está, no hay más No, pero el juego me encanta Y la serie como tal, súper bien Y nos ha ayudado mucho, Rico Y chocas, siempre que nos encontramos con esta gente Súper bien Incluso los P.O.P. que hemos hecho Todos los veo súper sanos Mira, quitando a lo mejor El tema este De que no nos dejasen construir Por la bobería A lo mejor es Rollo troleito y tal Todo lo demás súper bien, vaya De hecho no me he quejado De ninguna muerte Si os fijáis No me he quejado De ninguna muerte Ostras, tú Ostras, en la cabeza Chaval En la cabeza Reborn, hombre Juega bien este muchacho No Reborn es bueno Ah, mira Está Willy Estoy escuchando a Frank Estoy escuchando a Frank Se lo hace Frank Igual Frank se lo hace ¿Tienes calor, Vegetta? Si, si Estos nos han puesto finos Hola, hola Soy yo No te asustes Ostras, que puta mierda He hecho aquí un sitio mal Hay un gap Ah, eran tres Eran tres Ha venido otro con la barca No, no Está bien cerrado Qué rico Vamos a pillar, ahora mismo hemos pillado Unas balitas tenéis por aquí, muchachitos Voy Adiós, ven Habrá que hacer unas pocas más Ya he cerrado, se sale por el west Vale Rico, ¿y dónde estás? Gol, ¿estás aquí? Reborn tiene buena idea Si, si, si Escucha, chapó, eh Ah, dispara agachado, Vegetta Eh, Frank también muy bueno No, Frank es muy bueno Frank es muy bueno Sí, sí, eso es inevitable Y evidente Ya os habéis fundido todas las balas Sí, Will No sé, es que creo que Frank lleva más balas, eh Es decir, yo siempre llevo 20 balas como mucho Ah, te hace armas Voy a hacer Voy a hacer más aún así Así no entramos por la parte donde nos disparan Ah, vale Está bien puesta la puerta, eh Está bien pensado Yo hubiera puesto dos o tres y así puedes entrar por donde te salga de los cojones Pero bueno Eso también está bien, sí Yo habría puesto puertas Hola, Rico Oye, yo habría puesto puertas dentro de las puertas Y luego más puertas Porque siento que abrí Está hasta la polla de las puertas Siento que abrí Está hasta la polla de las puertas Y una puerta con una puerta Sí, porque siento que abrir cinco puertas cada vez que entro a casa me parece poco Creo que deberíamos poner diez más Porque si no Pero eso te da protección Eso te da protección, Vegetta Mira, te he traído un regalo, ¿vale? Para que se te pase el enfado Toma Protección ¡Una espada del Minecraft! Ahora sí Con filo cinco Con filo cinco Encantadísima Ahora sí que sí Y lo que necesito es comida Voy a salir ahora Si te das a la N la puedes examinar, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, sí, esto lo he hecho antes Tío, está todo guapo en verdad, ¿eh? ¿Esta es skin que se compra en la tienda, Ricoy? En Steam En el mercado de Steam Vale, vale Luego me tengo que meter al mercado de Steam Este yo A comprar cositas Oye, ¿se puede usar ya las...? ¿Las jeringas médicas? No Que me dan catorce horas para eso Amigo Que os iba a decir Que si queréis que hagamos algo juntos, tío Que soy cuatro ahora mismo, ¿no? Sí, somos uno menos Yo, hijoño Tenemos que ir al outpost Tenemos que ir al outpost A canjear la mierda esta que hemos ganado Sí, lo dejé aquí abajo ¿Qué queréis comprar con eso? ¿Por qué lo queréis cambiar? Un coche No lo sé ¿Por qué se cambia esto? No, el coche Tengo dos El coche es la blanca Tengo la blanca yo Mira, te explico La blanca tenéis que ir a la parte de arriba A la zona segura de Paul Y allí Paul os lo cambia por un coche ¿Vale? Que el coche es la polla Ya lo viste ayer Y luego en el outpost cambiáis la verde Que si le das a la G Y te acercas al outpost Le haces zoom En la tienda que pone 12 La primera Tienes todo lo que te intercambian Por la ID verde Esta Por la tag verde Hostia, no jodas Puedo tener un M200 Uy, uy, uy Y una L96 Lo que pasa es que esas cosas no las puedes utilizar hasta la última era La tocha, tío, la ametralladora Ah, la chelada La 249, tú ¿Dónde se hacen las balas? 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 Pues eso la pillas con la tarjetita verde El que ha dicho Vegetta, perdón No, las balas ¿Dónde se pueden hacer? Porque tengo 8 solo Las tengo yo, las estoy poniendo en el cofre de arriba a la derecha Ah, no, no Tranqui, tranqui Las he pillado yo, que es que toma Toma, toma, toma Ah, vale, vale Si es por tener la mitad O sea, en plan Con 20 balas, me vale Ya muero antes Vale, esto aquí Y esto Ya, a mí me que me he dejado la lesbiao ¿Eres tú el líder, Alephi? Invítame Sí, sí Vale, tenemos esto ¿Cuál es el que vamos? Pues sí Sí Yo necesito comida Armadura y vendas Me falta Entonces, ¿qué vamos a ir? O sea, me llevo las dos tarjetitas Estas, ¿no? La del medio y la de Paul Vamos a por el coche de Paul Y luego vamos en coche al medio Y ya está Sería espectacular Vale Me da sola las balas, Alephi, ¿vale? Porfa Bueno, vale, sí, mira Dejad todas las balas que tengáis Sí ¿Vale? Y yo os voy dando las que se vayan fabricando Yo con 20 ya tengo En la caja de arriba hay bastantes, ¿eh? Sí, sí En la caja de arriba tenéis Con que os llevéis Vienen en cola 30 más Es que es el problema ¿Es igual llevar esto de madera que llevo en la cabeza Que un gorro sin más? ¿O cómo funciona el tema de la armadura? No lo tengo muy claro Es... Sí Yo creo que es mejor incluso la de madera Que el gorrito Sí, vale Lo que tienes que llevar también es una pechera de cuero Que no llevas pechera Pechera de cuero Esa es Vale, vale, vale Capto Ok Vale, pues listo Lo tengo todo Vale He plantado, he plantado comida He plantado comida Pocas puertas me parece Entonces, ¿dónde queréis ir, Alephi? Abro puerta, cierro puerta Abro puerta Vamos donde Paul Pillamos el coche Y luego nos vamos al medio Abro puerta Me parece perfecto Cierro puerta Vale Con 18% de frío Ya no me muero en la nieve, ¿no? O sí Eh, no Ay, qué muralla Ay, qué muralla Igualmente te puedes poner todavía la camiseta Ay, qué muralla ¡Nefa! Ya no, jodas, otra vez Tranquilos, tranquilos Tranquilo, déjame, déjame Que me voy a dejar balas Tranquilo, Alephi Los muchachos de allí Ya no están Bueno, estaba Rebor Antes, ¿no? Rebor es el que vive allí enfrente El del otro lado del río, ¿sí? Sí Vaya tela Pues sí, me ha matado, sí ¿Estamos muy pesados o qué? No sé si es o no Pero es que no sé por qué Sabes, es decir Estadísimos No me dejaban Están arriba Están arriba todo el rato Pues asomados Comidita Por eso se ha hecho la salida por aquí Se han llevado la comida Se han llevado la comida Vale Abro puerta Cerro puerta Sí, estoy buscando comida Pero voy a irme sin comida Voy para allá Puerta, cierro puerta Abro puerta Cierra puerta Abro puerta Cierra puerta Ya puedo salir de casa Vale Perfecto Cierra puertas Piedra Tenemos combustible Abro puerta Ya está, ya está Sí Ah, vale Vale Abro puerta ¡Abre el puertón! Cerramos puertón Cerrad el puertón ¡Vámonos! Esta es la parte más espectacular Ahora Alejandolo Darte la vuelta Deberían ser una puerta por este lado Está en el río Aquí delante Lleváis la chapita blanca ¿No? Dame las balas Por favor Sí, toma 30 balas ¿Os sobra comida alguna? A mí, a maíz Ya, ya Tengo las mismas que tú Ya está, ya está Tengo maíz No te preocupes Ponte esto Vegetta Colócate eso Pañuelo de maíz Nada, nada Pero vamos andando Si no No cabemos todos, ¿no? Sí En barca no cabemos ¿Y no puede ir uno Sin sentarse la barca de pie? En plan Eh, Alevi Llevas Puede ir Pero tienes que ir muy despacito Amigo ¿Llevas el ticket blanco, Alevi? Los dos, los dos Vale Ahí va, Alevi Ahí va, Alevi Chicos No podéis ir cinco en barca Ya Ya, ya, ya Cinco en barca No podemos Las carabazas Claro, la cosa es que Ricoi no puede disparar Si nos atacan, ¿no? Ricoi Tú eres Sí, porque Ahora mismo somos cinco Sí, está en el equipo Ah, sí, eres cinco Sí Vaya Ostras Escucha, Ricoi Mañana Mañana se puede usar ya el sniper El normalito No, porque dijo Chocas que no se puede hacer No, mañana tier dos Vale, vale, vale Ah Mañana semis Thompson SMGs ¿Tenéis ventas? ¿Vendas? Ah, no, ya está Me está desangrando por un cactus ¿Tenéis ventas o no? Yo no No Tú sabes lo que tenemos que hacer ahora Cuando canjes las chapas Nos vamos a hacer ratones Que vamos a sacar componentes Por un tubo Ya verás Ya lo dejas todo preparado Para mañana ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tironina, tirolina, tirolina! Casi, casi Yo una, yo una Yo solo he dado una Hay un tío enfrente Hay un tío enfrente En la palmera Hay un tío enfrente En la palmera W, W, W Hay, sí, sí, gente delante Hay que matarles Yo no tengo balas, eh No, no, no disparéis No disparéis ¿Cómo que no? Que si no Nos vamos a poder entrar No, no, no Nos pongamos violentos ¿Mato el día matándonos? Bueno, podemos matarlo Y esperamos luego para entrar Tampoco pasaría nada Hostia, yo, yo Yo ya lo tengo, ¿eh? El rojo Somos cinco Lo veo injusto Yo también Eh, pero ahí son más, eh Son bastantes Disparen, disparen Disculpadnos Pide perdón Pero mata De verdad que no había Pide perdón Pero mata Vegetta No había necesidad No Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, una torreta Centinela Mira No sabía Que las No sabía Que las Torretas Bueno, sí Sí Una vez ¿Os acordáis Cuando empecé a jugar? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Uy He escuchado gente fuera No voy a salir Parece peligroso Ahí se escucha gente fuera Yo es que ya no me fui de salir Porque, claro Si salgo Pueden entrar Oh, esta puerta La habíamos dejado abierta, eh Esto no Caca Ah, bueno Técnicamente Ya no puede haber gente Fuera Fuera Al lado de casa ¿No? Ay Qué bonitas vistas Hay que admitir Que el sitio como tal Idílico es Idílico es Esto es precioso Es unas llamadas Está bien Llamar por teléfono Uf, qué mareo ¿Dónde están? Los teléfonos estaban aquí A la derecha Aquí está Ay Voy a sentarme a llamar a gente A ver A ver quién anda por aquí A ver Tengo las charlas Por ahí ¿Dónde? ¿Dónde, Farius? A ver si está Neco Sí, hola Buenas tardes Hola ¿Vas a ir al concurso? Hola Buenas tardes ¿Vas al concurso? Hola ¿Vas al concurso? ¿Cómo? Perdone, caballero No se me escucha ¿Qué necesita usted, caballero? ¿Qué necesita usted, señor? ¿Usted quiere ¿Usted quiere una mulalla muy grande? ¿Cómo no entiendo la mulalla? La verdad, caballero No sé lo que me está diciendo Pues una mulalla En el tamaño descomunal La que tengo Es un poquito pequeñita Y llamaba Por si usted me podía Dar una mulalla Un poquito más grande ¿Pero cuánto le mire la mulalla? ¿Tres centímetros? ¿Tres centímetros? ¿Que sea yo Hasta el porno? No, no Menos, menos ¿Tres centímetros? ¿No? ¿Qué es que tú mire La tres centímetros? ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Qué mulalla! ¡Qué mulalla! ¿Qué haces, Nefita? ¿Dónde andas? Ahí estoy Ya escondido Vegetta De la mano de Dios ¿En qué zona estás, tú? Estoy Pues Te lo diría Pero es que no puedo abrir el mapa Ya, ya Es una liada Es una liada No pasa nada Vale, Nefa Pues nada Estoy aquí Que digo He muerto Pues voy a hacer unas llamadas ¿Sabes? Para Relajar tensiones ¿Qué haces, Bovenito? Pues sí El Bovenito Vegetta El Bovenito A ti también te gusta mucho El Bovenito Que bien que lo has cogido Y estás aquí Bovenando Escúchame ¿Dónde vives? En Andorra Dime las coordenadas Las coordenadas Pues las que tengo ahí colgadas ¡Toma! Uy va Me ha colgado Igual le he llamado A ver Las coordenadas Coordenadas P3 Volvemos Volvemos a llamar P3 Eh Cago en todo Sí Hola Tengo las coordenadas Señor Nefa A ver A ver Libe con el A ver El Pelaga Punto Petles P2 Alotra delicia Alotra delicia Señor Nefa Oye Nefa No raides Eh No raides No raides Nefa Eh Que me Que te conozco En persona Te reviento la cabeza Yo no la leo Yo no hago esa cosa Vegetta Tú no la leo Yo jamás la leo Vegetta Más te vale Nefa Yo jamás la leo Lía Confío en ti Nefa Confío en ti A ver Repite con el La La que tengo aquí colgada P3 P3 Nefa P3 Vale Gracias Ten cuidado Hay gente Por fuera No me preocupa Yo Hay gente Pasera Pollo ¿Sabes? Hazle Delicias Hazlo Con pollo Hazle Delicias Con limón Pato al limón Nefa Hijo de Eres Eres Muy tonto Eres Muy tonto Te lo tenía que decir Te lo tenía que comentar Pues me gusta el panchino La verdad que está muy bueno Hay que decirlo todo Agarrame el pepino Anda Nefa Que maduro Oye ¿Ya has conseguido el bloste? Mira Que es un bloste? ¿Quién es un bloste? Vegetta ¿Qué es un bloste? ¿No lo sabes que es un bloste? Me ha colgado Creo que las llamadas Duran un poco de tiempo Vale Chicos Voy con todo lo que se necesita Nada, nada Que no me esperen ¿Me están escribiendo algo? Vale Perfecto Es que tengo Soy un chico muy ocupado Me llaman unas internacionales ¿Le colgué? ¿Cómo que le colgué? Se la colgaste Tengo gente fuera Creo de casa Sí, dígame Hola, buenas ¿Qué tal? Escúchame caballero Me estoy coliendo Por el medio del mapa Con el móvil en la mano Como me maten Voy a tener problemas Ten cuidado ¿Me oyes? Sí, sí A ver Ya sería casualidad Que te maten A mí pocas veces Me ha pasado Antes te he matado Yo creo Así me has matado Tú rata Es verdad Es que matar por la espalda Y luego luego Castela Matar por la espalda Es muy de ratas Eh, Nefa Pero yo te mato Luego Llamada Oye Me robaste las cosas Tráemelas Espero que me las traigas Mis cosas Espera Que tengo otra llamada ¿Qué más me ha llamado? Si yo diría Que me salió otra llamada Voy a llamar Rico Comunicando Comunicando Es que este muchacho No para de hablar Vamos a ver ¿Quién puedo llevar por aquí? ¿Dane fue otra vez? A ver Ah, ya está Estas son todas las listas De números que hay Elisa Waves Tiene nombre de De película Estadounidense Voy a dejar el teléfono Y voy a ir Cierra puerta Y voy a ir Cierra puerta Cierra puerta Abro puerta Cierra puerta Dejo esto Y me marcho Bueno, voy a llevar una pistola Nunca se sabe Una pistolita traviesilla Oye, ya solo nos quedan Estas pistolas Entonces no la llevo Tengo muchas balas A ver Una pistolita Por si acaso En esta vida Hay que ir protegidos Y Aquí me Me confunde también La colocación A ver Necesito esto Hago unas benditas Suficientes, ¿no? Dejo lo que sobra Y comida Pillaremos por el camino Digo yo Armadura Llevo algo Bien, me voy a llevar esto Unos pantaloncitos Un poncho Esto Y esto Y esto Y voy para allá Bueno Cierra puerta Nefa está por llegar Vegetta Pero igual Le están disparando Al pobre Nefa Me sale mal Como ahora le disparen ¿Qué se escucha aquí? Aquí están ¿Qué están construyendo ahí? ¿Hay alguien que se está intentando colar? Me lo ha parecido Me lo ha parecido Todos Buenas tardes, caballero Él es Nefa De verdad, hijo Estaba asustado Es que eres tonto Estaba asustado Me cago en la leche Estaba entrando por aquí Digo, pensaba que me estaban raideando No me construidas eso ahí Que ahora me entran, Nefa No puede ser más tonto Digo, que me están entrando Intenta raidear, Vegetta Me cago en la leche Intenta raidear, es el bobo este Nefa No te preocupes, yo entro solo No entres solo No hace falta que hablas puesta Pero, pero, Nefa, hijo Que ahora me entran todos por ahí Bueno, dale Nefa, hijo Que ahora me entran todos por ahí No te preocupes, luego un poquito Menuda mierda de seguridad Tenemos, también te digo Yo pensaba que la murada ya está Madre mía Bueno, bueno, bueno Espera, espera No, no, entra ahí a casa Si quieres No se va construyendo Me dice Ale Es que es normal que nos raiden Pasa, pasa Adelante Bueno, bueno, bueno Con permiso Buena tole Que lagunas tiene esto, Nefa Que lagunas tiene esto Que lagunas tiene esto, Nefa Ay, Dios mío Te podéis creer Buena mulalla, eh Buena mulalla Está, mira, mira, mira Mírala, 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 Nefa Me estaba agobiando mucho, tío Me estaba agobiando mucho Esto lo he hecho a Levi Y le tengo mucho cariño Pero me estaba agobiando mucho ¿Sabes dónde ha construido? ¿Te acuerdas, Nefa? Los típicos sitios que yo siempre evitaba Que eran como Como montañosos Porque luego no podías colocar Las partes de abajo ¿Te acuerdas? Sí, esto tiene de plano Lo que vi en hace poco, ¿no? Sí, sí, exacto Esto Está Guau Nefa Guau 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 Es increíble Toma, Vegetta, ha cenado Toma Ostras, tú Yo aquí A base ¡Te traí los enas! ¡De nada! A base de mi archienemigo El ¿Cómo se llama? Los cactus Yo como cactus Nefa Con eso te digo todo Dios mío, Nefa Pero y esta hamburguesa Sí que está mala la cosa, ¿no? Esta hamburguesa Uy Pero si es una piedra Es un normal ¿Es una piedra, Nefa? Pues claro que es una piedra Pensaba que me la podía comer No, Vegetta, eso no come Eso malo Te la estabas intentando comer Sí Eres tontísimo Y yo qué sé Y yo qué sé Igual se puede craftear una hamburguesa Pero es un crafteo muy avanzado No ves No ves que nosotros llevamos 14 horas No ves que nosotros llevamos unas 24 horas para hacer una muralla Que ha saltado un bobo Con traje de astronauta En 10 segundos No ves que nosotros llevamos 2 días 2 días Y has construido ahí el Fortnite En plan como el típico niño tonto que empieza a construir en Fortnite Y pum 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 Y te has colado Es que a ver esta muralla bueno Es que a ver esta muralla bueno Es que a ver esas cosas Sí Sí, sí Tienes que poner ventanas aquí para que no te entren ¿Y cómo se ponen las ventanas? No, que no te pueden entrar Espera, hay un tío ahí al fondo Espera, Nefa ¿Lo veis por ahí al fondo? 170 Ten cuidado, eh Sí Y ahí a la izquierda tengo el coliseo romano Mira, ahí a la izquierda ¿Quién vive ahí? Como la serie Eh... ¿Pero quién vive? Pues... Melo Tannitzen, Tannitzen A ver, a ver, a ver Esa puntuera, eh Conservas tú Conservas todos Conservas todas tus cualidades Todo lo bueno Ni uno le he dado, eh Ni uno, increíble Hitmarker Amigo Joder, pues voy a ver si nos habéis buscado también, te digo Sí, sí Y también, ¿cómo se llama? Reborn Que al parecer muy bueno Pues me ha pegado un tiro antes, tío Sí, no, Reborn dispara muy bien Sí Sí Yo he matado a uno Creo que a... Sí, 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 verdad Se les puede colar fácil No, no, no Nos colamos en su base Tienen los hongos encendidos Ah, no ¿Sí? ¿Cómo? Sí, claro, tienen que estar por ahí A ver, colarnos en su base Podemos colarnos en su base Si quieres, pero... Estaría feo Estaría feo, ¿no? Sí Quita Quita las escaleras que te he puesto ahí, anda Quita las escaleras ¿Y cómo las quito? ¿Y cómo las quito? Con un... Con el... Con el martillo de mejorar De Thor Vale Este es... Así que si puedes ahí Esta es la ventana La mantienes ahí y la pillas Bueno, bueno, bueno Que yo pensaba que no había forma de colarse por aquí Esto es muy lamentable Hostia, la buralla la has hecho tú, Vegetta La buralla la has hecho tú La chaleve, la chaleve Yo pensaba, digo Si intentas saltar Te vas a quedar pegado en los pinchos, ¿sabes? Ya, pero la cosa es que está muy separada del... Del... Del armario Entonces pueden construir Ah ¿Sabes? Ah, que está muy separada y puedes construir Claro Claro, tú piensa Que el armario es como un círculo Es como una pelota Que es el radio que no puedes construir Entonces eso está afuera, ¿sabes? Entonces pues ahí puedes construir Vaya tela Entonces Viene a servir lo que viene a ser de nada Wow ¿Cuánto aprendes? ¡Y qué mulalla, Vegetta! ¡Qué mulalla! ¡Qué mulalla! Menos mal que mira Por la noche parece más bonita Que es cuando no se ve ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de muralla! Joder, macho ¡Qué decepción! Escúchame Yo vivo en M6 Vivimos relativamente cerca En la nieve Justo al lado de... ¡Al lado de casa de Nexu! Pues ahí Anda, anda En M6 Tú sí que sabes, ¿eh? M6 Ah, pues Estamos casi al lado ¿Me enseñas tu casa? ¿Vamos para allá? ¿Me la enseñas? Sí, al lado A ver, mi casa es una mierda Pero vamos, si quieres, venga No, espera Que te has estado burlando la mía Quiero ver la tuya ahora Yo no tengo ni muralla, Vegetta Yo no necesito de eso No, no En total Nosotros como si... Pero espérate Quita la... Quita la escalera y eso Coge... Pídate un martillo de esos de mejorar A ver si lo encuentro Que es que no tengo antorchas No sé cómo Ay, señor Me estoy agobiando Déjalo aquí Que lo vean Que vean sus errores, ¿no? Exacto Que se asusten Como un perro cuando hace algo malo, ¿no? Que le tienen que enseñar Y luego le das con el periódico Quita la escalera, Vegetta ¿Pero cómo quito la escalera? ¿Cómo quito la escalera? Pero coge un martillo de esos de mejorar Ay, señor El martillo ¿Sabes el martillo de mejorar las paredes? Pero tú estás viendo la oscuridad que hay aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Pues venga ¿Tienes antorchado? ¿Tienes antorchado? ¿No tienes nada para iluminar? ¿No? Lo tengo en los cofres Pero no sé llegar Como hay 200 puertas En este juego Ya, es que eso A ver, vente Tira para atrás ¿Cómo? Tira para atrás A ver, métete Tampoco tengo nada para iluminar ¿Tienes algo de combustible o algo así? Igual abajo Ahora vengo Espérate ¡Ah! Joder ¿Pero qué has tirado? ¡Hasta has tirado! Sí No me lo puedo creer Espera, a ver si adivino por dónde se... Madre mía Espera, Nefa Voy a ver si... Entrido Sí, sí, sí Muy lejos no me ve ahí No te preocupes No, tranquilo Bueno, estoy abriendo puertas al Tuntún A ver si... Buah, he abierto un cofre No sé ni cuál utilizar Ah, no, no sé qué estoy abriendo Me encanta Vale, Nefa ¿Qué necesito? A que te adivino el código Espérate A ver, Nefa Coge, coge una... A ver, el martillo de mejorar Sí Nefa, Nefa Que no veo dónde están los cofres aquí Que estoy abriendo un horno O enciende el horno Eso da luz ¿Esto qué es? Ilumina oscuro Ambiente Vengala roja Vale No, pero que eso es de un... O sea, bueno Si la... Bueno, si la lo hará Hecho Perfecto Bienvenido al... No ves nada, ¿no? Al burdel... Bienvenido al burdel 777 Ahora... No tenemos una sola antorcha En nuestra... Aquí está Ahora sí, Nefa Combustible Ponte algo de combustible Que no sé Vamos a tener combustible Si no, combustible te leite Haces un... Pero que tiene que haber combustible En algún lado Si supieses cómo tenemos los cofres Naranja Un botecito naranja No tenemos bote naranjas Aquí en nuestra tribu No hay bote naranjas No nos gusta el naranja ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí, el martillo Tengo el martillo, doctor Ahora sí Vale, pues súbete Bueno, será mejor de de abajo, ¿no? Partir algo de de abajo No Bueno Bueno, vale Como quieras Cogerlo de abajo Ahí voy Vale, Nefa ¿Cómo has construido? Manténla ahí Y pilla las escaleras Pilla primero la de arriba Súbete Súbete ¿Cómo has subido? Ah, que hay escaleras aquí Me cago en la leche No sabía ni que existía esta Estas escaleras se pueden poner aquí Claro Estamos desprotegidos Donde quieras Sí, esa escalera Puedes poner donde quieras Estamos muy desprotegidos, Nefa Coge la escalera esta, la primera Con el martillo en la mano ¿Y cómo? ¿Cómo? Recoger Manténla, ¿eh? Manténla, ¿eh? Apunta la escalera y manténla, ¿eh? Hecho Vale Ahora rompe el suelo ese ¿Cómo? Hecho Perfecto Coge la otra No sé, es que Bueno, espérate que me están llamando Sí Hola Buenas tardes, caballero ¿Qué necesitas? Hecho Claro Sí Claro Claro Yo quiero todo Sí, yo acepto ¿Dónde hay que firmar? Claro Voy a ver si no me he dejado ningún aporte Claro, por supuesto Yo vivo en M12 Cleo Sí, M12 Ah, está fuerte, es verdad No M13, M13 Haga la bola que M13 Perfecto La misma broma Vale, Vegetta, ¿estás? Estoy intentando Que no me critiques Que te escucho Que no, que tóxico Que tóxico eres, Vegetta Vale, Nefa, estoy Estoy aquí arriba Joder, pero vaya Pero vaya Venga, vente, vámonos Lo intento, no te creas ¿Qué va a hacer? Parkour Vale Vale, ¿cómo quito lo de aquí? Aquí fuera, porque aquí fuera me has dejado Abre Y ahora es tú Ahora tenemos ocho tiros Voy, voy, voy Solo se quita rápido No, total Podrían haber saltado Ocho no, por ahí hay uno Pero aquí no he visto ahí Me cago la leche Muerto Hay otro arriba No, no, tranquila, tranquila, tranquila No mates, Nefa, no mates No, 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 no Solo quiero volver a casa Solo quiero volver a casa Perdón, perdón Que es que No te preocupes Que ansias Perdón Mira Por favor Ni te preocupes Yo he estado en la misma situación No No Dejarnos vivir No, 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 no Somos buena gente Un RCP Me muero O dejamos vivir ¿Dónde está ese RCP? Que se nos muere ¿Dónde estás? Está bajo el todo No Abajo, abajo En el suelo Ayuda, ayuda La tengo, la tengo No te muevas Tranquila, muchacha No se mueva ¡Ostras, Andrea! ¡No! Es que me mató ¿Qué hiciste? Es que me... Es que fue la que me mató Había rincón ahí No, 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 no No, no, no Es verdad Es verdad No, pero Escucha, dile que no le robo nada Dile que no le robo nada No 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 me lo puedo creer Oye, pero yo me voy a morir Dame una mentita Que estoy sangrando Toma, 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 toma No, no, no Quédate con todas las cosas Es decir, no le quito nada Estoy bromeando Estoy bromeando Uy, espera Quédate, quédate, quédate Que no te mueres Oh my God La gente la se ejecutó Delante de su amiga Eso está feo, ¿eh? Ya, pero Pero ella sabe que lo he hecho En plan de buena, ¿sabes? Porque en plan bromilla No, no Que se quede con todas las cosas Sé por qué fue No pasa nada Sí, sí Pero porque ella me hizo algo similar Domilla, ¿eh? Ya está Ya está Estamos travesillos O sea, y yo De vez en cuando nos vemos Pum, pum Nos matamos A que duele la confianza, Andrea A que duele la confianza Créeme Me dolió más Cuando yo Deposité mi confianza en ti Te dije Hola, ¿qué tal estás? ¿Estás perdida? ¿Estás mirando el mapa? Nefa, estaba mirando un mapa Y era un mapa de construcción Y dije Uy, esta muchacha está perdida Y me dijo ¿Conoce la pistola de clavos? Y me los clavó Efectivamente Vamos, que si los conocí ¿En serio? Sí, sí, sí Me hizo Me hizo Y... Y fíjate que iba de buenas Y ahora se ha resbalado, ¿eh? De arriba, la habéis visto Claro Y ahora le ha pasado la similar El karma Esto es karma Claro Mira que de moscas Tiene a la red ¿Tú karma tan? Esto es karma Me sabe mal, ¿eh? Me sabe mal Nada, yo luego Luego les digo Que había robado todo Y me quedó todo lo suyo No, no Mira, de hecho No, hombre Eso está feo Le dejo incluso unas escaleras De mano Para que la próxima vez Suba mejor Qué buena persona, ¿eh? Es increíble Qué humilde Qué humildad Humildad Qué humildad es De verdad Vale, Carmen Pues te dejamos aquí Vale Voy a usar la tirolina Vale, pero no dejes su cuerpo Con cuidado, ¿eh? Es que igual le van a robar, ¿eh? ¡Uh! ¡Olé! ¡Ay, Andrea! ¡Olé! ¡Que murió! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Se resbaló! ¡Y se partió! ¡Andrea! ¡La cadera! ¡Partió! ¡Ay, Andrea! ¡Ay, Andrea! ¡No te veremos! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡No, no, no! ¡No has muerto, Andrea! ¡Andrea! ¡Ya no se menea! ¡Se ha roto la cadera! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Menear si no se menea, ¿no? ¡Ya no podrá bailar! ¡Otra balada! ¡Andrea! ¡La que tengo aquí colgada! ¡Fin! ¡¿Cómo?! ¡Olé! 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 ¡Tiene bloste! ¿Tengo qué? ¡Bloste! ¡Bloste! ¡Para Nefe y para mí! ¡No sé qué es eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Díselo, díselo! ¡No, no! ¡Díselo tú! ¡Díselo! ¡Tú y yo! ¡No, insisto! ¡Díselo! ¡Díselo, no, no! ¡Díselo! ¡No, por favor! ¡No! ¡No lo preguntes! ¡Carmen, de verdad! ¡No te interesa saberlo! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo! ¡Díselo! ¿Qué es una rima de esas en plan? ¡La tengo como un poste! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No somos tan invaduros! ¡Vamos de prisa, Nefa! ¡Por favor, chicos! ¡Vamos de prisa, Nefa! ¡Que al final no llegamos a... ¡Pero qué es, qué es! ¡Alco! ¡Quiero saberlo! ¡Díselo, Nefa! ¡Yo no puedo! ¡Estoy en directo! ¡Yo no puedo! ¡No, no, Vegetta! ¡Por favor! ¡No, insisto, Nefa! ¡Nefa, que está muy feo decírselo a una señorita! ¡Insisto, Vegetta! ¡Insisto! ¡Cuando lo dices tú, es todavía! ¡Por favor! ¡Pues mira! Elegantemente... ¡Se va a pegar un tiro! ¡Antes de decirlo! ¡No, no, no! ¡No, no te lo voy a decir! ¡No, no, no! ¡Es el miembro viril, pero con un poste! ¡Como un poste! ¡Muy grande! ¡Qué elegante, eh! ¡Lo he dicho! ¡Queda mejor si lo... ¡Ah, pero! ¿Lo averigüé? Sí, sí, realmente sí ¡Hasta con lo del poste! ¡Lo que yo dije! Sí, sí Tú, Nefa, vámonos al concurso ¡Uy, espérate! Voy a quitarlo Sí, vámonos Es que llegamos tarde ¡Vamos al concurso! ¡Tú no vas al concurso! ¡Carmen! ¡Pervertidos! ¿Qué concurso? ¿De cantar? ¡Ay, no! ¡Sí! ¡No, no, por favor! ¡Dejadme en paz! ¡Lo acabo de pillar, ¿vale? ¡He caído tarde! ¡Adiós! ¡Ay, Carmen! ¡Qué inocente eres, Carmen! ¡No cambies! ¡No cambies, Carmen! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Carmen! ¡Dile a Andrea que dejamos aquí sus cosas! ¡Qué chiquilla más salada, eh! ¡Chao! ¡Ay, qué... ¡No ha quedado! ¡No ha quedado, vamos! ¡Uf! ¡Qué chiquilla más salada, eh! ¡Sí! ¡Vámonos por allí! ¡Esto me... ¡Me ha... Espérate, me vamos a quitar eso, tú! ¡Ah, sí, es verdad! ¡Voy para allá, Nefa! ¡Ay, señor! ¡Me me caen las lágrimas! ¡Jomo haces! ¡Ostras, qué susto! ¡Te han disparado, colega! ¿Quién te dispara? ¡Apañado! Vale, eh... Me han dicho que están en el casino esta gente Escucha, 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 escucha ¿Y si cuando suba la tirolina? ¡Le he pegado un tirito! ¡No, manito! ¡Se va a rebalar! ¡Efa! ¡No, no! ¡Un tirito, Vegetta! ¡Un tirito! A ver, un tiro, si le das... La verdad que... ¡Te la ha ganado! ¡Claro! Ahí no te lo voy a negar A ver, a ver Venga, ni las tronda A ver, a ver A ver que sale ¡Eeeeh! Va a darle un poquito de emoción Ya está, ya un tirito en el fan y uno No, no le da No, no, lo tuyo no era la puntería No, no le da ¡Eh! Escucha, ¿he visto una cosa ahí en lo alto? Espérate Ah, no, no, no Es un árbol Sigamos Escucha, doy un poco de pena Tal y como veis Espérate Oye, las cosas de esta muchacha Van a desaparecer, de Andrea Si, pero si no tenía una Mira, se lo ha robado todo Toma, pero ponte Ponte eso Ahora, no sé, ya llevas Esto, ponte eso Eso sí que es mejor De lo tuyo Esto, hombre Que es mucho más elegante No te va a parar Una bota esta necesitaría Pero bueno Vamos A ver, si llegamos vivos Pero ahí Ahí está el pueblo Ah, y me están diciendo Que deje el martillo Nefa, nefa El martillo Que lo deje Pues que más da Pues si eso es madera Eso no es morena Eh, vale Son mis amigos Son mis amigos Son mis amigos Uber Hola, buenas Hola, buena tarda ¿Estás tú solo, Rico? Hola, caballero ¡Hombre, nefa! ¿Qué ha pasado, Rico? ¿Qué ha pasado? ¿Estás tú solo, Rico? ¿Qué ratón escondió en los arbustos? Sí Estos están cambeando en el casino No hay quien los saque de allí Por eso venga por vosotros ¿Vienes, nefa? Vamos al casino a cambear un poco Venga Vamos al casino, sí, venga Oye ¿Cuándo se va a hacer el concurso? Código, te lo escribo Ah, no, no Ya me lo sé Ahí tienes el código En el grupo Sube Nefa Subido Una cosa ¿Nos va a dar tiempo luego, nefa, a ir a lo de concurso o no? ¿Tú sabes rico y cuando se hace? ¿Qué concurso? ¡El de aguantarme pichapulso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, Rikoi! ¡Para, para, para! ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo merece, se lo merece 100% Se lo merece ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se lo merece 100%, ¿eh? Es verdad, tío Hay que dejar a todos ¡Volce putos años! ¡Ja, ja, ja! Oye, Rikoi, escúchame, por cierto ¿En qué era ese el bloste? No, ya no voy a caer, lo siento No voy a contestar nunca nada Uy, esto... Pero, Rikoi, escúchame Ya que nos llevas por lo que hay buena onda No, se acabó el Rikoi buena onda Ya que nos llevas Una agüita Unas patatas Algo Sí, la verdad Un poquito de cactus Sácate algo Sácate algo Tengo 42 de comida Ahí, Nefa, tienes una fondue Creo que es para una Oh, ¿qué es eso? ¡Uh, uh, uh! Una raclete Es una raclete De esas francesas Es que tenemos mucha legal... ¿Esto es nuestro? Rikoi, de nuestra tribu ¡Eh! ¡Ah! ¡Animal de greja! Cuidado, hombre Bueno... El cerebrero Ni os he rozao, hombre Tranquilidad Ni os he rozao Buenas tardes Rikoi, Rikoi Me he puesto nervioso A ver, para estar ¿Qué es el nombre en rojo? Es que ¿por qué Rikoi tiene el nombre más en rojo? Imposible, ¿no? Tú estás cargado todo el server Cabrón Sí, Rikoi... Hay que tener cuidado con él Rikoi, nombre rojo Exacto Mi nombre es... Seguramente verde Resalta el color de los ojos Pol Soy un poco huevón En la vida general Oye Cada uno tiene sus cosas No, estamos aquí para juzgar a nadie Sí, sí Es nuestra Este coche es nuestro ¡Wow! Garbaro Rikoi, ¿puedes golpearte algo? Por casualidad A ver, voy a conducirlo Cualquier cosa Que sé que tú eres Rikoi ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fast and Furious! ¡Fast and Furious! ¡Te han hecho el puente! ¡Te han hecho el puente! ¡Dioooos! Es peligroso ¡No te lo peces a nadie! ¡No te lo peces a nadie! ¡Dioooos! ¡Dioooos! ¡Estoy todo bien, ¿no? ¡Pues está todo guapo esto, eh! Vale, vale ¡De momento sí! ¡Yo supe! ¡Aaah! 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 ¡Métete dentro! ¡Métete dentro! ¡No salgas! ¡No salgas, Vegetta! ¡No salgas! ¡No bajes, Vegetta! ¡No bajes! ¿Tenéis comida? ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué? Que si atropellas a alguien, Vegetta Te encuentra como hostil No fastidies Baja la ventanilla un poco, Vegetta Que te dé el aire No, no, así estoy bien ¡Jajaja! ¿Y cuánto? ¡Bájala un poquito! Ahí el aire, hombre ¿Un contador arriba a la derecha? No, no pone nada Ni un... Ni una cruceta en rojo Y te aparece el contador No Al tap Sí, sí Tabula No, no me aparece nada Al inventario Oye Juan, ¿quieres trovador ahora con la guitarra o qué? Yo me quedo un poquito aquí No te preocupes ¿Te gusta? No Por supuesto ¿Podrías cantarnos algo, no, Juan? ¿O qué? Vegetta Sí Mira la cama que tienes enfrente Ah, vale Sí, listo Le das a make bed No, no acercamos Vale Así, si mueres apareces aquí, ¿vale? Que hueles un poco A cerveza A cerveza No sé con otra cosa que podría rimar Perdón Qué original, Juan Qué original Qué original eres Estoy bien Dije que era trovador Pero nunca dije que fuera bueno El casino está por cierto El casino está por cierto ¿Qué pasa? El pavo El pavo Pero cómo ha muerto Vegetta, tío ¿Qué pasa, caballero? Cómo ha muerto Vegetta, chula No os preocupéis Con la torreta No os preocupéis Está tieso, ¿eh? No puedo hablar Está tieso, ¿eh? Se ha quedado tieso, tieso, ¿eh? No pasa nada Una siestecilla que me quería echar aquí Y sale otra vez Está controlado Ahora sí Perfecto Una nueva vida No sé cómo lo hace Pero siempre acaba muerto Y en pelotas, tío Mi día a día Dime, dime, perdón, Rico Que no salgas de detrás del coche, por favor Que te va a volver a matar No, pero ¿ahora por qué? Sí No, pero aquí, aquí Aquí, quita No me has jodido el culmado, ¿eh? Hazme caso, Vegetta Hazme caso Pero si ya no es nada Tienes que agacharte Pero ¿qué he hecho yo ahora? No he sentido ni nada No puedo llegar ni al casino Esto es increíble A cinco minutos Sin que te muevas de aquí ¿A cinco minutos? Nada, pues me meto en la cabeza ¿Se te pasa por atropellar a gente? Mételo Escúchame, Rico Y mételo dentro Mira Aparca dentro Sí, subid Subid y si queréis Como un señorito Sí, por favor Yo me he hasta la puerta del casino A ver Me siento como un minuto Adelante, subid a mi fin Pero una cosa Dentro del casino hay torretas, chicos ¿En serio? ¿Cómo se nota dónde está el dinero, eh? Hay torreta Sí, sí Me siento como el más rico de la cárcel ¿Sabes? Que puedo permitir viajes en coche Visitas nocturnas Enrico y a veces llega por la noche Podemos 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 atropellar a alguien, chicos Atropellar a él Es mi sueño No, no Porque no No, no, no Cuidado, cuidado Que estoy sábado Pinsaba Hostia Dale, písale, písale Rico Y písale Rico Y que ya tenemos este coche Me cago en la leche Y ahora es tú para sacarlo de aquí Dale, dale Yo conduzco bien Pisa, pisa esto, pisa esto De aquí nos pasamos, eh Písale, hombre Se ha caído al agua Se ha caído al agua Vale Paul, no puedo salir Nuevas vistas hay aquí No puedo No Ayúdame Como que me he ahogado Cuanto tiempo Por parecer ahí 150 segundos Vamos a esperar un poquito Aparecer No os preocupéis Joder Como se me puede Soy la única persona Que se me puede liar Ir Al casino, eh Es decir Como se me puede liar Ir al casino Dale el tabulador Pero si es que el cooldown No me lo ponía Es el arma vegetal No, pero si Otra vez he tenido el arma En el inventario Y no pasaba nada Ya está Faltan dos minutitos Mira, mira Ahí están Jugando Jugando a las traverras Estarán Ay, señor Qué historia de muerte Es que se está viviendo Aquí fuera del casino Mis compañeros Completamente al margen De lo que está sucediendo El arma No, no Si es que La otra vez Cuando estaba con Ibai Tenía el arma puesta Y no pasaba nada Casa vegeta Casita vegeta Nieve vegeta No a romper Esta no sé Ah, bueno Por aquí No le puse Nombre a esta Oye Esto es donde Nefa, ¿no? ¿O qué dijo él? Por aquí Esa Nefa Puede ser Que me lo dijo Antes Si entras En el casino Entiendo Que salir Sea difícil Pero ni siquiera Llegar al casino Y tener problemas Qué absurdo Exacto 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 Efectivamente Se mueve mi casa, eh Cuidado Que me están moviendo Mi casa Mis compañeros se van Y mis cosas Se han quedado ahí Perfecto Perfecto Ahora Ahora no puedo aparecer ¿Por qué? Porque se están llevando Mi casa Es increíble Lo que no me pasa a mí Ahora se han montado Y no puedo aparecer Porque Porque están moviendo Mi casa Mis cosas Mi casa Y ahora mi casa Se desplaza Ah Y ahora se están yendo A la taquería No Si se están montando Aquí un fiestón Estos Aparecemos en la furgo Pero si esto no es la furgo Me cago en la leche Bendita Nada Menuda Menuda aventura La de hoy Menuda aventura La que estoy viviendo hoy Vamos a ver No me deja aparecer la furgo ¿Por qué? Ahora sí ¿Qué quieren? ¿La M249 o qué? Claro que tardamos Cero coma Pues Creo que vean No sé Eso o el sniper Una de dos No lo sé Mi nueva casa Chavales Está dentro Está dentro Están mis cosas Bajo el agua Sube Willy Sube Me llevo rico Y al casino Me baje de la furgoneta Me mataron las torretas Y todo Se cayó Bajo el agua Y esa ha sido mi aventura Por cierto Menuda Menuda buena muralla Que hemos hecho ¿Qué le pasa a Willy? ¿Por qué habla así? ¿Por qué no te refieres a todas nuestras? ¿Por qué habla Willy así? Willy Sácate el micro del culo No hace falta que te metas el micro en el culo Sí, sí Por favor, micrófone out the hall ¿Te refieres a tomar la chatarra, Vegetta? No, no No tenía chatarra ya Tengo un arma Vendas Y poco más Ni me preocupa Nos han quitado todo lo de casa, Vegetta No, pero por cierto En EFA En un momento se ha colado a casa Es decir Se ha subido Se ha hecho una estructura por encima La muralla La ha saltado Y se ha metido por la ventana de arriba La verdad Que tenemos poca seguridad ¿Qué haces a la ventana de arriba? ¡Ay, hijo de puta! Tío, Willy Lo tuyo es increíble Irale, tú Irale, rico, ira ¿Quiere crap? ¿Para posar? Es que ya Don't stop Eso ya se llama ludopatía, eh Don't stop, one stop Don't stop, one stop Tiene que llegar una cosa de Alerbi Tú, tú Yo tengo 11 Con eso, no No, 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 no Alerbi, wake up Te están virlando todo Wake up Ay, mi espada del Minecraft Eh, ¿quién se la ha llevado? Hostia, tío Alerbi Toma la Fran Pero, ¿vosotros no teníais el equipo de Vegetta cuando se murió? No Morida bajo el agua Y Alerbi está muerto del todo Ahí va Eh, una huella ¿Estas huellas? Creo que... Son mías Son tuyas Son tuyas, Vegetta Porque me estoy congelando No sé por qué tengo esas huellas La verdad es que andas un poco Andas un poco como si estuvieses congelado Un poquito congelado sí que andas Vamos a pisar a Alerbi Mira unos clavos A ver si pasa por encima A ver si pasa por encima de los clavos Descalzo ¿Ves que te pasa por encima de los clavos? ¿Qué pasa por encima de los clavos? ¡Guau! ¡Guau! Está en su prime Está en su prime ¿Dónde está la espada que he tirado yo para el cielo? Desaparece Oye, es en caso ¿Alguien sabe algo de Alerbi? No, la verdad es que no ¿Conduzco yo? Yo, yo, Willy, yo No la uso, la verdad Voy todo el rato solo con las pistolas Llevo doble pistola y voy cambiando Vas en el coche conduciendo Cuando ves a un tío, te pones al lado, te bajas y pan, escopetazo en la cara Next Vale, y ¿Y qué hacemos con Alevi? Ya está, nos vamos, ya está, no necesita más Venga, ya hemos pillado su loot Sí, vamos, no, hemos pillado su loot ¿Qué más necesita? No, pero a ver, espera Ya se mete, ya se mete Esperar, esperar Dejarle aquí, dejarle aquí Es un poco feo Tío, Willy ¿Qué es eso? Luego lo... Luego no tienes madera Efectivamente Pues eso estoy en el coche Que me he puesto la calefacción aquí en el coche Ostias, me... Me he muerto que he hecho, ¿Vales? Sí Sí, estás quedado seco, estás muerto. No, no, te han robado. No, por favor. ¡Hurtado! ¡Hurtado! ¿Cómo Jordi? Para que me quitáis nada, tío. Bueno, venga, subí, subí. Para que no te roben, era para que no te roben. Mira, mira, mira. Mira a tu izquierda, Alex, a ver si te suena algo. Arrancamos. ¡Sigue, sigue! ¡Encuentro! ¿Para dónde vamos? Está conduciendo. Para, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tras, atrás, 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 atrás. Atrás, Vegetta. En plan Fash & Furious, en plan Fash & Furious. ¡Un, un, un oso! ¿Puedes disparar a Vegetta? Dale a la equipo Vegetta, que hace, mete el turbo. Willy, coge, Willy, pon aquí. Willy, coge aquí la barbacoa y pon madera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rikoi, deja conducir a los mayores. No, Rikoi. Está blindado, está blindado, está blindado. Está blindado. Está blindado. No, pero... ¿Qué es esto? ¿Cómo los taxistas? No se le puede... No se le puede... Qué locura, cómo cambia. Pero si iba a conducir así. Por fin, tío. Ya le he dado, ya le he dado. Dale a la X, venga, conduce, Vegetta. Dale a la X, Vegetta. Dale a la X. Estoy más cerca. Al espacio, al espacio, Vegetta. Te arruina, ¿vale, Willy? No, 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 no. No, 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 no. Piedra, nada. Conduzco yo. ¿Para dónde vamos? No me lo crees, no. ¿Para dónde vamos? Te arruinas, arruinas. Por favor, en serio, que me muero. Atrás, atrás, atrás. ¿Izquierda o derecha? En serio, en serio. Llevamos en los mismos 10.2 metros cuadrados. Aquí en media hora. Izquierda. Que me muero, que me muero. Ay, mi madre. Atrás. Izquierda, estúpido. Izquierda, izquierda. Izquierda, por aquí, ¿no? Por aquí. Eres lo más inútil conduciendo que he visto en mi vida. ¿Por aquí? En la parte de arriba, ¿vale, Alexi? Es por aquí. En la taquilla. Mira el oso, mira el oso. Abre la taquilla. No, derecha, derecha. Pull derecha. Pull derecha. Tienes que ir por en medio de la nieve. No sigas el camino, Vegetta. ¿Por aquí? ¿Recto? Directo hacia arriba, ¿vale? Correcto. Un poco más derecha, un poco más derecha. Un poco derecha. Un poquito más. Derecha. Ahí, todo recto. Perfecto, todo recto. Perfecto, muy bien. Mientras ahora no darle los pinos. Concentración. Se quejan de vicio. Derecha, derecha, full derecha. Derecha, full derecha. El edificio que tienes a la derecha. Full derecha. Va bien, va bien. Vale. Oye, Rico, algún día me pondrán drops a mí, ¿no? Algún día tendré drops. Hombre. Rico, ¿y tú crees? Los genéricos, eh. Me valen. Tengo drops. Vas a hacer otra máscara de esas. Pero, Paco. Pero, claro. ¿Es la máscara que brilla en la actualidad o qué? ¿Hemos llegado? Eso es tu amigo. Eso es tu amigo que tienes enfrente. Como eres tan mala persona. O sea, ¿en serio ha dicho en voz alta? Mala persona tú. Mala persona tú. Como si no tuviera. Mala persona tú. Mala persona tú. Mala persona tú. ¿Qué me diste? Ay, mi pequeño. Le doy drops. Le doy drops a la peña. Mi pequeñito. Hombre, no. Tenimos el tuyo. Que sí. Voy a sentarme aquí. Me siento aquí. Que tu pechera brillaba. Que ya te hemos escuchado todo. Que ya lo sabemos. Que ya lo sabemos. Que te di un puto drop. Te di un puto drop. Por favor. Y otros no lo hubieran hecho. Es por eso. Es por eso. ¡Guau! Lo digo porque Rico y no me ha dado ni los drops que tenéis todos, eh. O sea, yo no tengo ni esos. ¿Qué es? Porque no he podido, eh. Porque... Que estamos en una ciudad o algo así, ¿no? En un pueblo seguro. Aquí, Alex, elige lo que quieras. En esta tienda y lo compro. ¡Eh! 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 ¡Hola! ¡Hombre, niña! ¡Ojo! 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 Pero bueno, pedazo de caballo lleva, muchacha. ¡Es tan tarde! ¡Pero bueno! ¡Ya ves! ¡Mira, mira el cochecito que tengo aquí aparcado! ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Una caravana! ¡Olé! ¡Olé! ¡Así soy yo! Lo dejo aquí aparcado, que hay mucho ladrón suelto. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué hace aquí Willy? Está estriándola al vicio, eh. Muy bien. Dale, dale. ¡Hola, niña! ¿Dónde está el casino? ¡Uy! ¿Quién sabe? ¡Hola, Willy! ¡Toma, toma! ¡Va! ¿Y el casino? Voy a buscar a esta gente. Espera, espera. ¡Aquí, aquí! El casino, el casino. ¡Casino aquí, aquí! ¡Ah! ¡Seguidnos! Dale, dale, dale. Parecía bastante clandestino. Bueno, bueno, bueno. Pilla de aquí, que os va a dar el scrap a lesbid. ¡Qué guapo, tú! Que nos podemos sentar aquí en la barra. No pregunte Willy, tú. Juega, ya se da. Me callo. Lo ha pillado Vegetta Willy. ¿Otro más? ¡Séntate aquí! ¡Séntate aquí al lado! ¡Aquí al lado cabe uno! ¡Falta Willy! Esto es increíble. ¡Hola, niña! ¡Hola! ¡Eh! ¿Por qué estás en rojo? Si yo contigo nunca me he topado. ¡Hombre, niña! ¡Tú también estás en rojo! ¡No! ¡Te he matado! ¡Te he matado! ¡Oye! ¿Quién no ha cogido los 250, Willy? ¿Tú no tienes dinero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No vives cerca. No te he visto. Toma, toma. Tampoco has visto a Agus ya estos, ¿no? Me has dado 250. Es que no sé quién es tu team. ¿Quién es tu team? Sí, sí, sí. Agus, Carola, Chocas y Silly. ¿Pero esto es para devolver o no? No, no me he encontrado con ninguno. Pero ¿y esto cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Has tenido suerte, entonces. ¿Cómo se juega? En el cacharrito de en medio que pone a abrir. Sí. Abre la maquineta y te sale a dónde apostar. Y tú eliges dónde apostar. Divide, no lo apostes todo en una. Divídelo bastante. Te maté el primer día, lo siento. Estábamos dos kilos. No pasa nada, niña. Entiende. Entiendo, no entiendo. ¡Vamos! ¿Qué tal la neuropatía, señores? ¿Sirve de algo? De puta madre. Es lo más bonito que existe. ¡El 10 morado! ¡Denle, denle! Oye, oye, Ricoy. Ricoy, Ricoy. Para sacarle algún defecto a la serie. Eh... Aquí no hay camarero, eh. Es decir, aquí me falta para poder pedirme un pizcolabis mientras estamos aquí tranquilamente. La verdad que sí, eh. Eso es trupe. Ahí está. Completamente cierto. Hombre, yo... Mucha barra para tan poco camarero. Por un poco de chatarra me pongo aquí a servir copas. Para, para, que igual soy yo que la frega después. Ahora veremos a ver cómo va la noche. No va más. No va más. No va más. Atentos, atentos. No va más. There is no more. Oye, ¿qué? ¿Y si nos ponemos en las sillas de ahí que están más cerca de las ruletas? ¡Olé! 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 ¡Cien más! ¡Uy, uy, uy, uy! Alerbi, Alerbi. Tú ves farmeando ahí para luego darnos, eh. Sí, sí, ya veo. Lo que pasa es que... Ahí tan pegado no ves bien dónde cae, ¿no? La flecha. Sí, la flecha de arriba se ve. Sí, es verdad. Aquí, aquí... Aquí me he pasado. Aquí mejor. ¡Apostado! Yo me pongo al lado de Franky. Ahí, ahí, ahí. Let's play, let's play. Estamos sin... Eh... Ángeles. ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. Las tragaperras funcionan? Sí, sí, sí. También. ¡También! ¡Triple 7! Toma, toma. Un regalo. ¡Triple 7, veje! Toma. Venga, Vajera, sácate un triple 7. El, 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 el... Espera aquí. He apostado aquí, eh. A ver cuál es mi apuesta. A ver si ganas. Espera como venga, lleno. Si, esperamos... ¡Cinco! ¡Cinco! Pero, tío, el anipis ha forrado. Wow, ha robado a todos. No, no, no. Que va entre los... Le he puesto a 5 y a 3, loco. Me cago en mí. No, tío. ¿Ya habéis perdido todo? No, no, no. No, no, no. Consigo aquí. Pero creo que en el 1, aquí, triunfamos pocos, eh. Me da a mí la sensación. Se viene. Se toque un... Es lo que más gano, eh. Se viene. Se viene. Se viene. O sea, de todas maneras, el dinero es de todos. ¿No podemos hacer alguna trama para que sí le ganemos a uno? No, 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 no. Está controlado. Sí, sí. Está controlado. RTP favorable of the house. Claro. Si apuestas a todo, gana la marca. All the time. Take it out. ¡Olé! ¿Qué suena detrás? ¿Cuánto has pinchado? ¿Pepinos? A madera, a 100. ¡Ven! ¡Uh! ¡Tío! Solo sale el 1 aquí, eh. Mierda, tío. Esta ruleta está riguete. Aposada al 10. Tira, tira, tira la ruleta. ¿Al 10? La ruleta, gira la ruleta. 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 El 10 es el premadón, eh. El 10 es el premadón. Tira, 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 tira. ¡Vamoss! Ahí va, ahí va, ahí va. Aquí hay, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡El 10! ¡El 10! ¡El 10! ¡NO! ¡Me cago en su puta madre! vamos a por el 7 esto es ultimo hermano vamos a por ese 7 ole todo tipo de bebidas a precios razonables toma venda de pobre no es un pajo de billetes vamos ese 777 777 en el chat 777 eso se vende bien pillo al segurata y os mando a tomar por culo a todos por favor quien quiere algo que os apetece un mojito yo quiero una naranjita vamos chavales hombre hombre por supuesto ojo 15 mas bueno ese zumo va a estar mas bueno creo que me has pedido tu Willy que lo sepas pero no pasa nada no se te habrá caido por aqui una monedita a rico toma rico la tengo caliente chavales uno se herido el ban es super pregonzoso tío voy a portar a la ley no me puedo creer que nos hayamos gambleado una M249 nos hemos gambleado una M249 y la hemos perdido tranquilos que estamos vivos ¿Alesby? 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 ¿Qué dicen de la M249? ¿Alesby? ¿Eh? ¿Eh? ¿Alesby? ¿Qué están diciendo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Alesby? 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 ¿Cómo? ¿Que nos hemos apostado el arma? ¿Alesby? 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 ¡Alesby? ¡Hielo! 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 ¡Hielo, puedo어�itä es! Escúchame, escúchame, lo pongo todo al uno, tío Pero ya es que esto no me va a tocar ahora Bueno, tío Va a tocar Va a tocar el 20 Vamos Hay un problema, es que antes Al parecer me he bajado y no me he llevado el dinero ¿Cómo funciona eso? Es decir, lo que yo había ganado No me lo he podido llevar Ah, pero está dentro Ah, sí, dentro Se queda dentro la máquina, ¿no? Para ganar Cuando se te acaben las tiradas, te abres la máquina y lo coges Estará dentro, todo lo que has ganado Ah, vale, vale Y lo vuelvo a poner para tirar Ahí estamos Exactamente Vamos, vamos, la ruleta gira ¿Tú te imaginas que te sale el triple 7? Son 4.000 de scrap Sí, espectacular Esto lo tenéis más trucado, esto lo tenéis calculado La banca siempre gana Ojo, 15 de scrap A ver Uf La tengo calentita, eh La tengo calentita Encima está Max La edad de Willy, las tenemos calientes Dios mío ¿Has ganado? Me ha tocado, 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 me ha tocado 660 ¿Quieres? Toma, toma, toma Yo lo que quieras Toma Oh, oh Gracias Oh Como un revólver Mira ahí Ahora sí, empieza lo bueno Nia Dime, dime Nia, te lo prometo que si rasco, te lo doy Dale, dale Y si no, pues bueno, no pasa nada ¿Quieres? Ahora te pido, después de esta Si gano nada No No, eh, soy un proazo Soy un proazo Vaya Oh, oh, oh Vale, el 3 Ricoy, Ricoy Buenas Ricoy, una cosa ¿Te acuerdas del revólver que me has dado? Sí Fue salir de la zona segura, bro, me quedé sin nada, mírame Estoy bien pelota, Ricoy Estoy, claro No sé si tienes por ahí 20 de scrap Tienes un poquito de dinero 20 de scrap Todos tenemos scrap Menos yo ¿Ya ves esto? Sí ¿Dónde se ven? Ah, ¿se ven de aquí? No, porque no hagas Permiso nada No pasa nada No pasa nada Tú eres una buena persona Ahora no, porque está el mercado Pero en un momento Aquí están todos los ludópatas, ¿no? ¿Cómo lo sabe? No No sé cómo se mete ahí Porque aquí yo me saco mis 200 de scrap Cuando vengo aquí Y luego a la ruleta Ostras, ostras Vale, este me empieza a gustar a mí Mira, ya puedes, ya puedes A ver, a ver ¿Qué lo meto aquí? Cualquier número te va a dejar solo 9 Nada más, no te pidas más, eh No, no A ver En el número escriben muchas nubes Por poner un ejemplo Y te pondrás lo máximo que te pones Pero me voy a comprar Y le das a cortar Vale, comprar Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Y esto es Un dinero de caballo gratis ¿Qué quieres? Dios, Nia Vale, toma La mitad de mis huesos ¿Tal? ¿Al compó? Gracias a todos Si, tampoco tengo mucho más Y una lata de atún Cuando quieras venirte a visitarnos Estamos en F10 Estoy con Aroya F10 Vale, F10 Vale, F10 Pero no me matéis rata Si voy, eh Tenéis cuidado No, no, hombre No, no Pero pilla la lata de atún Que es una Mira, mira Ah, no lo he visto Mira, mira Ya puedes otra vez darle Ya no tengo más No, no tengo más Lo he vendido todo Sí, sí, no te preocupes Ostras, no Bueno, a ver si me lo das Acaba yo regalado Que lo cagan, que lo cagan, Vegetta Que tengo 2.000 de fertilizantes Esto lo cagan Que tiene 2.000 de fertilizantes No muera No muera No muera No muera No te queda nada Esto está roto, eh, Nia Esto está roto Voy a la hidropatía, eh Dale, dale No, no, esto No, no, esto No, no, esto Toma, no, no Cuanto haya reinicio Que no creo que aguantes tanto son Toma, Willy Toma, Willy Toma, Willy Por no dármelo, Willy Por no dármelo Ojo, ojo 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 ¿Y esto? Ojo Ojo, el 10 Bueno, que salto más raro, Adá, ¿no? Uff He doblado, he doblado He doblado Toma, Willy Nia 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 Gracias, gracias Dile que te cante, dile que te cante más Que te cante más, Nia Cuando quieras otro canto, sí Tarda un poco más en dachelo, Nia Un poquito más En cuanto salga Que va a estar caliente Entro yo En cuanto salga Que va a estar caliente Entro yo No os preocupéis Gracias, Nia, gracias Cuidado Cuidado, chavales Hemos venido a jugar, eh Que no toque el 1, eh Aviso Yo le he metido al 1 Meterle a todo menos al 1 ¿Vale? Si gano yo, recuperamos Y si pierdo yo, ganáis vosotros Vale Yo le he metido a los otros Tiene el precio afuera 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 Tiene una propina A Willy No le está tocando nada Eso significa que Que me va a tocar de todo, eh Oye ¿Qué le pongo? El 1, el 1, el 1, el 1, el 1, rico Ahí está en la buena Tengo 260 Esa, eh Ojo, pero Es que, mira ¿Qué le pongo? ¿Aquí está lo haces? Pero, pero, pero Vegetta, ¿qué ha sido eso, tío? ¿Ha sido flash, bro? Me lo has dejado calentita Me lo has dejado calentita Sí, no, no Yo estoy mirando de reojo Digo, ¿qué pasa aquí, bro? Rico, y la máquina está entrucada Está mal Es que me lo había dejado calentita Esto está trucadísimo Muy buena pinta, eh Coda, has robado la maquinita Rico, y abro ticket Abro ticket en esto En Discord, eh Que la máquina va mal, tío Las máquinas están trucadas Abre ticket Y di que nos devuelvan los 1,500 de scrap Que hemos perdido Por favor, por favor Mira, si ha apostado el tico Creo que ha apostado Yo no, yo no Ahí va ¡Toma! Nunca 1, 3 Nunca 1, 3 Yo he apostado 1, 3 Ya está a puntito Estás mirando, eh ¡Bingo! Cuánta presión aquí Cuánta gente mirando Parecéis las viejas de los casinos Sois las viejas de los casinos ¡Vamos! ¡Bingo, bingo, 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 muchachos! Tío Es verdad ¿Ha salido el 1 otra vez? ¿O el 3? No, sí ¡Uy! 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 ¡2, 7! Saca lentito el 1 Le meto all-in Le, 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 le voy a meter al, yo le voy a meter al 20, creo, ¿eh? Metele al 20, yo le meto al 1 Yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy 20, ¿eh? Yo estoy dentro del 1 ¡Métolo! Por favor, que salga el 20, por favor Necesitamos remontar esto Vamos, 20 ¡Vamos, S7, S7, S7! ¡Uf! ¡Vamos, S7, S7! ¡Me cago en su padre! ¡Qué robada! ¡Qué robada! ¡Vamos, está parado cuando está al lado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vamos, poquito a poquito! ¡Vaya te gusteada, chaval! ¡Siguiente! ¡S7, S7! Yo, yo, yo he empeñado hasta mis armas Con eso te lo digo todo ¡No creería! ¡Tengo unos chips! ¡Nos vamos a morir de frío, ¿no, Rico, hoy? ¡Sin ropa! ¡Hostia! Eh, sí, seguramente ¡Uh, recicla eso! ¡Esto podemos ir a... ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Está aquí al lado! ¡Está aquí! ¡Está aquí en el culo! ¡Claro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Al fondo derecha! ¡A ver, qué vida! ¡A ver, qué vida! ¡A ver, qué vida! ¡Oh! ¡HB! ¡No sé qué hacer! ¿Qué pasa? ¡Eh, Willy! ¡He apostado, he apostado! ¡Chicos! ¡Dos 7s, eh! ¡A punto de uno más! ¡HB! ¡Oh! ¡Tío, tenía dos 7s en vez de... ¡Uf, casi! ¡Ah, sí! ¡Buah! ¡Tres 7s hubiese sido espectacular para recuperar lo que a Lesslie ha perdido! ¡Sí, sí, a Lesslie! ¡1250 Willy, tío! ¡Mala! ¿Qué se podía hacer con eso? ¡Soy un idiota, tío! ¡Encima lo necesitamos para el banco de trabajo de nivel 2! ¡Hay que conseguir Scrap! ¡No! ¡A Lesslie tiene 13 horas para recuperarlo, eh! ¡Voy a meterlo, eh! ¡Voy a meterlo, eh! ¡Pero, ¿cómo que yo? ¿Todos? ¿Lo he repartido entre todos, eh? ¡No, pero... ¿Lo has repartido entre todos, eh? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cuando se han dado el dinero y de repente se han caído 250 del cielo, nadie se ha quejado, eh! ¡Nadie ha preguntado! ¿Estos 250 de dónde salen? ¡Este dinero pensaba que te había dado rico y para quemarlo! ¡Claro, claro! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme! ¡Chavales! ¡Le vamos a meter todo al 20! ¡Vamos a 60 Willy! ¡60! ¡Vale! ¡Esta es tu momento! ¡Madre mía! ¡Llega a caer el 20 y me pegue un tiro, eh! ¡Estamos dentro, eh! ¡Venga! ¡Vamos con todo! ¡Estamos dentro! ¡60 en el 20! ¡Tú también lo tuvió, Ricoy! ¡Vamos con todo, gente! ¡Vamos con todo, gente! ¿Lo meto al 20 o al 10, por si acaso? ¡Aquí lo ganamos o nos arruinamos! ¡Venga, 27 al 10! ¡Serían 370! ¡Esa es la actitud! ¡Aseguramos! ¡60 al 20! ¡Escúchame, escúchame, escúchame, si perdemos, si perdemos, tenemos que irnos, tenemos que conseguir 500 de chatarra de aquí para mañana, que no tenemos para hacer el semi mañana. ¡No! 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 ¡Alervi! 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 ¡Yo te prometo! ¡Qué cerquita! ¡Qué cerquita! ¡Tú también! No me quedé hasta si tu Fourpa fuera Postarricoy! ¡asketall fortificio! Oye Vegetta ¿Cuántos craft tienes? ¿¡Tú, quito 50? ¡Vegetta me quitó el sitio, bro! Y no se va de ahí ni queriendo,看ey... Pero lo que gano lo invierto, y así sucesivamente. A ver, vamos a ver esos ¡3,7! ¡Aa ! ¡400! ¡No... ¡15! XÉPHASE Pues nada, no está liado ¿No? ¡Yo me voy para casa! Y voy a empezar a jugar a este juego y eso. ¡Aquí en la casa, vamos para casa! esperaos, esperaos me quedan tiraditas me quedan tiraditas todo al 20 o nada no, es que ya he metido todo aqui que os iba a decir chicos, chicos, escuchadme si lo hemos escuchado que no puedo sacarlo que ya lo he invertido aqui dentro que si, pero que ya lo he metido aqui que no se puede que lo que ya ha gastado vale, pero tengo unas tiradas que se mantienen tío, pero ya estaba calentita ya estaba calentita que me lo prestas un rato, me lo como y no digas tengo hambre bueno crees que va a pasar eso afuera hay mucho malvado intentando rascar me voy a rascar un poco ah oh, oh, oh espera que yo meto tambien ah, vale me he metido 6 al 20 vegeta, ojo eh no te lo puedo decir no sabemos ni tampoco el numero como le gusta escucharemos soy misterioso escuchare el chicle o no esperemos el chicle señores, no vicies mucho mas buenas noches buenas noches chao, chao dios te bendiga buenas noches va un poco lento el caballo oye, porque no tira la rueta o que pasa ya va, ya va ya va, ya va ya va, ya va el 20, el 20 el 20 el 20 pero que no sabemos a que ha apostado hasta que no suene no lo vamos a poder no, no va a sonar no, no va a sonar bueno pues a casa a casa, a casa el bus de los perdedores no, no, el coche Alexi 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 estoy viendo si alguien se ha dejado un poquito aquí nadie se ha dejado nada nadie se ha dejado nada con lo feliz que estaba yo con mis cosas mas rico ahorita y mas rico el coche tío jaja, el uber ahora saldrá el 10 el 10 el bus el 2 voy voy suban ven, ven, ven ...que pasa yangner ove esta? espera and ai esta el bus espera esper mas que el bus no sera esperes e que termos un ultima change ven aqui toma aqui Lo hemos intentado No se puede saquear, ¿no, Vegetta? Las intenciones eran las mismas, ¿eh? Sí, 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 pero... ¡Hombre! No ha sido posible, no ha sido posible, la verdad Bueno, no, tengo 21 Tengo 21 de scrap, Willy Aquí, Willy, Willy, aquí me ha dicho Chicos, chicos, me ha dicho Nia Que aquí, ella tiene dos mil y pico de fertilizante Y lo vende aquí y se forra Solo hace fertilizante Aquí yo tengo algo de fertilizante Solo hace fertilizante y lo mete aquí, ya saco Pa, 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 pa Yo tengo 13, yo tengo 13 Yo tengo 21, ¿eh? Mira las paredes Las paredes que tú usas El Fortnite 75 de scrap No se le puede saquear No Chicos Ah, está aquí, está aquí, Rico, y tú, míralo Se ha matado aquí la torreta Bueno, todo al 20, Willy Todo al 20, 21 al 20, ¿eh? Son... Son... 400 millones Cuatrocientos, ¿no? De todas formas, tengo una idea Y si vendemos la furgoneta Y si vendemos la furgo ¿Dónde no la compran? No llega, tío No llega, tío ¿Dónde podemos venderla? ¿Dónde no la compran, eh? ¿Dónde no la compran? La podemos vender, espera Yo creo que se puede vender, eh Y la tengo calentita, eh La tengo calentita la ruleta Yo la vendería Esta ruleta está calentita Yo la vendo Yo la vendería A mí me gusta ir a pata Vended esa caravana A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, 1250 O O por 500 Y hacemos un por dos rápido Pero es que 500 1250 vale una metralleta, eh Yo creo que Podemos rascar algo más por esto, eh Pero se lo vendería por 1250 Y le podemos vender la típica de Es que vale lo mismo esto Que la metralleta ¿Sabes? Y esto es Por joder, chaval Esto es otro puto rollo, ¿sabes? Que lo hemos encontrado Y esto cuesta, esto cuesta Mira, si está aquí detrás Y todo Mira, mira Tenemos gente aquí en la caravana ¿Qué tal, Delick? ¿Te gusta nuestra caravana? ¿Cuánto cuesta esto, Stax? 1250 para ti, Delick Oferta Pues que me pilla ahora mismo Tengo solamente 500 de Scrap ¿Qué me podrías dar con eso, Stax? Hacemos negocios Te puedo prestar al Willy Media hora que farbea muy bien Por 500 de Scrap No me convenció mucho, Stax, pero... Dame más, Stax, dame más Que son 500 Quiero más Quiero más esclavos Más esclavos Imposible, imposible Imposible Hay muchos 500 de Scrap, ¿eh? Es que son muchos de Scrap Tenemos buena manganza 528 Eso es mucho Uff Qué de cosas podríamos haber comprado A lo que hemos llegado, efectivamente, gente A lo que hemos llegado A lo que hemos llegado No puedo pagarlo No tengo suficiente caca No tengo suficiente caca Bueno, me voy Me voy a dormir, chavales Que ya es hora Eh, chicos Yo me voy a dormir, ¿eh? Me voy a llevar Me llevo la furgoneta Eje Pero vete a casa, ¿eh? A dormir Aquí no puedo quedar Sí, aquí me puedo quedar A dormir, ¿eh? Yo me quedo a dormir aquí No os preocupéis Voy a dormir Venga, Willy Que está calentita A ver si lo sacas Vale, chicos 25 25 Se toma Frank Chicos Aquí me quedo Donde la ruleta ¿Vale? Acordaos Aquí Lo voy a dejar Vegetta Vegetta Vende la escopeta Chicos, por favor ¿Qué tonterías decís? Vamos a intentar, ¿eh? No al juego No al juego All right Buenas noches Me voy a la cama Buenas noches Buenas noches Un fuerte abrazo Aquí no Vegetta Ya ves que Ahí no Aquí sí Aquí no Aquí ¿Qué? ¿Qué me dicen? Vegetta, Vegetta, Vegetta Willy, le he metido todo al 20 ¿Qué? Hay que ir Vegetta, que hay que irse Hay que irse en... ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Cómo? ¿Hay que irse dónde? Hay que irse, Vegetta ¿Por qué no me puedes conectar aquí? Vegetta, vámonos ¿Pero por qué no me puedes conectar aquí? No, no, no A casa, en casa ¿Que no te pueden lootear aquí? En casa, claro Te van a quitar todo Que no, que no Mira, mira esa mochila Mira esa mochila No pueden lootearte Pero desaparece Que desaparece el loot ¿Pero y mi cuerpo? ¿Me añado un desaparece? Venga, vámonos Vámonos, por favor Bueno, tú No, no, que espera Que me he metido al 20 Tomás, tomás mis cosas Tomás mis cosas Por si no aparezco Tomás, tomás, chicos Que no, no, que nos vamos Que nos vamos Ya, pero que yo me voy a dormir Que yo me voy a dormir No, me lo creo ¡No! ¡No! No puedo creer ¡No! ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado! ¡Es el 20! ¡Me lo ha dado! ¡252! ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado! Frank, ahí está Esta ruleta Frank La traga perras Está a punto de soltar El 3-7 ¡Vamos! ¡Tobar, tomar, tomar! ¡Tobar, tomar! ¡Tobar, tomar! Estamos, estamos Estamos ¡Vamos! Venga, chavales Que sale el 7 ¡Triple 7, eh! ¡Triple 7, que se viene! Remadón Dice algo Y no saben que me lo estoy gastando en la traga perra Remadón Y me lo estoy fundiendo aquí en las traga perras He metido todo He metido todo El remadón El remadón ¡Otro vete! ¡Otro vete! ¡Otro vete! ¡400! ¡400! ¡400! ¡400! ¡400! ¡Ludópatas! ¡Laaaa! ¡Hola! ¡Qué remadito! ¡Hola! ¡Qué remadita! ¡Qué remadita! ¡Úajos, chavales! ¡No, chavales, que me voy! Toma, Willy, toma Dietero ¡Willy, baja! ¡Seguro que te va a dar! ¡Sí! Estoy terminando de tirar todas las que tenía aquí para el triple 7 Ah si no se ve Tengo que verlo desde aquí porque no me congelo No lo estáis viendo Estoy yo aquí, estoy yo aquí jugando Sin que veáis nada Yo mi bola, sabes? Bueno, yo tengo mis cosas que hacer Como si no estuviese en directo Vosotros a lo vuestro Cada loco con su tema Tengo 500 Tengo 500 Venga 60 que subo chavales Voy con todo Que castañazo le he metido, toma Willy Frank va a salir el 1 Frank Frank va a salir el 1 Frank va a salir el 1 Vale, vale Todo menos el 1 Tengo puesto Va a salir el 1 Lo tenía puesto todo menos el 1 Lo tenía todo puesto Todo menos el 1 Va a salir el 1 Frank te lo digo Que te diga Willy como estoy de suerte últimamente Dios mio Dios mio Que toque algo que no sea el 1 por favor Algo que no sea el 1 Si 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 El 1 Te ha tocado Willy, has metido al 1 no? Si Os lo he dicho, sois tontos Oh my god Os lo he dicho Frank No me habéis hecho caso Como siempre Como siempre Haciéndome perder dinero Trae esas fichitas Que esta traga perra no se No se saca el triple 7 solo No Toma, toma, toma Has frio todo No, todavía sigo mirando Tengo, 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 tengo Pialo, pialo Willy, pialo Chicos Chicos El 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 3-7 VAMOS 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 Mil 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 ¿Como que mil? Mil, mil Mil Puuu 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 Triple 7 Puuu 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 Ahora si Os lo he dicho Os lo he dicho No confiabais en ratas ponzoñosas No me lo creo Es que te has guardado los mil Guarda los mil Hombre claro que los guardo Pero vamos a seguir Venga Chavales Tengo mil quince Tengo mil quince Me estoy muriendo de frio DADME DADME VUESTRA EQUIPACION DE POBRES Venga Aquí hay vegetales al fuego Al fuego Al fuego LAMENTABLES DADME DADME COMIDA Anda Venga DADME BISTEC BISTEC Todo con los dos ventes Y luego de ahi hemos rascado Cuanto nos quedaba De 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 scrap Ostras 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 tu Ostras tu Que lo he puesto Que lo he puesto Que lo he puesto por el global Bueno pues Ah bueno pero ha puesto triple siete Vamonos que nos quieren robar seguro Ahora si que me he quedado sin Vamonos 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 con los mil y pico Ostia que forrada Ah La has echado Ya me he quedado sin Alguien quiere un transporte Como saben que tenemos dinero Y ya quieren Transporte Deje 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 Que? 500 al 1 Toma toma 500 al 1 Se viene calentada 500 al 1 No 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 500 al 1 Venga 500 al 1 Ponte ahora Monte ahora Mete 500 Lo has apostado tu no? Porque ya he apostado otros 500 al 1 No 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 Tú no 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 Tú no te ha dado tiempo Tienes tú solo ¿Has apostado 500 al 1? Si Al 10 Has perdido 500 Vale Vegetta Tiene que ver Vegetta has apostado? No, menos mal Vale escúchame No, toca el 1, toca el 1 Apuesta como tú los quien has apuestado Pero yo le metía un poloncho de 500 al número que tú quieras No nos lo digas No nos lo digas, Vegetta ¿Qué ha puesto, qué ha puesto? Yo qué sé, 500 O sea, 500 al 1 400 si le metes al 3 200 si le metes al 5 100 si le metes al 10 Y 50 si le metes al 20 Elige tú la cantidad Si nos toca ese número lo llevamos a 1000 Vale, espérate Vale, chavales Voy a meter 250 ¿Todavía no? Venga, sí, ¿se puede todavía? No lo digas, no lo digas, no lo digas Escuchamos el sonido, no lo digas Vale, no he podido meter a nada No he podido meter a nada No he podido meter a nada El 10 Oh my god No me las ha gastado 10, ¿no? Eh, no, él no No A ver, recuérdate que los 500 Baja el 1 Bueno, mete lo que quiera Que meta lo que quiera Claro, claro, claro Que mete lo que tú quieras, Vegetta Lo he metido Nosotros solo escuchamos el chicle 20 segundos quedan Ya está metido, eh Vale, vale No sabemos el qué Por eso Agustó, Agustín Se puede venir, eh Como sea el 1 Y suele chicle Bueno, lo que sea Lo que sea Nos borramos Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Cuidado el chicle Aquí, aquí, aquí Pégate, pégate a eso Pégate, pégate Chemos Escucha cómo suena No, tío No Era el 10, tronco Por 1 Era el 10 Bueno Tenemos 765 765 765 No, no, no ¿Has metido 300 al 10? Sí Y vamos a por todas Nos vamos ya, ¿no? Sí, sí, ya está bien Está bien, está bien Nos hemos llevado Chalme, vamos ¿Qué? Va a escucharme Hay que guardar 500 Los otros En plan Vale Es decir Los otros, Vegetta Elige otro número Méteselo todo Al que tú quieras 500 guárdalos Corre, corre, corre Venga, venga A la que tú quieras Venga No me ha dejado 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 Vale, vale, vale Vale, vale Había apostado al 3, eh Había apostado al 3 Había apostado al 3 Había apostado al 3, a ver si sale Había metido al 3 Vale, vale Uf, pues menos mal El 10, tío, ahora Menos mal Voy al 3 Voy al 3 No lo digas No lo digas No lo digas Sí, sí Lo digo Porque antes no lo he dicho Y no ha salido Le he metido al 3 Sí, al 3 Y le he metido 191 Ya está Que sepa Frank Que yo me había ido con mil, eh Tan a gusto Pero Y le he metido Y le he metido al 3 No, no, no Te habías ido Te habías ido Te habías ido a dormir Como un perdedor Con 0 Con 1.500 Ese iba a ir a asomar Es verdad Iba a desconectar aquí Aquí va a haber un perdedor Y ahora está ahí Sentado como un señor No me veo No me veo Dame, dame una desangraza No, tío No Era el 3 Era el 3 Era el 3 Vale, chavales Nos vamos Está bien Con 500 va Oye Y que hemos sacado Y que hemos sacado el 3, eh Hemos sacado el 3 Digo, el 3-7 El triple-7 Ha estado muy bien, eh Ha sido la polla No sé cómo se sale José, esos 500 Quedan al 1, eh No veo nada, chavales 500 alumnos, ojo, eh Nos vamos a joder A esos 500, eh Salve, 500 alumnos O nos desconectamos Ya le vi No nos habla más Que conduzca a otro Que conduzca a otro Que me tome unas copas de más Que me tome unas copas de más Y ahora no quiero Voy rico Hoy nosotros nos sacamos 500 alumnos 500 alumnos O nos desconectamos aquí los 3 Nos perdemos Nos perdemos Perdemos todo Venga 500 alumnos 500 alumnos No mamás 500 alumnos A ver, puedes apostar lo que quieras, eh Nunca lo sabremos Puedes apostar uno Claro Si yo me voy a dormir 500 alumnos Y aquí paz y después Ojo, dice el héroe que tenemos un minicóptero ¿Cómo? Es que venga por nosotros Un minuto Que solo nos queda esta tirada Para bien o para mal Nos vamos con lo que quede 574 alumnos Venga, con todo 57 segundos 574 alumnos, eh Venga Hemos venido a jugar O no Hemos venido a jugar No, no, no Estamos dentro Escucha el sonidito Escucha el sonidito Hemos venido a jugar ¿Aquí se viene a jugar o no se viene? Con un par, chavales Así es Hemos venido a jugar Aquí no se viene a parquelear Se viene a jugar Si se saca el triple 7 Es apuesta el triple 7 ¿Quién es el chico con el camión? Que está chocando todo Nosotros Venimos de perder mil de scram Los ganadores de la roneta de la fortuna Venga Con un tiro horrible Vamos ahí Venga, venga Debe a seguir por ahí Ahora sí, eh, chavales Vamos a contárselo a Levi Vamos a contarle a Levi lazaña del triple 7 Vamos, que le decimos Le decimos Le decimos que no hemos perdido todo Y luego le decimos que es broma Eh, pero esto es una muy buena Muy buen consejo para los chavales Que nunca se gana en las apuestas Claro, claro Podríamos habernos ido con mil Sí Pero nunca se gana Nunca se gana Porque siempre tienes un colega como Frank Que te invita Es verdad, es verdad Siempre hay alguien que Da igual En este caso ha sido Frank Pero otras veces podría ser otro Pero por lo general, chicos Siempre Frank Por lo general Siempre Frank Sí, sí, es verdad Sí, sí Pero Willy tampoco se queda No, 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 es verdad Hombre Que me lo diga el Willy La verdad que me parece bastante Brandon Nosotros solo hemos apostado A aquello Que nos podíamos permitir Perder Eh, porque de verdad La riqueza está En la amistad Eh Y eso Está dentro de este coche Nosotros Nos podemos permitir Perder Nos lo podemos permitir perder Porque ahora lo cochiga el Elby Exacto A ver si vais a pensar Que Elby no va a estar trabajando Todo el día Para conseguirlo Pues por supuesto A ver si pensáis Que aquí Yo ya he hecho mi trabajo Que es ganarlo Frank ha hecho el suyo Que es hacer que lo pierda Y Willy el suyo Que es Eh, motivarnos Para saber que todo está bien Y ahora Elby Pues tiene que volver A recuperarlo Cada uno Hostia Willy Macho Tú sí que no sales ganando nunca Eh No sales ganando Ni una puta vez Eh Solo en la vida Solo en la vida Solo en la vida La vida Hostia 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 La montaña Hostia Hostias 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 Eso pita 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 Que si pita Seguro que Que la montaña baja Pita la montaña Para que se baje Para abajo No Camaca Vamos Vamos Espérate Que todavía perdemos el coche Efectivamente Efectivamente Estamos perfectos Estamos perfectos Empujad Estamos ya Nos vamos Willy De hecho yo El camino Difícil Por supuesto Pues esperemos Pero el paso Que lleva esto Va con scrap Si De hecho Os iba a decir He metido mis últimos scrap En repararlo un poquito Literalmente Vamos con cero Literalmente Vamos con cero Mira que me iba a dormir Bueno Willy Me iba a dormir Con cero Y me vuelvo con cero De hecho De hecho Juraría Que me iba a dormir Con alguno de chatarra Mas juegue Fran le hemos dicho No beba a Fran Otra cosa Que consejo Para los chavales Si bebeis Lo veis No tenéis que conducir Porque mira a Fran Como lleva el coche Si no soy yo Que hijo puta este Vamos a llegar Sin dinero Sin coche Y poco se habla De la muralla Que hace tío Que desastre Que está haciendo Colega Me voy Me desconecto Mañana me levantaré Seguiré en el coche Que aún no estaré en casa No Este coche está a punto De reventar Espera 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 Tira para la izquierda Se está yendo Para el mar Es para la izquierda Tengo que abrir yo el mapa Tengo que abrir yo el mapa Vamos Ah vale Ahora lo entiendes Para la izquierda Ahí recta Tira a casa de Reborn Y esto Y nos metemos Ahí dentro Con el coche Modo atracos De joyería Aquí a la derecha No Espera Si se rompe Esperate Esperate Tranquilo Si no llegamos A la casa Y no tenemos dinero Sopla 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 Me cago en la leche No tenemos scrap No va tío No va tío Empujamos Empujamos Lo llevamos a casa No Engine Pro Empujamos Empujamos Lo llevamos a casa Empujones Madre mía Hemos perdido El dinero Hemos perdido El coche Empujones Empujones Tú como este Como estén estos Los del tejado Los camperos del tejado Los camperos del tejado Van a flipar Gasta comida Gasta mucha comida Empujar Si me da igual Gasta mucha comida Empujar Pero maga No nos dispara A nadie Es puta vergüenza Tío De verdad Es que de verdad Que puta vergüenza Tío Conmigo Es que nos vea Tío Hemos perdido Esto es como un Tesla Ahora se recarga Esto cuando baja Se recarga Ahora un poquito Para la derechita Alza aquí Tío Y ese helicóptero Aquí está el helicóptero Aquí ha caído Pero hombre No le damos Lo suficientemente pena Tío Escucha Pues yo he llegado a casa Pues yo Yo he llegado a casa Yo he llegado a casa Por favor Que vengan con helicóptero No Han matado a Fran También ¿Dónde está el coche? Mira a casa ¿Qué te contamos? Que te contamos La masterplay Se llama Iría por mis cosas Pero es que no tengo nada Mira un poquito De trigo El maíz de este Fijaos que ya me iba a ir Al camin No Otra puerta ¿Qué es esto? Otro muro Un doble muro Va a hacer a Lesslie Ah Siguen vivos Voy para allá No llevo nada Yo voy con lo opuesto Para dar apoyo moral Mira estas calabazas ¿Cómo se nos está liando la noche? Que yo ya tenía que estar dormido Dos hijos de la gran puta Dos hijos de puta En helicóptero Joder Nos reviente Mira el vegeta Oye Deje Hay poker Hay poker en el este Este señor es Corco Mírale Este señor que te ha matado ¿Por qué me han matado? Hombre Lo he matado yo Lo he matado yo Lo he matado yo Hola muy buena Magic Pereira Bueno Muy buenas Un placer Hola Hola Joder Menudo día hemos tenido En cuanto te matamos En cuanto te matamos Nos hemos arrepentido Vegetta Nada nada Ni te preocupes Si es lo último Es lo último que me quedaba por perder La vida Ni te preocupes Aquí viene a Lesslie A ver como le he contado Ya se lo he explicado Ya se lo he dicho Bueno 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 Los malotes del server Pero bueno Son de paz Son de paz Los bad boys Los bad boys Que noche Estos son los malotes Cuidado Que noche de juegos Chavales Que noche de juegos Que miedo das tu eh Ricoy Hemos sacado Ricoy Hemos sacado el triple 7 eh Ya Y el Scrab Donde esta No no El Scrab Lo hemos apostado luego Y lo hemos perdido Nos hemos calentado Nos hemos calentado La ruleta Yo no eh Ha sido Frank Que me ha dicho Venga Venga 500 a un numero 500 a otro La mítica calentada Si 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 Sobre todo de Frank Es muy típica suya Me voy Y hemos perdido también el coche Ricoy Y bueno Y el coche También Lo hemos perdido Pero como habéis perdido el coche Pues Ha conducido a Willy Conducido a Willy Si 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 No pasa nada Voy para allá Nos vemos el próximo día Madre mía Venga chavales Se va a quedar calvo Pasen buena noche Si si Bueno Nos vamos Gracias Gracias por perdonarle la vida Muchas gracias Aunque me han matado Igual con un buen mecánico Esto se apaña Tus cosas Mis cosas Mis cosas Me dan igual Mis cosas Me dan completamente igual Si no tenía nada Si tengo Ahora más que antes No es que tengo Grasetas Madre mía Mi coche Colega Que música Me ponen Música triste Para acabar el episodio Como un poco Melancólica ¿No? ¿La escucháis? Tintintin Piano De fondo Diciendo Bueno Hasta aquí La vida de Vegetta No me lo creo No me creo Lo que acaba de pasar Será posible ¿Qué es eso Que hay ahí abajo? Un caballo Este del minicóptero Mañana Tenemos un minicóptero Cuando queramos Menudo parking Chavales Oye que día ¿Dónde está la puerta? ¿Me habéis cambiado la puerta? Ya no la veo La puerta Cuando pierdes todo Pierdes hasta la puerta Aquí está Yo metió 500 al 1 Había que hacer Ahora sí Hola Buenas noches ¿Ya has oído Willy? Sí, sí Yo iré a descansar También ya Yo también Chicos Ya llevo Llevo yo Reveal de 8 y 7 horas Esto es amazing Esto es Pero Escuchadme Escuchadme un segundito Porque Aletbi se va a quedar calvo Sí ¿Por qué no Vamos a hacer Una última rondita De farmeo Para que mañana Tengáis scrap Y componentes suficientes Para poder salir Con el tier 2 Es que mañana Es hoy Rico Acabas de perder el coche Y 1200 de scrap Ya pero No No porque hemos pillado las piezas Hemos pillado Hemos pillado las piezas No amigo No El coche se puede reparar No pasa nada Vale vale Y las fichas Se pueden volver a conseguir Eso lo hay que apostar De nuevo Tú me dejas Tú me dejas Tú me dejas Ahí Otros 30 minutitos Y te saco yo Otro triple 7 Si por eso me llamo así Vegetta 777 Te saco triple 7 Es como churros Ya ya Vale Pues buenas noches chicos Nos vemos mañana Bueno chavales A Debi Cuando entremos Queremos mil pavetes Chao chicos Venga Muchas gracias por todo Rico Chao 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 Descansad Un abrazo Chao Vale chicos Pues ahora si Hasta aquí el directo de hoy Espero que os haya gustado Que le hayáis pasado bien Me voy a dormir Un fuerte abrazo Nah Ya está Si es que esta solución Es una solución Volver a jugar Es que así se entra La ludopatía Así se entra Pero bueno Me hace feliz Saber que he conseguido El premio gordo En Arcadia Y también ahora aquí En Bellum Vegetta 777 Siempre consigue El triple 7 Un fuerte abrazo Y nos vemos Mañana con más Chao mis amores Ay que sueñacita Tengo Ay ay ay